Nero, Esparta capítulo 441 al 460 Nero de repente se dio la vuelta y, mientras sacaba su arma, miró al cielo. A unos 10 metros de distancia, un escudo cruzado brillante golpeaba a Nero a una velocidad extremadamente rápida, e incluso vio dos caras que le parecían muy familiares y lo habían asustado. Expresiones detrás del escudo. Rápido, aléjate rápido. Nero casi inconscientemente soltó el arma que apareció en su espalda y la escondió, luego rápidamente levantó la mano en una postura de captura. Vi que el escudo brillante instantáneamente desplegó un escudo de luz más grande, y los altos muros de una ciudad aparecieron debajo de mí. Claramente, algo andaba un poco mal. Pero Nero no prestó atención. Después de sentir que el poder mágico del escudo de luz se había restringido, Nero extendió las manos. Auge. Con un sonido ahogado, el escudo frío entró en contacto con la palma y una fuerza de gravedad lo golpeó instantáneamente, fue el impacto de una caída desde gran altura y no tuvo nada que ver con las dos personas detrás del escudo. Pero el impacto aún fue enorme, incluso Nero fue expulsado instantáneamente, pero su mano todavía sostenía el escudo, reduciendo constantemente el impacto de la caída desde gran altura. Finalmente, después de caer decenas de metros y tocar el suelo a menos de cinco pisos de altura, el impacto fue completamente compensado y Nero escuchó con su enorme escudo. Las dos personas detrás del escudo parecieron sentir el impacto y se detuvieron, y luego todos asomaron la cabeza por detrás del escudo y luego vieron la mitad del rostro de Nero escondido debajo de la capucha. Abrieron la boca, como si quisieran decir algo, pero antes de que salieran las palabras, Nero tomó la iniciativa y los interrumpió. Agárrate fuerte, prepárate para aterrizar. Te diré si pasa algo. Después de decir eso, sin darles oportunidad de hablar, Nero miró a las dos damas dragón que colgaban del costado de su ropa, y luego miró hacia abajo, después de observar la distancia, agitó ligeramente sus alas detrás de él y luego lentamente cayó. La velocidad de aterrizaje no fue rápida. Aproximadamente medio minuto después, cuando los pies de Nero tocaron el suelo, soltó el escudo. Las dos personas detrás del escudo y las dos damas dragón que colgaban de Nero también cayeron. Lo encuentro muy emocionante. Opis levantó su rostro inexpresivo y dijo con calma. Wayne, también siente, Winnie también lo imitó de manera decente, al ver esto, Nero se cubrió la cara con dolor de cabeza y comenzó a quejarse. ¿Winnie, no puedes aprender algo bueno? ¿Y tú, Opis, puedes por favor dejar de enseñarle a Winnie algunas de estas cosas? Mientras Nero se quejaba de Orfeo y Winnie, el duro del otro lado parecía haberse recuperado. Mayor, no, maestro, ¿estás bien? Ah, estoy bien. ¿Cómo estás, Masu? Cuando esa voz sonó en sus oídos, Nero giró la cabeza y vio a una chica de cabello naranja y una doncella escudo de cabello rosado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ritsuka? Las comisuras de la boca de Nero se elevaron ligeramente, saludando silenciosamente a Fujimaru Ritsuka en su corazón. Capítulo 693 La primera batalla después del adiós. Tú, eres el maestro y los sirvientes que vienen de la llamada caldea y tienen la intención de restaurar el orden humano, ¿verdad? Nero se cruzó de brazos frente a él y dijo con una expresión fría. Un par de ojos escondidos bajo la capucha recorrieron los cuerpos de Fujimaru Ritsuka y Masu frente a él como si estuvieran midiendo. En cuanto a Masu, todavía se ve igual, excepto que tiene un poco más de armadura en su cuerpo y no hay cambios. Supongo que ha obtenido el verdadero nombre del noble fantasma en este momento, ¿verdad? Y Fujimaru Ritsuka todavía luce igual. Después de todo, solo han pasado unos pocos meses. Excepto que la ropa que usa ya no es el uniforme caldeo blanco que usó cuando se encontraron por segunda vez, sino otro que luce perfecto. Del vestido mágico muy refrescante y hermoso, no hay cambios. Las dos personas que volvieron a sus sentidos originalmente planearon disculparse con Nero y los demás. Después de todo, de repente aparecieron por encima de Nero y los demás, y casi los golpean. Incluso activaron el noble fantasma para aplastarlos. Si a los ojos de otros, probablemente pensando que los dos están aquí para buscar riqueza y muerte. Solo Neron los conocía, así que no le importaba. Sin embargo, Neron fingió no conocerlos en ese momento, interrumpió su disculpa de manera fría y preguntó con un gesto de No te conozco, pero sé quién eres. Después de escuchar las palabras de Nero, Fujimaru Ritsuka y Masu se miraron, ambos vieron la confusión en los ojos del otro, y luego la chica escudo preguntó. ¿Eres? Al mirar la ropa de Nero y otros, realmente no se parece a la que usaría la gente de esta época. Además, la mitad de su rostro está oculto en la sombra de la capucha, por lo que es realmente difícil saber quién es esta persona. Inmediatamente, Nero miró lo que parecía una maleta en la mano de Fujimaru Ritsuka, levantó las comisuras de su boca en un arco imperceptible y luego dijo a la ligera. Digamos simplemente, es un espíritu heroico. Como no tiene amo, se le considera un sirviente solitario. Obedece el llamado del mundo y les ayuda a ustedes dos, personas del futuro, mientras salva al mundo. En cuanto a mi nombre real, lo olvidé hace mucho tiempo. Llamémosme N.S.I., Nero en realidad vino a este mundo como un espíritu heroico, no, el espíritu heroico no es lo suficientemente exacto. Hay que decir que es un agente, al igual que la familia Emilia, los hombres herramientas de Alaya, pero Nero en la organización a la que pertenece el W.S. el mundo, no las dos principales fuerzas inhibidoras. Esto puede considerarse como un encubrimiento de la identidad, una identidad otorgada por dos poderes inhibidores principales. Además de la conveniencia del movimiento, esta identidad también puede ocultar la identidad de los enemigos y las personas en este mundo, y el poder mágico de Nerón también. Se conecta a la raíz, aunque no tiene la misma función que el estilo raíz y shahua-i-ge, en cierto sentido, se puede considerar que abre el vínculo entre él y el mundo y también aumenta constantemente su fuerza. Y lo más útil para Nerón es en realidad darle un cuerpo mímico, de esta forma, aunque resulte herido, su alma no se verá afectada, puede considerarse como un cuerpo entregado a Nerón por la fuente. En cuanto a la apariencia del cuerpo, es naturalmente la apariencia del alma de Nero. Aunque el contorno es algo similar a la crema original, es más de su apariencia anterior, que es una apariencia que Fujimaru Ritsuka nunca había visto antes. Usar una capucha, además de agregar un poco de misterio, puede deberse más a la conciencia culpable de Nero. Comparativamente, Estia puede reconocer a Nero, por lo que ha experimentado varias experiencias con Nero al principio. ¿No sería más fácil reconocer a Fujimaru Ritsuka en una escena de vida o muerte? Y aquí está la asistente, Opis. Nero señaló al dios dragón infinito de la izquierda que parecía paralizado, mencionó casualmente su identidad y no se molestó en decirle el nombre del dios dragón. De todos modos, no había información sobre ella en este mundo. Luego estaba Winnie. Nero miró a la linda dama dragón con una cara curiosa, movió las comisuras de su boca, pensó por unos segundos y luego habló lentamente. ¿Esto, se considera una mascota? Después de decir esta introducción, Nero sintió que le dolía la cabeza y no supo qué diablos dijo, y Opis no pudo evitar mirar a Nero con una expresión como si estuviera mirando a su marido. En cuanto a las palabras de Winnie, no tenía idea de lo que significaban las palabras de Nero, así que inclinó la cabeza y miró a Nero, y luego a las dos chicas frente a ella. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka y Masu se miraron nuevamente, luego se rascaron las mejillas y preguntaron con cierta incertidumbre. Entonces, ¿ustedes son todos sirvientes? Llamémoslo así, incluso el propio Nero inclinó la cabeza con cierta incertidumbre y respondió. Pero basándose en las personalidades de estas dos personas, probablemente no preguntarían nada, y la reacción de Chaldea mostró que probablemente eran Servants, ¿verdad? En ese momento, Nero de repente sintió que tener un bastaje era algo bueno. Eso es todo, Fujimaru Ritsuka asintió, miró pensativamente a Nero y luego a las otras dos chicas Dragón, especialmente después de ver los rasgos de Winnie que no parecían seres humanos, no pudo evitar mirarlo unas cuantas veces más, pero no. No preguntes nada. Después de todo, ella era una Servant. Había experimentado muchas cosas estos días. ¿Qué clase de Servant nunca había visto antes? Así que Fujimaru Ritsuka lo trató como algo normal y habló. Mi nombre es Fujimaru Ritsuka y he hecho un contrato con el espíritu heroico, Gugazi estaba a punto de presentarse, pero en ese momento, Hopis de repente tiró de la esquina de la ropa de Nero, miró hacia cierto lugar y dijo en voz baja. El Sekiryutei, tiene fluctuaciones de poder mágico. Entonces, una pequeña criatura blanca apareció rápidamente en el hombro de Masu, parecía en la misma posición que Hopis e hizo un sonido muy lindo. Fufu, por un momento, todos miraron y vieron varios monstruos parecidos a leones, caminando lentamente sobre una colina no muy lejos, con dientes afilados como dagas en la boca, había un resplandor frío y oleadas de rugidos bajos de bestias salvajes sonaron en su boca. Inmediatamente después, como si hubieran visto a su presa, los monstruos extendieron sus cuatro patas y atacaron a velocidades extremadamente rápidas. La formación era como si no se hubiera quemado carne durante varios días. Maestro. Masu instantáneamente levantó su escudo para proteger a Fujimaru Ritsuka, como si lo estuviera haciendo inconscientemente, y Nero no pudo evitar asentir. No había mucha emoción en el rostro de Fujimaru Ritsuka, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de escenas, y dio la orden al instante. Mateo. Prepárate para atacar. Dicho esto, Ritsuka levantó la maleta que tenía en la mano, y la maleta instantáneamente cambió de forma y se convirtió en un boomerang. Masiu, quédate igual. Está bien. Maestro. Después de aceptar, Masu sostuvo el escudo en su mano, empequeñeció ligeramente la parte superior de su cuerpo, y salió corriendo como si se hubiera transformado en un guepardo. Fufu en su hombro saltó sobre la cabeza de Ritsuka. Entonces, justo cuando Mash estaba a punto de chocar con el monstruo, Ritsuka agitó su mano derecha y el boomerang en su mano brilló en el aire como un rayo, y al instante aterrizó sobre un monstruo. ¡No! En un instante, un monstruo que se suponía que se abalanzaría sobre Masu, fue cortado por la mitad por la afilada hoja del boomerang. Capítulo 694. Hacer trampa es genial. El boomerang transformado por Pandora continuó repeliendo a los otros monstruos, y al mismo tiempo cubrió el ataque de la chica escudo mientras aseguraba la salida. Luego, Ritsuka agregó un beneficio a Masu, y el poder de la chica escudo se fortaleció instantáneamente, un enorme el escudo de repente se contrajo. Y un monstruo se fue volando. Se puede ver que han experimentado mucho durante este periodo, e incluso su cooperación es mejor que la última vez. Kikiki, después de que Pandora dibujó varios arcos elegantes al frente, parecía haber perdido la motivación para continuar atacando, y rápidamente regresó a las manos de Ritsuka, luego Ritsuka se dio la vuelta, y Pandora se convirtió en una gadling y se paró en el suelo. Tan suave como las nubes y el agua que fluye, Lishian se arrodilló en el suelo, sostuvo a gadling con una mano y apretó el gatillo con la otra. Fuegos artificiales como serpientes brotaron de la boca del arma en un instante, y las balas fueron como una lluvia violenta, se derramó. Da 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 da. Una densa lluvia de balas se derramó sobre el cuerpo del monstruo, haciendo densos agujeros uno tras otro, y salpicó sangre púrpura. Masu cargó con el enorme escudo y corrió hacia adelante sin dudarlo, como si supiera que el ataque de Ritsuka no caería sobre él. Se dio la vuelta y usó la fuerza, y el escudo golpeó a varios monstruos como un instrumento contundente. En un instante, es como golpear sacos de arena. Y derribándolos. Se puede decir que la situación de la batalla es abrumadora, incluso si el número no es proporcional, pero bajo la intensa extinción del fuego de Fujimaru Ritsuka y la valiente carga de Masu, los más de 10 monstruos fueron aniquilados en un instante. Si se pueden dejar caer materiales, se estima que estos monstruos parecidos a leones, también dejarán caer algo de pelo fetal o algo así. Nero miró la batalla que terminó en menos de medio minuto y no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de la boca. Eres bastante capaz, como se esperaba de ti. Después de tanto tiempo, tanto Fujimaru Ritsuka como Masu han crecido mucho. Ya no son los lindos recién llegados que acaban de aparecer en escena, y Fujimaru Ritsuka ya no se esconde detrás de los sirvientes y da órdenes. Para un maestro ordinario Ritsuka con Pandora, ya se considera un muy buen poder de combate. Nero pudo ver que Ritsuka maximizaba el papel de Pandora con su poder mágico limitado, sin embargo, debido a que Ritsuka era solo un ser humano y no un mal llamado caótico, el alcance de su uso de Pandora fue eso es todo. Pero al menos es mucho más competente que Nero. Después de todo, lo ha usado durante mucho tiempo y ha experimentado muchos puntos únicos. Al ver esto, Nero sintió que había tomado una buena decisión al prestarle Pandora a Fujimaru Ritsuka, al menos ella tenía la fuerza para protegerse. ¿Por qué Fujimaru Ritsuka no aprendió conocimientos mágicos sistemáticos? Además de tener una experiencia increíble con Nero, Fujimaru Ritsuka era simplemente un ser humano común y corriente. No puede usar varios métodos mágicos para apoyar a sus seguidores como esos maestros, por lo que tener a Pandora cerca también es algo bueno para ella. Además, Pandora no es una herramienta mágica transformada por un demonio, como poder misterioso, Ritsuka Fujimaru también puede usar esta herramienta mágica, pero no es tan útil como en manos de Nero o Dante. Sekiryutei, ¿no vas a pelear? En ese momento, Opis miró hacia el campo de batalla que tenía delante, luego miró a Nero y preguntó. Al escuchar esto, Nero se encogió de hombros, luego miró hacia adelante y dijo a la ligera. Sí, después de todo, aún no ha terminado. ¿Cuál es el significado? Por otro lado, después de escuchar la conversación entre Nero y Opis, Fujimaru Ritsuka parecía un poco confundido y miró hacia arriba, Nero no la miró, solo levantó la barbilla, como para decirle que mirara hacia arriba. Fujimaru Ritsuka inconscientemente miró en la dirección señalada por la barbilla de Nero y vio más monstruos aparecer detrás de la colina. El número era varias veces mayor que antes, y ojos enormes y densos sobresalían como linternas. En el momento en que vio esta escena, la expresión de Fujimaru Ritsuka cambió ligeramente. Mashiu. Vuelve rápido. Después de escuchar la orden de su maestro, Masu ni siquiera dudó y rápidamente se retiró con su escudo en el hombro. Maestro. Hay más monstruos que antes, por favor den instrucciones. El rostro de Mateu mostraba una expresión fría, y no había rastro de la mirada gentil y suave del pasado, en ese momento era como una valquiria que había estado en el campo de batalla durante muchos años, escaneando el campo de batalla con sus ojos. Fujimaru Ritsuka frunció levemente el ceño, pensando qué hacer en su mente, pero en ese momento, Nero de repente dio un paso adelante, los miró a los dos y dijo. No importa cuántos derrotes, es inútil. El olor a sangre que emiten estos monstruos atraerá a sus compañeros. Cuanto más mates, más se volverán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mientras hablaba, Nero se detuvo por un momento y con un ligero movimiento de su mano derecha, sostuvo en su palma una espada azul de dos manos completamente condensada por poder mágico. Simplemente destruyelo sin dejar ningún residuo. En última instancia, si queremos iniciar una pelea grupal, no soy nada vanidoso. Ustedes dos, ayúdenme a vigilar a los dos pequeños detrás de mí. Después de eso, sin darle al duro caldeo la oportunidad de reaccionar, Nero pisó fuerte con la planta del pie, sostuvo la espada en su mano derecha y la retiró, luego salió corriendo como una lanza recta. ¡Ey! En un abrir y cerrar de ojos, Nero, que se convirtió en una espada afilada, corrió hacia el monstruo. La espada fantasma que parecía una espada poderosa instantáneamente atravesó la cabeza de un monstruo con una tenue llama azul. Al mismo tiempo, las llamas en el cuerpo de la espada brilló y explotó, todo el monstruo pareció estar en llamas y convertido en cenizas. Luego, sin pausa, Nero levantó el pie y pateó la empuñadura de la espada. La espada fantasma se convirtió en una flecha de la cuerda, perforando instantáneamente los cuerpos de varios monstruos, ensartándolos como un pincho. Tan pronto como Nero se dio la vuelta, pateó al monstruo más cercano a él como un camión con su pierna lanzada y con un sonido ahogado, el monstruo se convirtió en una bala de cañón y voló hacia atrás, derribando a muchos monstruos. Entonces Nero apareció frente a la espada fantasma y sostuvo la empuñadura de la espada con una mano. Las llamas una vez más se tragaron a los monstruos de cuerda. Con un fuerte movimiento, una energía de espada larga y estrecha se balanceó con llamas abrasadoras. Shua suasua. Al igual que cortar puerros, docenas de monstruos fueron instantáneamente cortados por la mitad por la energía de la espada y luego quemados hasta convertirlos en cenizas. Inmediatamente, Nero sostuvo la espada en su mano derecha y la agitó formando un arco sobre su cabeza. Las diez espadas fantasmas parecían haber sido copiadas y pegadas de la que tenía en la mano, flotando sobre la cabeza de Nero. El cuerpo de la espada translúcida ardía con fuego abrasador de fuego. Entonces los ojos de Nero se dirigieron a los alrededores y sus ojos se volvieron fríos por un momento. Las diez espadas fantasmas se dispararon en un instante, convirtiéndose en hojas afiladas sin emociones y perforando los cuerpos de los monstruos uno tras otro. Con solo este movimiento, casi cien monstruos murieron. Al segundo siguiente, Nero sostuvo la empuñadura de la espada con ambas manos. Sostuvo la espada horizontalmente a su costado. Después de meter el poder mágico en ella, la arrojó con fuerza. La espada fantasma fue arrojada como una peonza en un instante. Mientras desgarraba el cuerpo del monstruo, este rodó y se levantó una enorme ráfaga de viento. Con la espada fantasma giratoria como centro, apareció un vórtice cuidadoso al frente, y los monstruos restantes a su alrededor fueron absorbidos como si no pudieran resistir la fuerza de succión. Solo usa este movimiento para terminar con esto. Nero murmuró un poco mientras juntaba sus manos, y mientras condensaba dos espadas fantasmas más, la parte superior de su cuerpo se empequeñeció ligeramente. Morir, en un instante, mientras corría hacia adelante, su cuerpo giró salvajemente y surgió una tormenta de espadas, convirtiéndose en un tornado arrasador, dirigiéndose directamente hacia el grupo de monstruos reunidos. Squish, 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 squish. La hoja de la espada que giraba y ondeaba era como una picadora de carne, giraba a gran velocidad y destrozaba el cuerpo del monstruo, al mismo tiempo, las llamas parecían estar al tacto, devorando el cadáver del monstruo, convirtiéndolo en cenizas. Una y otra vez y no queda ni un poquito de material. Solo tomó diez segundos. Cientos de monstruos fueron reducidos a cenizas en un instante. Tal como dijo Nerón, ni siquiera les quedó la escoria. Nero se paró en el mar de fuego, dispersó la espada fantasma que tenía en la mano, se puso lentamente la capucha caída con una mano, luego respiró hondo y murmuró. Poder mágico infinito, es tan genial, capítulo 695. ¿Cuántos años tiene el dios dragón? De acuerdo, vamos. Después de regresar con la multitud, Nero se metió las manos en los bolsillos y continuó fingiendo estar tranquilo, hablando con Fujimaru Ritsuka y los demás. Ya he tapado el olor. Si nos vamos directamente, los monstruos no podrán encontrarnos por un tiempo. Para entonces probablemente ya habíamos llegado a una zona poblada. Después de decir eso, Nero miró hacia atrás, usó un poco sus sentidos y descubrió que de hecho no había ninguna fluctuación del poder mágico de Warcraft en un radio de 100 metros, y luego continuó diciéndoles tonterías a los dos. Como puedes ver, soy un sirviente clase Saber. Como un ser que cumplió con el llamado, iremos contigo temporalmente. Llámame N o Saber. Dijeron que viajaban juntos, pero en realidad era solo que Nero no conocía el camino. Aunque sabía que era era, no sabía a dónde ir y no había rastro del árbol mágico aquí. Entonces Nero fue. Planeó encontrar un lugar con rastros de actividad humana para poder obtener información. Al mismo tiempo, también quiero ver el crecimiento de Fujimaru Ritsuka durante este período de tiempo. Después de escuchar las palabras de Nero, Fujimaru Ritsuka y Masu se miraron, como si se comunicaran con sus ojos, después de un momento, Ritsuka asintió y dijo. Está bien, gracias ahora, N. Fujimaru Ritsuka dijo el nombre de manera muy familiar, sin ningún honorífico, Fujimaru Ritsuka mostró su sonrisa inocente y romántica y lentamente extendió su mano. Al ver esto, Nero se sorprendió un poco. También sabía que Ritsuka quería estrecharle la mano, así que lentamente extendió la mano y la estrechó suavemente. Un toque suave llegó instantáneamente a su mano, haciendo que Nero sacudiera la cabeza involuntariamente. Por favor, dame tu consejo. Masu se inclinó muy dignamente y dijo esto cuando Nero y Fujimaru Ritsuka se dieron la mano. ¡Hum! Pero Nero no se quedó mucho tiempo, simplemente le estrechó la mano y luego la soltó, asintiendo con la cabeza hacia los dos. ¡Vamos! Después de decir eso, Nero vio una dirección y caminó hacia allí confiando en su intuición, aunque no sabía dónde estaba esa dirección, aún así era correcto ir. Hopi y Shuinie no dijeron nada y siguieron a Nero cuando lo vieron irse. En cuanto a Fujimaru Ritsuka y Masu, se miraron y luego suspiraron al mismo tiempo. ¡Qué espíritu heroico tan misterioso! Masu dio un paso adelante, se alejó un poco de Fujimaru Ritsuka y luego susurró. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka asintió con la cabeza y respondió. Sí, es una lástima que no puedo contactar al médico y al director. De lo contrario, puedo preguntar qué clase de espíritu heroico es, originalmente, Fujimaru Ritsuka y Masu deberían haberse mudado directamente a la ciudad más grande de esta época, pero por alguna razón desconocida, aterrizaron directamente en esta llanura desierta. Al mismo tiempo, parecía haber algo mal con el dispositivo de comunicación. Contactar con Caldea. Si no hubiera pasado algo malo, los dos no deberían haber aparecido en el aire, e incluso casi golpean a alguien. Afortunadamente, este espíritu heroico desconocido no discutió con ellos e incluso conocía sus identidades. De lo contrario, las consecuencias habrían sido desastrosas. Después de todo, ofender a un espíritu heroico era mucho más incómodo que luchar contra decenas de monstruos. Sin embargo, lo más importante es que Fujimaru Ritsuka no sabía por qué, pero en realidad sentía una familiar sensación de seguridad frente a este espíritu heroico desconocido, como si pudiera hacer cualquier cosa con este espíritu heroico desconocido. Este sentimiento es muy familiar, pero no puedo recordarlo por un tiempo, tal vez sea por este sentimiento familiar que Fujimaru Ritsuka aceptó actuar con este extraño espíritu heroico. Pensando en ello, Fujimaru Ritsuka aceleró el paso, caminó rápidamente al lado de Nero, puso una hermosa sonrisa en su rostro y dijo. Un, N, por lo que acabas de decir, parece que conoces nuestra situación. Bueno, eso es correcto. Nero miró a Ritsuka que sonreía alegremente, asintió y respondió casualmente. El santo grial trastocó la era, y la persona que obtuvo el santo grial manipuló la historia. El rey mágico usó esto para crear una singularidad, destruyendo los cimientos de la naturaleza humana y convirtiéndose en la única existencia en el mundo. Tu historia casi se ha extendido por todo el salón del valor. Nero habló lentamente con cierto tono exagerado en base a los pocos fragmentos que quedaban en su memoria. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka asintió, con una mirada ligeramente seria en su rostro. Para evitar que la humanidad sea destruida, hemos experimentado seis puntos singulares en el camino, y este, será el último. Mientras se recupere el santo grial de esta era, todo llegará a su fin. No sé si fue por su edad, pero cuando Fujimaru Ritsuka dijo estas palabras, todavía había un poco de sangre en su rostro, pero su tono era realmente muy firme y confiado. Si, después de todo, después de haber experimentado tanto, es bueno tener un poco de confianza, en este mundo puede que no haya nadie como ella que reparó seis singularidades en el último año. Entonces Nero asintió con la cabeza y dijo con frialdad. Lo sé, por eso obedecí el llamado y vine a ayudar. ¿También fuiste convocado bajo la influencia del santo grial? Sin saber lo que se le ocurrió de repente, a Fujimaru Ritsuka se le ocurrió esa pregunta y la formuló. Al escuchar esto, Nero quedó atónito por un momento y luego sacudió la cabeza. No fui convocado por el santo grial. Algo como el santo grial no tiene la capacidad de convocarme. Tan pronto como salieron estas palabras, la expresión de Fujimaru Ritsuka quedó atónita, como si no entendiera lo que significaba esta frase. Justo cuando Fujimaru Ritsuka estaba atónito, Nero sonrió y continuó. Soy diferente de otros seguidores. Ni siquiera se me puede llamar un espíritu heroico. Solo soy el agente del mundo, respondiendo al llamado para resolver las crisis en este mundo. Deberías conocer al espíritu heroico en Illa, ¿verdad? Fujimaru Ritsuka asintió. Ella todavía sabía sobre el espíritu heroico en Illa. El arquero que conoció en la ciudad de Fuyuki era él, y luego también leyó la información sobre el espíritu heroico en Illa en Caldea. Este espíritu heroico lo que es especial es que no es un ortodoxo. Espíritu heroico, y su presencia ni siquiera está impresa en el asiento del espíritu heroico. Es un falso espíritu heroico llamado guardián, pero tampoco existe en la historia correcta de la humanidad. Estoy en una situación similar a la de él, pero estoy más avanzado que él. Nero sonrió y dijo esto como si estuviera engañando a Fujimaru Ritsuka. Él no es de este mundo. Naturalmente, no puede existir en la historia humana de este mundo. Incluso si muere en este mundo, no puede convertirse en un espíritu heroico. Por lo tanto, a lo sumo, es como un socio justo de la familia Emilla. La identidad de este agente engañó a Fujimaru Ritsuka. De lo contrario, cuando necesite preguntar sobre su verdadera identidad, su nombre real, etc. Nero no podrá responder fácilmente. Después de escuchar la respuesta de Nero, Fujimaru Ritsuka se quedó un poco en silencio, como si no supiera qué decir. Luego miró a las dos personas que la seguían y que parecían ser varios años más jóvenes que ella. Opis de dos años y Winnie no pudo evitar decir. ¿Qué pasa, con estos dos niños? ¿Son iguales que tú? ¿Ellos? En realidad no, deberían ser similares a ti. Son personas que estuvieron involucradas accidentalmente en esta era. Se irán cuando todo termine, así que seré responsable de cuidarlos antes de eso. Nero también miró a Opis y Winnie, luego se volvió hacia Ritsuka y dijo. Pero no los mires como si no fueran muy viejos, pero el negro probablemente vive más que la historia de la humanidad. Nero simplemente se rió entre dientes y dijo algo que dejó atónita a Ritsuka Fujimaru. De hecho, este es el caso. Como dios dragón que nació en una grieta dimensional, se estima que su verdadera edad es comparable a la edad de la Tierra. Comparada con él, la historia de la humanidad es realmente un juego de niños. Sin embargo, Nerón no se atrevió a decir esto. Si Fujimaru Ritsuka supiera esto, probablemente se sorprendería aún más. Nero sonrió y luego miró hacia adelante. No mires lo pequeña que es. Si luchamos contra ella, es posible que ni siquiera pueda derrotarla, si fuera una pelea de vida o muerte, Nerón probablemente podría derrotar a Orfeo y herirlos a ambos, pero Nerón realmente no tenía ninguna posibilidad de derrotar a Orfeo en un simple combate de sparring. Justo cuando Fujimaru Ritsuka todavía estaba sorprendida por esto, Nero de repente agarró su bufanda y gritó. Cuidadoso, en un instante, Nero levantó a Fujimaru Ritsuka, y al segundo siguiente una figura cayó repentinamente del cielo y golpeó el suelo con un grito. Capítulo 696. La hermana Rin cae del cielo. Una figura trazó un arco recto a través del horizonte como una estrella fugaz. Finalmente, acompañada de varios sonidos de esta a punto de golpear. Y se acabó, se acabó. Aterrizó en el suelo de una manera hermosa. No muy suave se dibujó una zanja severamente en el suelo y, al mismo tiempo, el cielo se llenó de humo y polvo. El lugar donde aterrizó por primera vez esta figura era exactamente donde estaba Fujimaru Ritsuka, afortunadamente, Nero lo alejó, de lo contrario Ritsuka probablemente se habría convertido en una estera humana. Si Fujimaru Ritsuka tuviera un cuerpo pequeño para enfrentar el impacto del oponente, probablemente sería bastante difícil. Y Fujimaru Ritsuka parecía tener una premonición de lo que habría sucedido si Nero no lo hubiera tirado así, y mostró una mirada de sorpresa. Una estrella fugaz apareció a plena luz del día. Es realmente un espectáculo. Nero bajó a Ritsuka Fujimaru con una media sonrisa y dijo en tono ligeramente burlón. En el humo y el polvo que no se habían disipado por completo, vi una figura sentada lentamente con el rostro cubierto y, al mismo tiempo, seguía murmurando en voz alta. Huele, es realmente demasiado, es rey impotente, luego cuando el humo y el polvo se dispersaron, vi a una chica muy recién vestida con dos coletas a ambos lados de la cabeza que se parecía mucho a un pobre y elegante diablo rojo, apareció una chica en Neron frente a un grupo de personas. La condición de esta chica no era buena, probablemente fue porque aterrizó de bruces y el aeropuerto frenó, su parte superior del cuerpo estaba gris y cubierta de barro, se veía tan miserable como podía. En el momento en que Neron vio este rostro, pareció recordar algo, silbó y dijo algo débilmente. Uh, tengo un poco de suerte. ¿Una hermana Rin cayó del cielo? El resto de la gente también reaccionó en ese momento, especialmente el duro caldeo, quienes abrieron la boca sorprendidos, y luego Fujimaru Ritsuka preguntó con cautela. Un, ¿estás bien? ¿Cómo puede estar bien? Casi inconscientemente, la niña levantó la cabeza y gritó, luego quedó un poco aturdida. Ah, ¿de verdad hay gente aquí? Como si no tuviera idea de que habría alguien aquí, la expresión de la chica era muy sorprendida, y no sabía si realmente no lo sabía o simplemente fingía no saberlo, de lo contrario no habría dicho que estaba. Iba a golpearla justo antes de que aterrizara. Al decir esto, la niña se puso de pie, arqueó levemente las cejas y murmuró como si no estuviera satisfecha. ¿Te atreves a mirarme directamente a la cara sin mi permiso? Dime, ¿de qué ciudad eres? La niña parecía haber olvidado su postura vergonzosa en ese momento, se puso las manos en la cintura expuesta y preguntó con arrogancia. Tan pronto como salieron estas palabras, Nero no pudo evitar sentirse un poco raro, pero giró la cabeza y con la cubierta de su capucha, nadie notó la sonrisa que no podía reprimir en sus labios en ese momento. En cuanto al resto de la gente, tú me miras, yo te miro y no sabes cómo responder durante un rato. Entonces, Mateo mostró una sonrisa algo avergonzada pero educada y preguntó. ¿Un, hola, puedo preguntar, un, señorita? Al escuchar esto, la expresión originalmente arrogante de la niña de repente se congeló, sus cejas no pudieron evitar fruncir el ceño y sus ojos recorrieron a las cinco personas frente a ella. ¿Tú, ni siquiera me conoces? ¿Hablas en serio? Luego, como si lo hubieran confirmado nuevamente, la niña parpadeó y miró a las cinco personas nuevamente. Las dos personas al frente tenían rostros llenos de confusión y vergüenza, en cuanto a los dos más jóvenes, uno tenía un rostro inexpresivo como si nada tuviera que ver con ella, y el otro ladeaba la cabeza con una linda expresión en su rostro. El que estaba en la parte de atrás llevaba una capucha que ocultaba todo su rostro en las sombras. Parecía una figura siniestra y astuta, con los brazos cruzados frente al pecho y mirando en silencio hacia adelante. Entonces se dio cuenta de que la persona que realmente la estaba mirando no parecía conocerla, la niña no pudo evitar mostrar una expresión un poco avergonzada en su rostro, pero rápidamente fue disimulada. Lo siento, en realidad nosotros dos somos de una organización llamada Chaldea, Masu dio un ligero paso adelante, continuó manteniendo una sonrisa un tanto incómoda pero educada, explicó lentamente los orígenes de ella y Fujimaru Ritsuka, y finalmente señaló a las tres personas de Nero detrás de ella. Los tres también son compañeros que se hicieron amigos no hace mucho. Luego todos fueron presentados uno por uno y la niña se puso las manos en las caderas, luego de escuchar lentamente arqueó las cejas. En otras palabras, ¿ustedes son viajeros de un país extranjero? Incluso después de hacer una pregunta, la chica continuó sin esperar a que Masu respondiera. Este tipo de cosas no es imposible. Estoy aquí gracias a su bendición, después de murmurar, la niña miró su cuerpo y luego suspiró en secreto. Eso es todo, ¿verdad? Fujimaru Ritsuka se rascó la mejilla y dijo tranquilamente. Cuando la niña escuchó esto, levantó la barbilla como una tsundere y resopló. H.M.P.H., pero no creas que te diré tu nombre después de que me digas dónde estás, y no te diré nada, la diosa de la belleza, la cosecha y la batalla en la mitología mesopotámica, pero antes de que la arrogante chica pudiera terminar sus palabras, Nero de repente la interrumpió y habló en un tono ligero como si repitiera algún mensaje. Cuenta la leyenda que ella es la más favorecida por los dioses, no, debería ser la diosa más favorecida por los dioses, Ishtar. Sin embargo, ella no vino en su verdadera forma, sino que apareció en la forma de una sirvienta unida a esta chica. En todos los sentidos, ella es una diosa a la que le encanta causar problemas a los demás, Nero de repente se detuvo por un momento. Ante las expresiones de varias personas que estaban casi demasiado sorprendidas para hablar, inclinó la cabeza y la única boca que se podía ver claramente debajo de la capucha mostró una muy mala sonrisa. ¿Verdad? ¿La diosa de Venus? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Fujimaru Ritsuka, Masu y la diosa detrás de Ishtar, conocida como Yurim, abrieron mucho la boca y no reaccionaron por un tiempo. Cuando Ishtar reaccionó, su delicado cuerpo temblaba continuamente y varios símbolos de enojo aparecieron en su frente. Lentamente levantó sus manos temblorosas como si estuviera enojada más allá de las palabras, y finalmente los apretó en puños. Señaló a Nero con un movimiento vigoroso. Chico grosero. ¿No sabes quién soy? ¿Todavía finges que no me conoces? ¿A qué otra diosa le gusta causar problemas a los demás? Nunca había escuchado un comentario tan extremadamente grosero. Escutió tantas palabras seguidas, como una ametralladora sin detenerse. Después de soltar tantas palabras, Ishtar finalmente respiró hondo y los picos de las montañas no tan fértiles ondularon hacia arriba y hacia abajo. No sé si estoy enojado o cansado. Cuando Nerón escuchó esto, se encogió de hombros y se quejó ligeramente. ¿No es así? Después de que su noviazgo fue rechazado, liberó una bestia mítica como el toro del cielo en la ciudad de Urub para causar estrados, y también mató al buen amigo de Hinshinin. ¿No cuenta esto como causar problemas a otros? Además, ¿qué tiene de bueno una diosa, verdad Opis? Mientras hablaba, Nero inclinó la cabeza, miró a Opis y preguntó con una sonrisa. Opis también lo miró inexpresivamente, luego a Ishtar y finalmente asintió. De hecho, en la visión del mundo de Orfeo, el llamado dios no parece ser nada especial. Él mismo se llama el dios dragón infinito y todavía es un ser temido por los reyes y dioses demonios. Después de recibir la aprobación de Opis, Nero volvió a levantar la cabeza, sonrió y continuó. Además, no es como si no te hubiera vencido antes. Cuando llegó por primera vez a horario, Nerón incluso pateó a cierta diosa, y fue una patada directa en la cara. ¿Se jactó de haber golpeado al rey demonio y pateado a la diosa? Al escuchar esto, la mano de Ishtar cayó, haciendo que todo su rostro descendiera lentamente, exudando un aura negra. G, en realidad, te atreves a decir esas cosas, ya que te atreves a ser grosero conmigo, entonces no creas que te perdonaré fácilmente, persona estúpida e irrespetuosa, en el momento en que las palabras cayeron, una enorme cantidad de poder mágico surgió del cuerpo de Ishtar. Su rostro lentamente levantado y sus ojos que deberían haber sido rojos, se volvieron de un color dorado brillante en ese momento. Ojalá. ¿Vas a pelear? Me gusta bastante. Cuando Nerón vio esto, no pudo evitar sonreír, se torció la muñeca y dijo. Hablando de eso, he derrotado a todo tipo de demonios y ángeles caídos, pero nunca he derrotado a dioses en el verdadero sentido. ¿Quieres, ser mi primera vez? Capítulo 697. Como no soy lo suficientemente rico, solo puedo dejarlo inconsciente. Ishtar no respondió a las provocativas palabras de Nero. Simplemente estiró su brazo derecho y sostuvo su brazo izquierdo sobre su brazo derecho, como si arreglara el cuerpo de un rifle de francotirador, con su palma en forma de pistola, posando en una pose de disparo. Gritar. Al segundo siguiente, cuando el poder mágico se reunió en la palma de Ishtar, al igual que apretar el gatillo para disparar, se liberaron destellos de luz dorados. Independientemente de si dañarían a personas inocentes, los destellos de luz se dispararon. Ven. Peligro. Al ver esta situación, Mateo ni siquiera tuvo tiempo de dudar. Casi por reflejo colocó un enorme escudo cruzado y lo bloqueó frente a él. Ah. Te estoy provocando inconscientemente otra vez, qué mal hábito, en ese momento, Neron murmuró en voz baja como si se estuviera quejando consigo mismo, luego saltó levemente, pisó el escudo de Masu y juntó sus manos izquierda y derecha en su cintura. Din din un sonido nítido, parecido a una campana, resonó en el denso sonido de romper el aire, y se vio a Neron de pie sobre el escudo, sosteniendo un arma parecida a un cuchillo, con campanas y cintas azules colgando de la vaina, flotando en el viento. Estaba revoloteando suavemente. Sin embargo, la espada apareció muy rápidamente. Fujimaru Ritsuka y otros aún no habían visto completamente la espada. Justo cuando la fuerte lluvia de rayos de luz estaba a punto de golpear, Nero rápidamente blandió la espada. Reír. La luz fría pasó rápidamente y luego desapareció sin dejar rastro. El sonido de una cuchilla afilada rasgando el aire se escuchó instantáneamente, y una grieta que parecía estar rota en el espacio apareció de repente frente a él. La velocidad de la luz disparada fue como siendo arrastrado por el tiempo, parecía haberse detenido, congelado frente a la grieta. Nero no hizo ningún movimiento adicional y no esperó a que los demás vieran claramente lo que sucedió, rápidamente cerró la espada en su mano y la volvió a meter en su cuerpo. Inmediatamente después, un sonido de silbido sonó como si algo se estuviera fusionando, y el denso rayo de luz que era tan denso como una lluvia torrencial fue instantáneamente tragado por la grieta, como si desapareciera en un agujero negro, desapareciendo sin dejar rastro. Tienes mucha habilidad. Ishtar sonrió en lugar de estar enojada, y luego su poder divino surgió, levantó la mano y un arca en forma de arco apareció junto a la diosa con una ola de ondas. Mamá Ana. Con un dulce grito, el Shenzhou que flotaba junto a él inmediatamente asumió el papel de un arco y dio vueltas frente a Ishtar. Ishtar no tiró de la cuerda. Alrededor de la proa del barco divino llamado Mamá Ana, ráfagas de fuerte poder mágico se juntaron y se convirtieron en flechas, disparadas hacia adelante con el movimiento de Ishtar. Al ver esta situación, Nero volvió a tener dolor de cabeza, pero al mismo tiempo estaba un poco emocionado, aunque sabía que no necesitaba luchar contra Ishtar aquí, el gen violento grabado en sus huesos lo hizo incapaz de evitar que provocara este arrogante. Persona. La diosa, y ahora que había enojado a la otra parte, Nero simplemente trató de encontrar una manera de calmar la ira de la otra parte. Y este método es, naturalmente, la represión física. Ante la violenta tormenta de flechas, Nerón no retrocedió, sino que sonrió, al igual que la violencia grabada en sus huesos, sonrió emocionado. Entonces, vi a Nero levantar las manos y una densa cantidad de puertas imaginarias aparecieron sobre su cabeza, innumerables lanzas de subdragón se extendieron, apuntando a la lluvia de flechas directamente enfrente, y agitó sus manos violentamente. De repente, las lanzas de platino y las flechas doradas chocaron entre sí continuamente. En medio de los sonidos chocantes del oro y el hierro, se compensaron, rebotaron y se entrelazaron entre sí, haciendo que todo el cielo pareciera tornarse de un color dorado brillante. Si hay innumerables estrellas fugaces volando de un lado a otro, deslumbrantes. Al mismo tiempo, dondequiera que cayera o golpeara la lanza Yalon, hubo una explosión instantánea. Los brillantes fuegos artificiales continuaron extendiéndose, transportando olas de viento y aire violentos, barriendo en todas direcciones, destrozando la frágil tierra. Aún no ha terminado. Los ojos de Ishtar brillaron con una luz dorada, como si no estuviera un poco convencido. Subió al barco divino y flotó alto en el cielo. El poder divino en su cuerpo surgió nuevamente e incluso se extendió en una forma visible a simple vista. Al ver esta situación, esta diosa arrogante parecía estar planeando usar un fantasma noble. Nerón solo había visto tal aura cuando el enemigo usaba movimientos especiales o movimientos especiales. En este mundo, los espíritus heroicos deben la técnica de matar es naturalmente un fantasma noble. Parece que Ishtar realmente se deja llevar por la ira, ¿qué tal si, le das algunas gemas para ver si eso puede calmarla? Nero inclinó la cabeza y pensó en secreto por un momento, pero descubrió que no parecía tener ninguna gema preciosa de la que pudiera deshacerse, a lo sumo, solo tenía algunas piedras mágicas recolectadas en el mundo de las mazmorras, ¿usaste el noble fantasma? Es realmente un dolor de cabeza, el noble fantasma de la diosa Venus no es tan fácil de tratar, Nero acaba de decir algo que hizo que Ritsuka y Masu casi se desmayaran. ¿Quién diablos haría esto si tuvieran la libertad de provocar a los demás? Justo cuando Fujimaru Ritsuka y Masu se quejaban locamente en sus corazones, Nero suspiró y dijo tranquilamente. Olvídalo, simplemente noqueala. Dicho esto, antes de que Ishtar estuviera a punto de saltar al espacio venusiano, Nero chasqueó los dedos y un halo de luz anticolor envolvió instantáneamente los alrededores. Todo se detuvo en ese segundo, y luego Nero extendió sus alas detrás de su espalda y rápidamente voló frente a Ishtar, al mismo tiempo, la mano enjaulada del Sekir Yute y apareció en su mano izquierda. Un poco de violencia debería estar bien, ¿verdad? Impulso. 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 Bajo los frecuentes destellos del jade enjaulado, la fuerza de Nero aumentó cinco veces en un suspiro, luego levantó su mano derecha, que convocó al demonio, la apretó en un puño, se la llevó a la boca y exhaló un suspiro de alivio. Tendré más cuidado para que no te desmayes tanto. Después de decir eso, Nero estiró su brazo y su mano derecha instantáneamente se convirtió en un martillo y de repente golpeó a Ishtar en la cabeza. Estallido. De repente apareció un sonido ahogado lo suficientemente fuerte como para resonar en el cielo, y una corriente de humo blanco se elevó lentamente de la cabeza de la diosa y luego se congeló. Debido al desfase de tiempo, Ishtar no se dio cuenta de lo que sucedió. Duerme tranquilamente, la diosa a la que le encanta causar problemas Nero dijo algo con una risa como una broma, retrajo el brazo derecho y la mano enjaulada del diablo y luego abrió el reino de la detención del tiempo. Luego, al segundo siguiente, el rostro originalmente frío de Ishtar se contrajo repentinamente y un dolor agudo golpeó su frente. Dolor, como si la pellizcara en la garganta, la diosa dejó escapar un grito, y luego el dolor inundó la conciencia de Ishtar como una marea. Cuando su visión se oscureció, la diosa puso los ojos en blanco sin ninguna imagen, y todo su cuerpo se entumeció. Cayo cayó suavemente y aterrizó en el brazo de Nero, y un gran bulto muy arrogante apareció directamente en la frente de la diosa. Incluso había humo, capítulo 698 una técnica de restricción algo astringente. ¿Crees que, me matará cuando despierte? Nero arrojó casualmente a Ishtar al suelo y, bajo las miradas de Fujimaru Ritsuka y Masu con líneas negras en la cabeza, se sostuvo la barbilla con una mano y habló como si fuera difícil. Absolutamente. Ser tratado así definitivamente te matará. Fujimaru Ritsuka se quejó en silencio en su corazón. Para ser honesto, la batalla sucedió demasiado rápido. El cielo se llenó de luz dorada en un instante y el suelo explotó en otro instante. Entonces, dos personas de repente se fueron volando. En el cielo, incluso hay alguien listo para activar el noble fantasma. Pero antes de que se liberara el noble fantasma, la persona quedó inconsciente. Al ver la gran bolsa de carne exagerada en la cabeza de Ishtar, las comisuras de la boca de Fujimaru Ritsuka se torcieron locamente. Sus ojos estaban llenos de disgusto, como diciendo, ¿no te llamas a ver? Esas cosas que volaron hace un momento son obviamente movimientos que solo los arqueros pueden usar, ¿eh? Como si viera el significado en los ojos de Fujimaru Ritsuka, Nero sonrió levemente y dijo con naturalidad. Como sabré, es normal que conozca algunas habilidades de largo alcance, ¿verdad? Recuerdo que los sabres como el rey Arturo, Mordred, etc. Parecían ser capaces de disparar cañones ligeros y demás, y desde la antigüedad, los arqueros siempre han estado equipados con B, y los lanceros han tenido suerte con E desde la antigüedad. Por lo que es muy lógico que conozca algunas habilidades de largo alcance. Nero dijo con total naturalidad, hablando directamente con Masu quien estaba atónito. Solo Opis lo miró con un par de ojos sin ninguna emoción. En cuanto a Fujimaru Ritsuka, su cabeza estaba llena de lágrimas. ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Eres el lógico legendario? Mientras se quejaba locamente en su corazón, Fujimaru Ritsuka levantó la frente de manera algo insoportable, como si desesperara del pensamiento lógico de Nero. Además, el espíritu heroico que se hace llamar saber ante él, con su personalidad innovadora y su incapacidad para resistirse a provocar a los demás, siempre le da a Fujimaru Ritsuka una sensación de dejabu, como si hubiera visto a una persona así. En algún lugar. Pero, aparte de la altura y la forma del cuerpo de este N, que es un poco como la persona que hace mucho que no aparece en mi memoria, parece que no encuentra nada en común con esa persona, ¿bien? Bueno, aparte del hecho de que sus personalidades parecen un poco similares, pero sus métodos de lucha no son muy similares, y Fujimaru Ritsuka no vio esa arma icónica. Entonces a Udazi le resultó difícil conectar a la persona frente a ella con esa persona, pero podía detectar vagamente un aura familiar, pero parecía extraño. Justo cuando Fujimaru Ritsuka era torturado por los pensamientos complicados en su mente, Nero metió una mano en un agujero negro y sacó un manojo de, ¿cuerda? Después de ver a Nero sacar un paquete de algo que debería ser una cuerda para escalar, Fujimaru Ritsuka quedó atónito nuevamente y de repente pareció entender algo, y la comisura de su boca se torció levemente. Entonces Nero quitó la cuerda, movió sus manos hacia arriba y hacia abajo con mucha habilidad y comenzó a atar al inconsciente Ishtar. Al mirarlo, Fujimaru Ritsuka parecía haber visto algo que no debería haber visto. Su rostro se puso ligeramente rojo y no podía soportar mirar hacia otro lado. Incluso el rostro del inocente Masu se puso rojo. Hecho. Al ver a Ishtar fuertemente atado, Nero aplaudió con satisfacción y mostró una sonrisa muy caballerosa en su rostro. Este método dobla la cuerda por la mitad desde el centro y la coloca en el cuello. Haz nudos en la clavícula, en la mitad de la colina, el esternón y el hueso púbico en secuencia, luego rodea la entrepierna y haz un nudo ligeramente por encima del posición opuesta detrás de la espalda, y pasa por el cuello, tira de la cuerda detrás de la cintura hacia la izquierda y hacia la derecha, haz un bucle desde la axila hasta el agujero en el pecho, tira de la cuerda hacia la izquierda y hacia la derecha nuevamente, y un diamante aparecerá la forma. De arriba a abajo, aprieta la cuerda mientras ajustas la posición, y finalmente recoge la cuerda alrededor de la cintura. La técnica del bondaje tiene un nombre muy apropiado. Gijiazu. Una especie de técnica de unión astringente y muy práctica, muy adecuada para usar en mujeres, especialmente en el demonio Venus que tengo delante. Aunque Fujimaru Ritsuka conocía tal técnica de restricción, nunca la había visto con sus propios ojos. Esta vez la presentación en vivo de enero podría describirse como un estilo de enseñanza, que directamente hizo sonrojar a las dos mujeres normales presentes. ¿Qué? ¿Qué pasa con Orfeo y Winnie? ¿Preguntas? ¿No son chicas? Lo siento, uno es un dios dragón cuyo género se desconoce y su edad se estima en cientos de millones, el otro es una niña que ni siquiera entiende el sentido común y no puede entender qué es esto. Al ver las manos de enero en sus caderas como si estuviera muy orgulloso, Mateo no pudo soportar preguntar. ¿Ese, señor? ¿N? ¿No es eso, no es bueno? No le pasa nada. La he ofendido de todos modos, así que bien podría ofenderla un poco más. Después de escuchar las dudas de Mateo, Nero hizo un gesto con la mano y respondió sin miedo. De todos modos, soy yo quien la ofende, no tú, entonces, ¿a qué tienes miedo? En el peor de los casos, puedo darle algunas gemas para enmendar las cosas. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Fujimaru Ritsuka se torcieron por enésima vez y inconscientemente se quejó. No está bien atarlo así y usar gemas para compensar. Ah, supongo que no lo sabes, tal vez debido a la chica poseída, esta diosa de Venus tiene una obsesión inusual con las gemas. Nero se cruzó de brazos sobre el pecho y habló científicamente. No importa cuánto ofendas, siempre y cuando te disculpes un poco y le entregues toda tu riqueza, probablemente puedas ser perdonado, ¿verdad? Probablemente. Aún así. Al escuchar la divulgación científica de Nero, Fujimaru Ritsuka y Masu no pudieron evitar quejarse. Esta diosa, parece demasiado realista, ¿verdad? Y. Este elemento de disculpa es realmente, toda su riqueza la utilizó para enmendar y si la persona que la ofendió fuera un hombre pobre. Además, pareces tener un espíritu heroico, ¿verdad? ¿Cómo puede un alma muerta, ni siquiera un espíritu heroico de esta época, conseguir el dinero y las gemas? Se quejaron verbalmente, e incluso las quejas de que no podían hablar en sus corazones comenzaron a sonar, se puede ver cuán mudas quedaron las acciones y palabras del duro caldeo de Nero. Pero Nerón pareció no escuchar estas quejas y continuó. Entonces, si quieres que esta diosa te ayude, simplemente saca gemas y dinero. Después de todo, ella es el pequeño diablo rojo, una señora mayor que usa gemas como medio mágico, pero su familia es extremadamente pobre. Después de decir eso, Nerón se resistió a Ishtar, quien dormía como un cerdo muerto, como si se resistiera a una presa. No le dio ninguna imagen a la diosa. No tenía ningún comportamiento caballeroso. Nerón bajó la cabeza y se enfrentó a Orfeo. Otis, ¿puedes sentir la fluctuación del poder mágico en cualquier dirección? Poder. Otis tampoco fue ambiguo y asintió directamente, luego cerró los ojos y exploró lentamente sus sentidos. Después de aproximadamente un minuto, Otis abrió los ojos, levantó el dedo y señaló en una dirección. Hay fluctuaciones mágicas relativamente obvias allí, hay muchas y la distancia es relativamente grande. Luego señaló otro lugar, obviamente en dirección opuesta al primero, y continuó. Ahí, hay dos ondas mágicas que se parecen a esta niña, relativamente cerca una de la otra. Al decir esto, Otis miró a la doncella escudo Masu detrás de él, y el significado fue muy obvio. Las dos fluctuaciones mágicas que Otis mencionó y que se parecían mucho a Masu fueron probablemente la reacción del sirviente. En cuanto al primer lugar con muchas reacciones de ondas mágicas, ¿es un lugar de reunión de un grupo de Warcraft o es el primer destino del dúo Caldeo? La situación probablemente sea así. Tenemos dos direcciones. Una está allí, debería ser el este, ¿verdad? Hay muchas fluctuaciones mágicas allí, pero no sé cuáles son. Puede ser el Warcraft anterior, o pueden ser las bestias mágicas de esta era. Gente, pero el viaje está un poco lejos, si podremos llegar allí antes de que oscurezca es una pregunta. Nero miró a los dos Fujimaru Ritsuka y tradujo las breves palabras de Opis. En cuanto a la otra dirección, debería haber dos sirvientes allí, relativamente cerca uno del otro, pero no sé si son sirvientes solitarios Inamo o sirvientes hostiles. Entonces, maestro de Caldea, ¿qué dirección piensas elegir? Dicho esto, Nero dirigió su atención a Fujimaru Ritsuka, era obvio que le había dado esta decisión a Udazi. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka comenzó a pensar profundamente. Si el comunicador no estaba roto en ese momento, podría contactar a Chaldea y obtener algunas opiniones. Pero ahora parece que ella es la única que puede tomar la decisión, capítulo 699. Mirón y Mirón al final, Fujimaru Ritsuka eligió la dirección de los dos servants, tal vez porque pensó que sería mejor ir a un lugar donde se conocía el número que a un área desconocida y un lugar donde no estaba claro si el enemigo era un amigo. O no y donde había un gran número de ellos. Después de todo, solo hay dos, y sigue siendo la reacción de los sirvientes. El otro lado no parece ser sirvientes, pero si los sirvientes son enemigos, aún pueden luchar contra una docena con su número actual, pero si son fuerzas amigas o un solitario. Como maestro y seguidor, Fujimaru Ritsuka también puede encontrar formas de engañar a la otra parte para que se acerque a su lado. No sé de quién aprendí esta obstinada idea que obviamente está dirigida a los servants, pero pase lo que pase, Nero todavía apoya la idea de Gudazi. Después de todo, ella es seleccionada por la fuerza restrictiva de este mundo. Entonces, Fujimaru Ritsuka y Mash tomaron a la mascota Fufu, así como a los desconocidos Ops y Winnie, y al desconocido y sospechoso Nero, y se embarcaron en un viaje para encontrar al servant. Oh, sí, también hay una diosa inconsciente. De hecho, en cierto sentido, Nerón es muy sospechoso. Se dice que es un seguidor, pero conoce muy bien los asuntos de Caldea y habla con calma y tranquilidad como si él mismo hubiera visto la incineración de la humanidad. Incluso no se atrevía a mostrar su verdadero rostro al ver a los demás, y siempre llevaba una capucha. Junto con el método de ataque que no se parecía al de saber, y la chica que parecía a dos niños a su lado, parecía muy sospechosa. Entonces Fujimaru Ritsuka también desconfiaba de Nero, diciendo que solo quería ir con él para ver qué quería hacer. Si pudiéramos comunicarnos con el lado caldeo, la gente en Caldea probablemente pensaría que Nerón era muy sospechoso, ¿verdad? Pero no sé qué le pasa al comunicador, parece haber fallado y no puedo comunicarme con Chaldea, así que solo puedo dar un paso a la vez. Pero Fujimaru Ritsuka todavía se inclinaba a creer en este espíritu heroico desconocido, tal vez era la familiar sensación de seguridad, o tal vez era por otras razones, además de ser cauteloso, Fujimaru Ritsuka también lo reconocía como una buena persona. Fue esta extraña emoción la que hizo que Fujimaru Ritsuka no pudiera evitar mirar furtivamente la espalda de Nero. Cuanto más la miraba, más familiar se sentía, como si la hubiera visto antes en alguna parte. La forma en que camina, el aura y el tono de voz le resultan muy familiares. Pero Fujimaru Ritsuka sabía que probablemente nunca antes había escuchado la voz de esta persona. Esta extraña sensación de familiaridad y extrañeza se mezclaban, haciéndola sentir muy extraña sin importar cómo la miraras. Sin embargo, Nero no prestó mucha atención a la mirada de Ritsuka, porque en su percepción, había una malicia más intensa mirándolo directamente desde la distancia. ¿Lo sientes? Opis. Nero no miró en la dirección de donde vino el disparo malicioso, solo miró hacia adelante y le susurró a Opis. Opis asintió lentamente y respondió en tono tranquilo. Siento, la mirada maliciosa. ¿Qué vas a hacer? Sekiyutei. Simplemente camina derecho así. Supongo que el objetivo de la otra parte son las dos chicas detrás de ti, pero como notaron mi existencia y la de esta estúpida diosa, no se atrevieron a acercarse. Nero seguía caminando y respondió en voz baja que solo Eliopis podían escuchar, era obvio que la otra parte era un enemigo, de lo contrario no habría lanzado una mirada tan maliciosa. Además, el propio Nero es muy sensible a emociones indescriptibles como la malicia, puede detectarla incluso por un momento, sin mencionar que la otra parte lo mira directamente desnuda. Aunque la distancia es un poco grande, no supera el kilómetro. Las dos chicas de las que habló Nerón se referían naturalmente al duro caldeo, porque en esta época era imposible que alguien lo conociera a él y a Orfeo, incluso si no eran de este mundo. Aunque es posible que esta intención maliciosa esté dirigida a la estúpida diosa que cuelga de los hombros de Nero como un cerdo muerto, Nero está aún más inclinado a pensar que la otra parte está dirigida a Fujimaru Ritsuka. Después de todo, en esta singularidad, hay bastantes personas en las fuerzas hostiles que conocen los orígenes de Fujimaru Ritsuka. Es más, para este mundo, este es el último punto único que salva a la humanidad. Si la otra parte no está aquí por Fujimaru Ritsuka, Nero realmente no lo cree. En cuanto a por qué la otra parte no se acercó, fue porque tenía miedo de que alguien reconociera quién era él o ella, y la persona que podía reconocer a la otra parte era Nero no Ishtar. O la otra parte no es el tipo de persona que confía en medios brutales para lidiar con los enemigos, y este tipo de persona suele ser más problemático. O tal vez la otra parte sabía que Nero y su grupo iban por los dos sirvientes, por lo que quería deshacerse de todos a la vez, por lo que no apareció de inmediato. Pero no importa cuál sea, solo puede probar que la otra parte es un enemigo. Solo puedo tolerar este tipo de visión por el momento, es realmente repugnante, Nero exhaló como si se quejara y murmuró para sí mismo. De hecho, Nero espera que la otra parte venga por él, al menos para demostrar que la otra parte es el enemigo que busca Nero. En este caso, si derrota o captura a la otra parte, puede obtener inteligencia relevante. Además, antes de llegar a esta era, la fuerza inhibidora dijo que habían atrapado al enemigo en este mundo. Además de no tener forma de destruir al enemigo, todo lo que pueden hacer es atrapar al oponente con fuerza. Es solo que estar atrapado solo ha consumido la mayor parte de la energía de Inhibition. Si Nero no se ocupa del grupo de enemigos a tiempo, Inhibition colapsará tarde o temprano. Después de todo, el enemigo no es solo una bestia que quiere destruir la naturaleza humana, sino también un grupo de oscuridad, un grupo de oscuridad que hace que el mundo sienta miedo. Además, Nero entró en este mundo con el pretexto de ser un sustituto, en otras palabras, a los ojos de la gente de este mundo, como mucho era solo un seguidor. Como es un sirviente, la otra parte no tendrá tanto miedo. Entonces Nero también se sentía muy extraño, pero no importa lo equivocado que estuviera, solo podía dar un paso a la vez, de lo contrario, con la personalidad de Nero, ¿cómo podría soportar tanta malicia como esta? Entonces, Nero miró levemente en esa dirección, el único lugar donde podía mirar la montaña más alta con una vista del paisaje circundante en un radio de mil millas. Detrás del pico de la montaña, que habría sido una vista aérea en un juego de Assassins cree, algo pareció pasar como un relámpago. Efectivamente, monitorear desde la posición más alta es la mejor opción, después de que Nero murmuró algo en su corazón, dejó de mirarlo para no alertar al enemigo. Después de caminar durante casi tres horas, el sol se ha puesto lentamente por el oeste y la luz del sol de color rojo anaranjado brilla en los rostros de todos, bajo la luz del crepúsculo, un vasto bosque aparece a la vista de todos. En esta llanura desolada sin habitación humana, la aparición de este bosque fue tan repentina. Sin embargo, Nero ya había visto este bosque cuando cayó del cielo. Si no recuerdo mal, la aparición de este bosque fue detrás de él, parecíase una sombra como un pueblo. Entonces, no importa qué dirección eligió Fujimaru Ritsuka al principio, parecía que tenía que atravesar este bosque, de lo contrario tendría que escalar una montaña empinada. Aquí, en realidad hay bosques, de pie en la entrada del bosque, Fujimaru Ritsuka levantó la cabeza y miró los árboles altos y densos, abrió la boca y suspiró. Después de todo, en el camino, además del desierto desolado, solo vio vagos picos montañosos, se puede decir que, aparte de que todos vestían diferentes colores, lo que Fujimaru Ritsuka vio más fue el desolado color tierra. Es por eso que Fujimaru Ritsuka se sorprendió tanto cuando vio aparecer este bosque verde. Fue tan emocionante como marchar hacia el desierto durante tres días y tres noches y finalmente ver un oasis. Si continuamos avanzando y aún así no logramos entrar a la ciudad, probablemente tendremos que descansar aquí esta noche, maestro. Masu miró al cielo, predijo la hora actual y luego le dijo a Fujimaru Ritsuka. Al escuchar esto, Gugazi asintió, estuvo de acuerdo con la opinión de Masu y luego se preparó para hablar. Sin embargo, Nero levantó la mano y, mientras impedía que Fujimaru Ritsuka hablara, lentamente sacó la espada fantasma y apuntó en una dirección. Sal, miró un astuto de allí. En ese momento, todos se acercaron de todos modos, tomaron sus posturas y miraron en la dirección hacia donde apuntaba la espada de Nero. Pero allí no había ningún movimiento, solo el susurro de las hojas en el viento. No vas a salir, ¿verdad? Está bien. No me culpes más tarde. Una mueca de desprecio apareció en la comisura de los labios de Nero, levantó su mano derecha y condensó una bola de poder mágico, y llamas, viento, truenos y relámpagos la envolvieron lentamente. Es decir, después de que Nero sacó el artefacto de explosión nuclear, una voz impotente sonó en la sombra de los árboles. Esto no está bien. Si dejas salir esa cosa, todo el bosque será arrasado. Entonces una figura que sostenía un bastón salió lentamente. Capítulo 700. El mago de las flores, el estafador de internet de pelo blanco y la chica mágica Meili Chan como un cantante de ópera, esta persona salió de las sombras con pasos relajados y alegres. Era un mago que vestía una túnica blanca demasiado ornamentada. El mago tiene el pelo blanco plateado que recuerda a la gente un jardín de ensueño y sostiene una varita mágica en la mano. Parece un joven de unos 20 años y también se siente como un vecino amable. Hermano, no sé por qué. Aunque su apariencia es tan distintiva, su presencia sigue siendo vaga, lo cual es bastante increíble. Detrás del mago, había una figura pequeña que vestía una capa. En el momento en que aparecieron el mago y la pequeña figura, Nero se dio cuenta de que el mago no se estaba escondiendo detrás de la sombra del árbol en absoluto, sino más bien escondido en algún espacio, incapaz de ser notado. Si el poder mágico de la otra parte todavía permanecía en el bosque. Si es así, nadie sería capaz de detectarlo, ¿verdad? Al ver este rostro, Nero reconoció quién era la otra persona casi de inmediato. Es difícil no reconocerlo. Cualquiera que haya jugado a FGO puede reconocerlo. En cierto sentido, este tipo es un sirviente imprescindible para todos los equipos con tarjeta roja. En el momento en que apareció el mago, Masu reflexivamente levantó su escudo y miró al mago con una expresión cautelosa. Pero lo que Masu encontró extraño fue que ella parecía no tener hostilidad hacia este mago. El escudo en su mano incluso envió un pensamiento que la hizo soltar su arma. Si no fuera por proteger a Fujimaru Ritsuka, ella realmente podría tal vez lo hará. Baja su escudo. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, solo soy un mago que pasa. El mago mostró una sonrisa tan brillante como el sol y habló lentamente en un tono como el del hermano mayor de al lado. Lamento molestarlos a todos. No somos personas sospechosas. Por favor escuchen mi explicación, antes de terminar de hablar, de repente vio que alguien se movía, no, hay que decir que una pequeña bestia se movía. FU. FU. En ese momento, la emoción en el FUFU en el hombro de Masu era visible a simple vista. De repente, pisó el escudo de Masu, y toda la pequeña bestia se convirtió en un FUFU blanco giratorio, y abofeteó al mago con fuerza en la cara con una garra. Superior. Guau una marca roja de una bola de carne, apareció instantáneamente en el rostro del mago, y mostró una sonrisa alegre, exudando un leve brillo, y luego cayó pesadamente al suelo. Entonces FUFU saltó y golpeó fuerte la cara del mago, usando sus lindas albóndigas para abofetear salvajemente el hermoso rostro del mago, como si viera a un enemigo, sin mostrar piedad alguna. FU. FUFU. FUFU. Ya que se suponía era una mascota, agitó su puño de bola de carne y golpeó la cabeza, los ojos, la nariz y las mejillas del mago. Incluso el cabello largo como una flor no se salvó, y el mago se mostró reacio a darse por vencido. Para alejar a FUFU de su rostro, comenzó una feroz batalla. Nero suspiró impotente, extendió la mano para bloquear los ojos de Winnie y dijo algo en voz baja. La escena es demasiado violenta, los niños no deberían verla. De hecho, incluso las escenas anteriores de extremidades cortadas y sangre a borbotones no fueron tan violentas como la escena frente a él. Incluso Nero no pudo soportar mirarla y giró la cabeza mientras contenía la sonrisa en su rostro. F. FUFU. Mashiu se quedó atónita cuando vio esta escena y no supo qué hacer. Después de todo, era la primera vez que veía una escena tan violenta con FUFU. Fue una batalla tan feroz, pude luchar contra FUFU de un lado a otro, y Fujimaru Ritsuka no sabía si se estaba quejando o calumniando, se tocó la barbilla y dijo tranquilamente. La expresión de su rostro llena de diversión hacía difícil que la gente sospechara que ella no era negra por naturaleza. Al final, esta trágica batalla terminó a regañadientes después de que el mago tomó las axilas de FUFU y la abrazó. Sin embargo, el grado de daño debería ser más severo que el de un mago. Toda su cara estaba cubierta con marcas de bolas de carne, su cabello largo como una flor estaba desordenado y ya no tenía el aura de ensueño que tenía cuando apareció por primera vez. Apareció. En primer lugar, no debería haber adoptado a esta bestia malvada como tú, como un gato, el mago tomó las axilas de FUFU, se lo acercó a la cara y dijo en un tono lleno de resentimiento. ¿Cuántos amantes de las albóndigas has confundido con tu linda apariencia, Kathy Pluck? Sin embargo, lo que respondió al mago fue el impacto despiadado de FUFU con una bola de carne, golpeándolo con fuerza en la cara nuevamente. Pero como si el mago estuviera acostumbrado, se encogió de hombros y dejó escapar un largo suspiro. En ese momento, al ver que el resultado era claro, Fujimaru Ritsuka y los demás me miraron y yo te miré a ti, con expresiones de desconcierto pero sin palabras en sus rostros. Al final, fue el buen chico Masu quien habló primero. Disculpe, ¿usted es un sirviente, verdad? De esta manera, Masu preguntó las dudas en sus corazones. Cuando llegaron aquí, ya habían aprendido que debería haber dos sirvientes en este bosque, y el número de personas que aparecieron ahora era efectivamente dos personas. Además, este mago y FUFU parecía tener algún tipo de relación inexplicable, lo que confundió aún más a Mateu. El mago no respondió de inmediato a la pregunta de Mateu, sino que miró el escudo que ella tenía en la mano, con una expresión de nostalgia en su rostro. No esperaba volver a ver a este fan, Shielde, he estado vivo durante mucho tiempo, puedo verlo todo. El mago cayó en una emoción inexplicable. Y. Definitivamente querías hablar sobre la mesa ahora mismo, ¿verdad? Es la mesa del comedor, ¿verdad? Mientras se quejaba silenciosamente en su corazón, Nero sacó lentamente su espada fantasma y luego levantó ligeramente la barbilla, el significado era obvio. Al ver esto, el mago tosió y dejó el FUFU en su mano, obviamente pensando en el si no hablas correctamente, lo creas o no, te mataré. Al mismo tiempo, se dio unas palmaditas en la bata que estaba manchada de polvo, luego se levantó y habló lentamente. Lo sé, lo sé, presentémonos juntos. Mi verdadero nombre es Merlin. Si lo dices de esta manera, deberías entenderlo. Mientras hablaba, el mago que decía ser Merlin renunció a su puesto, revelando una figura envuelta en una capa detrás de él. Y esta niña es Ana, en realidad una sirviente. ¿No es correcto? Como si pidiera un consejo, Merlin le preguntó a Ana. Todo lo que obtuvo fue que la cabeza de Ana bajara lentamente. Al final, solo pudo tomarlo como su aquiescencia. Luego se dio la vuelta, puso una mano en su cintura y dijo expectante. Espero que no veas a nadie afuera, solo llámame hermano Merlin. Buena y vieja espada, la tengo, Arthur. Nero respondió casi inconscientemente, y luego quedó atónito, no solo él, sino que Fujimaru Ritsuka, Masu e incluso el propio Merlin también quedaron atónitos. Espada vieja, vieja. ¿Ya Arthur? Merlin no entendió el primer nombre, pero aún entendió el segundo, pero después de escuchar este nombre familiar, la comisura de la boca de Merlin se torció levemente. ¿Un, qué significa esto? Quizás debido a la repentina e incomprensible respuesta de Nero, Fujimaru Ritsuka y Masu no se dieron cuenta del significado del nombre Merlin por un momento, y todos dirigieron su atención a esta persona sin un nombre real. Inmediatamente, Nero se dio cuenta de que parecía haber jugado accidentalmente un truco que ellos no conocían y luego tosió. No es nada, solo recordé algo feliz, entonces Nerón cambió de tema con fuerza. Después de todo, Merlin es el gran mago de Gran Bretaña, un híbrido de humano e incubo. Coronó a Arthur y a Pendragón como rey y luego se convirtió en un mago de la corte. Y no morirá hasta el fin del mundo. El mago. Nerón acaba de mencionar la influencia del nombre Merlin en una serie, lo que dejó estupefactos al dúo Caldeo, e incluso el propio Merlin asintió con la cabeza mientras escuchaba. Entonces, la conversación de Nero cambió repentinamente. El mejor entrenador de reyes del mundo y la mejor basura del mundo, el maestro de la espada de abalón, el mentiroso de pelo blanco, la chica mágica Merri, la maga de las flores que respira a través de branquias, el único VTV del mundo, el bulldozer y la pesadilla. La persona que el rey da Mao más quiere matar, Meili Chan, que está en cuclillas en su casa, estos apodos se refieren a Merlin. Nerón era como una ametralladora, decía muchos nombres sobre Merlin, y luego la reacción de todos fue, Mateo. Punto 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 Lixian. Punto 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 Merlin. Punto 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 Ana. Sí, sí. Orfeo. Punto 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 Winnie. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Capítulo 701. Sobre la imagen del estafador de internet de Baimao además de las líneas negras, había signos de interrogación en las frentes de todos, solo Ana asintió con la cabeza, pero siguió sin hablar. Nerón, por otro lado, parecía estar hablando de algo muy común, con rostro tranquilo, sin miedo al enojo repentino de Merlin, y sacó un palito de curry para darle un poco. En ese momento, como si escuchara algunas palabras familiares, Fujimaru Ritsuka se rascó la cola de caballo de un lado y no pudo evitar preguntar. Un, ¿qué pasa con la chica mágica Merri-chan? No es la bloguera e ídolo favorita del doctor. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Tan pronto como Fujimaru Ritsuka dijo estas palabras, los cuerpos de varias personas temblaron, como si supieran algo terrible, de repente voltearon la cabeza y miraron a Merlin. Casi al instante, la alta imagen que todos tenían de ser un mago de palacio, el entrenador del rey, un mago de clase mundial, se derrumbó. Completamente colapsado. Especialmente el dúo Caldeo. Originalmente estaban sorprendidos por la identidad de Merlin, pero después de que Nerón soltó muchos apodos que le sonaban extraños, todos se sorprendieron. De repente se dieron cuenta de que la imagen de Merlin ya no parecía tan alta. Después de todo, si queremos decidir quién es el más famoso y poderoso entre los muchos magos de los mitos de la historia de la humanidad, entonces definitivamente se comparará el nombre de Merlin. Solo hay un puñado de personas que pueden competir por el título del mago más fuerte, y Merlin no es inferior al rey mágico Salomón en términos de popularidad y leyendas, definitivamente es un fuerte candidato para competir por esta posición más fuerte. Sin embargo, debido a la identidad de Magical del Merrichan, todas estas imágenes quedaron completamente destrozadas como si hubieran recibido un puñetazo. El propio Merlin parecía haberse derrumbado, soltó el bastón que tenía en la mano, se sujetó la cabeza y se reclinó con fuerza, adoptando una postura muy diligente, y dejó escapar un rugido desgarrador. ¡Puaj! ¿Por qué? ¿Por qué alguien sabría sobre esto? Mientras lloraba como un perro derrotado, Merlin se desplomó en el suelo como si hubiera perdido el alma, Fufú en el costado aprovechó para golpear fuerte al perro ahogado, pisó la cara de Merlin y golpeó a Merlin con sus pequeñas patas en la frente. Al ver esto, las comisuras de la boca de Fujimaru Ritsuka se torcieron levemente, parecía que la verdadera forma de esta chica mágica, Meili-chan, realmente podría ser Merlin. Si no, Merlin probablemente no tendría una reacción tan grande, al igual que la oscura historia de un estudiante de primer año de secundaria que fue descubierto por su enamoramiento por una diosa que era un Churubyou. Aunque ninguno de los presentes estaba enamorado de Merlin, y él tampoco era un estudiante de secundaria. El médico no debe saber nada de esto, sí, sí, si el médico lo supiera, probablemente sería peor que el fin del mundo, ¿verdad? El doctor es realmente lamentable, el ídolo que adora es en realidad un hombre, es lamentable, Fujimaru Ritsuka y Masu bajaron la cabeza, mordiéndose las orejas y susurrando. Afortunadamente, no se pudo contactar al lado caldeo. De lo contrario, el doctor Román, sentado en la sala de mando, definitivamente escucharía la noticia y colapsaría de inmediato, ¿verdad? Esta es la primera vez desde que llegó a esta singularidad que Fujimaru Ritsuka siente que la comunicación anormal es algo bueno, al menos el médico no sabrá esta cruel verdad. En cuanto a Nerón, luego de ver la reacción de Merlin, se tapó la boca que estaba a punto de levantarse locamente, y luego se quejó en silencio en su corazón. Oye, oye, muleta roja, tu personaje está arruinado. Definitivamente esto es Oak, ¿verdad? Pero las quejas son quejas, y Nero todavía está muy feliz, porque en su memoria parece que en el juego de Fugo tiene todos los avatares excepto Merlin, pero Merlin falta. Y parece que se ha gastado algo de dinero, pero este producto no se ha lanzado. Entonces, cuando vio a la persona en persona, se podría decir que Nerón tuvo un reflejo condicionado para criticar y exponer a Merlin, lo que podría considerarse como una venganza por el hecho de que Merlin nunca apareció en su memoria. Del otro lado, Ana, que nunca antes había hablado, de repente suspiró y dijo en voz baja. Merlin, por favor, haz este comportamiento feo y anormal solo en medio de la noche en secreto. La voz de Ana era sorprendentemente clara y dulce, aunque era un poco más fría que Opis, su impotencia se podía escuchar en las palabras. Al escuchar esto, Merlin no reaccionó, pero Nero no pudo evitar tomar prestadas algunas palabras. ¿Se refiere a una persona que hace bordados en secreto? ¿O que se hace pasar por una chica hermosa para engañar las billeteras de los dedé? No lo hice. Merlin inconscientemente arqueó la cabeza y replicó, arrojando instantáneamente a Fufu a los brazos de Masu, con una expresión de indignación en su rostro. Sin embargo, este tipo de refutación, que no se diferencia del sofisma, es muy débil a los ojos de todos. Sin embargo, Merlin ignoró las miradas de todos, tosió levemente y luego habló. En resumen, soy Merlin, el Merlin que conoces, y también soy un mago entre magos. Aunque no me convertí en un espíritu heroico después de la muerte, nuestros objetivos son los mismos. Cambiando de tema, Fujimaru Ritsuka levantó los ojos del pez muerto y dijo. Sí, todavía tan directo, Masu asintió y estuvo de acuerdo como si se quejara. Como se esperaba de Baima o Internet Scammer, logró fácilmente lo que nosotros no pudimos hacer. Nero, por otro lado, apretó los puños y aplaudió en un tono que sonaba como lectura de palos. Pero bromas aparte, todavía hay cosas serias por decir, al fin y al cabo, no han olvidado el propósito de llegar a esta era. Pero, si eres Merlin, ¿por qué te convertiste en un sirviente y apareciste en esta era? Fujimaru Ritsuka inclinó la cabeza y preguntó confundida. Aunque era solo una novata en magia, para salvar a la humanidad de este mundo, todavía inventó algo de historia y mitología humana durante este periodo, especialmente después de experimentar la última singularidad. En cuanto a Merlin, este famoso mago en el mundo de los magos y la mitología, Fujimaru Ritsuka naturalmente sabía un poco al respecto, pero no tan detalladamente como dijo Nero. Pero todavía sabía que Merlin no podía ser convocado como sirviente como espíritu heroico porque no estaba muerto. Se dice que Merlin tenía un extraordinario poder de clarividencia y, aunque previó el colapso de la mesa redonda y la crisis en Gran Bretaña, no informó al rey Arturo y abandonó Camelot y el palacio. Hay diferentes opiniones sobre por qué Merlin no le contó al rey Arturo su destino, pero tal vez fue porque no quería favorecer a nadie y solo amaba el destino mismo. Después de eso, Merlin llegó a la tierra ideal de Avalon y se encarceló en una torre. Nunca morirá por el resto de su vida y solo será testigo del desarrollo del mundo humano hasta el fin del mundo. Normalmente, es difícil para una persona que no está muerta convertirse en un espíritu heroico, y mucho menos para alguien que es convocado como sirviente. Porque engañó a los sistemas del mundo. En ese momento, Nero habló lentamente y Timerín respondió a la pregunta de Ritsuka. Como todos sabemos, Merlin es un mentiroso de pelo blanco en internet, y es muy bueno engañando. Además, sin su existencia en esta época, hay que decir que no nació, por eso convirtió este inexistente concepto en un concepto muerto. Entonces, Merlin se hizo cargo de las palabras de Nero y explicó lentamente. Así es, como no existes, estás muerto, así que secretamente cambié mi concepto con el mundo, permitiéndome aparecer como un sirviente en esta era, pero mi cuerpo no está en el salón del valor, sino en Ava. En un futuro lejano. Lon Lee tiene razón. Mientras hablaba, Merlin se acercó sigilosamente a Nero, se tapó la boca con una mano y le dijo a Nero. Pero por favor no vuelvas a hablar de la estafa de Baimao com, Merlin se inclinó descaradamente hacia el oído de Nero y habló en tono consultivo, pero todo lo que obtuvo a cambio fue una mirada en blanco de Nero. Merlin luego se volvió hacia el duro caldeo y continuó. Entonces, esta vez, cuando aparezco en el mundo, mi base espiritual sigue siendo el estándar de un sirviente ordinario, así que ahora solo soy un caster. Mi capacidad para escapar y engañar es de primer nivel. Si peleo, supongo que tú no puedes contar conmigo, jajaja. Merlin, que acababa de hablar de una manera un tanto elevada, de repente cambió de tono e hizo un jaja, la imagen originalmente rota fue severamente reparada. Capítulo 702. La alianza de las tres diosas idiotas. Aunque Merlin parecía muy poco confiable y rebelde, como mago estaba muy calificado y también era una poderosa muleta roja, que se podría decir que es una ayuda esencial en la lucha. Además, la guerra en esta singularidad no es la guerra del santo grial del pasado, requiere que los seguidores luchen hasta la muerte, por lo que tener un compañero de equipo tan súper auxiliar es beneficioso para todos. Como resultado, Fujimaru Ritsuka, Nero y otros decidieron dejar ir a Merlin juntos. Además, Merlin conocía el lugar donde el duro caldeo quería ir, y su misión esta vez no era solo encontrar al maestro perdido. Sirvientes, la razón más importante fue encontrar al maestro de chaldea, es decir, Fujimaru Ritsuka. Después de explicar por qué apareció en esta era como un sirviente, Merlin también reveló quien lo convocó. En esta era, no hay muchas personas que tengan la capacidad de convocar seguidores, pero cuando se trata de esta era llamada civilización mesopotámica, hay que mencionar a una persona, debería decirle un rey. Gilgamesh, comúnmente conocido como Golden Sparkle, Golden Pika, etc. Él es el rey de los héroes que siempre llama a los demás cultivadores diversos, pero él mismo resulta ser una raza mestiza. El protagonista de la literatura antigua la epopeya de Gilgamesh es el hijo de Lugalbanda y quinto rey de Uruk, dos tercios de dios y un tercio de semidios humano. Merlin mencionó que Gilgamesh en este período era un rey sabio que había explorado el elixir de la inmortalidad después de la muerte de su mejor amigo. También era conocido como el rey sabio Shen y Zeshen, no el segundo destello del tirano. El rey. También fue por esta razón que el sabio rey Shen se levantó contra los dioses, creyendo que el mundo ya no necesitaba dioses. A partir de esta época, los humanos y los dioses comenzaron a decir adiós. Los misterios comenzaron a desvanecerse gradualmente, los dioses gradualmente abandonaron la tierra, y la era de los dioses llegó a su fin. No fue hasta el primer año de nuestra era que la era de los dioses llegó a su fin. En otras palabras, al final de esta era de los dioses, Gilgamesh era el centro de todo, y la ciudad de Uruk que gobernaba era el centro de esta singularidad. Merlin fue convocado por Gilgamesh y sirvió al sabio rey como mago de la corte. Entonces Merlin incluso reveló que había estado observando a Chaldea, por ejemplo, como vio a Fujimaru Ritsuka pasar por un punto singular tras otro, y luego también quiso ayudar o algo así. Finalmente, Merlin reveló el origen del enemigo final de esta singularidad. Los seres humanos en esta era, sus enemigos son los dioses. Después de decir esto, Merlin dirigió su atención a Ishtar, quien estaba colgada de Nero con una cuerda detrás de él. Nero se sintió un poco cansado porque había resistido durante tanto tiempo, pero estaba demasiado avergonzado para dejar a esta diosa con Masu y otros. Usó la cuerda para arrastrar a la diosa detrás como si fuera una niña. Incluso después de casi cinco horas, la diosa todavía estaba en coma. Nadie sabía qué tan fuerte fue el golpe de Nero. De hecho, noqueó a una diosa con fuerza, durabilidad y agilidad 3B, y ella incluso se desmayó. Hasta luego. Pero este asunto no es importante, lo importante es que el enemigo en boca de Merlin es dios, cuando Merlin dijo esto, tanto Fujimaru Ritsuka como Masu quedaron tan sorprendidos que se quedaron sin palabras. La alianza de las tres diosas es como se les llama, porque su aparición provocó que el 60% de la tierra de Mesopotamia fuera ocupada por ellas. El propósito de la alianza de estas tres diosas parece ser unir a la humanidad. Borrarla. Merlin dijo esto y luego miró a Ishtar colgándote la espalda de Nero. No sabía si reír o quejarse, y dijo algo en voz baja. Simplemente no esperaba que capturaras uno de los pilares, al escuchar esto, Nero sacudió a Ishtar sobre su espalda en cooperación y luego sonrió. ¿Qué es la alianza de las tres diosas? ¿Son solo un grupo de idiotas, o deberíamos decir que son miembros de los tres pilares? Cuando dijo esto, Ana, que la seguía, se puso rígida un poco, pero nadie se dio cuenta. Es bastante fácil instigarlos a rebelarse, como esta diosa. Nero hizo una pausa por un momento y luego dejó a la diosa detrás de él. Todos miraron a Ishtar que estaba atada de una manera tan insoportable y las comisuras de sus bocas se torcieron. Esta diosa de Venus en realidad es sorprendentemente codiciosa de dinero. Mientras Hinshin Inshine nos dé algún tesoro para sobornarla, probablemente vendrá a nuestro lado. Por eso dije antes, si quieres que ella te ayude, todo lo que necesitas es un poco de dinero. Al decir esto, Nero mostró una sonrisa inofensiva, como si hubiera dicho algo muy simple, y después de escuchar esto, todos tenían líneas negras en la frente. Es realmente, un método inesperado, Merlin se secó el inexistente sudor frío de su frente, se rió secamente y dijo. Fujimaru Ritsuka inclinó la cabeza, miró a Nero con curiosidad y preguntó. Siempre se siente como, saber parece saber estas cosas muy bien. Al escuchar esto, Nero no pudo evitar quedarse paralizado por un momento, luego giró la cabeza para mirar a Fujimaru Ritsuka, luego se volvió rígidamente y respondió con un tono algo culpable como si estuviera leyendo con un palo. ¿No lo dije antes? Aunque no tengo la clarividencia de Merlin que puede ver el presente, ni tengo los ojos de Hinshinin que pueden ver el futuro, pero no soy un espíritu heroico ortodoxo, es muy útil para saber algo sobre los servants. Lógico. Además, llevo un tiempo en esta era y soy diferente a ustedes, moscas sin cabeza. Así, mintió sin sonrojarse ni un latido del corazón, y luego Nero miró a Merlin, frunció los labios y dijo en voz baja. Porque, al igual que Merlin, todavía no he muerto realmente. Esta frase es cierta. Aunque el cuerpo y el alma están separados, Nerón de hecho no está completamente muerto en cierto sentido. Además, no es de este mundo. Según la idea de Merlin de robar el concepto en otras palabras, ya que él no existe en la historia de este mundo, significa que está muerto, por lo que es normal que lo convoquen como sirviente. Además, debido al don de la moderación, Nero no tiene otra reacción mágica a los ojos de este grupo de personas excepto que es un sirviente. Al escuchar estas palabras, Merlin entrecerró los ojos. Fujimaru Ritsuka y Masu se miraron y no pudieron entender si esto era cierto o no. Aunque sonó un poco mal, todavía se sentía así. Lo mismo. Después de todo, el estado más elevado de mentira es que cuando una oración se entiende por separado, es verdadera, pero cuando se combinan, se vuelve falsa. Y. Mi propósito al venir aquí es diferente al tuyo, pero el resultado es el mismo. Eso es salvar el mundo. Es sólo que lo que yo salvo son todos los mundos, y lo que tú salvas es sólo este mundo. Nero secretamente agregó algo en su corazón y luego le sonrió levemente a Merlin, quien al ver esto, Merlin también mostró algunas sonrisas significativas. Entonces piénsalo así. Mi intuición como mago me dice que no estás mintiendo. Merlin aplaudió ligeramente, luego reprimió estas palabras y luego les dijo a todos. Tenemos que avanzar más rápido e intentar llegar a Uruk antes de que oscurezca. La capital real, que la gente de esta época llama la última línea de defensa, es también donde se encuentra Gilgamesh, el rey, y es el centro de toda la singularidad. Fujimaru Ritsuka y Fujimaru Ritsuka se sorprendieron por demasiadas cosas hoy, además, habían estado en el camino durante mucho tiempo y sus mentes estaban un poco cansadas, por lo que ya no pensaban en estos asuntos triviales. Aunque no quería, Fujimaru Ritsuka inconscientemente miró a Nero. Cuanto más lo miraba, más familiar se sentía. Fue un sentimiento indescriptible, como si lo hubiera visto antes en alguna parte, pero no pude recordarlo por un tiempo. Probablemente sea como cruzarse en un determinado lugar o ciudad y ver la cara de la otra persona, pero girar la cabeza y olvidarse de ello, y esa sensación de familiaridad que surge cuando vuelves a ver a la otra persona. Este sentimiento aparece a menudo en las personas, incluso en Fujimaru Ritsuka, pero este sentimiento de familiaridad es un poco más fuerte que el sentimiento en ese ejemplo, capítulo 703. El estafador de internet de pelo blanco que ya lo ha visto todo. Después de tener un destino claro, todos emprendieron su viaje. Con Merlin, un mago profesional de la corte, como guía, pudieron entrar a Uruk sin obstáculos. Además, para Fujimaru Ritsuka y otros, si quieren restaurar la naturaleza humana y recuperar el santo grial, no pueden eludir a Gilgamesh. Después de todo, Merlin reveló que parecían haber aparecido múltiples santos griales en esta singularidad, y uno de ellos estaba en manos de Gilgamesh, así que sin importar que, tenía que ir a Uruk. En cuanto a Nero, planeaba seguir siguiéndolos para ver si podía obtener la información que quería de Merlin o Hinshinin. Por razones de seguridad, Nero, Merlin, Fujimaru Ritsuka y su equipo formaron una formación, con Merlin guiando el camino, Nero como delantero, Fujimaru Ritsuka y Winniopes en el medio, protegidos por Masu, y el hombre caído detrás de ellos. Llegó Ana. No sé por qué, pero Ana parece tener cierta comunicación con Opis, tal vez sea porque a ninguna de las dos les gusta hablar mucho, o tal vez no son humanos. Sin embargo, tanto Merlin como Nero se sienten muy contentos con esto. Al menos no habrá aburridos personajes de calabaza en el equipo. Aunque uno de estos dos chicos solo se comunica con Ana y Winni además de Nero, el otro es más completo, nadie quiere entrar en contacto con él excepto Opis. En cuanto a Ishtar, todavía estaba inconsciente y fue llevada por Nero. No despertó, por lo que nadie se preocupaba por ella. Mientras caminaban, Merlin se acercó de repente. Nerón pensó que algo andaba mal con él, pero de repente dijo esto. En realidad, tu condición actual no es muy buena, ¿verdad? Además, tú no eres un seguidor ni un agente, ¿verdad? Después de escuchar esto, Nero hizo una pausa inconscientemente, pero la pausa no duró ni un segundo. Nero continuó caminando como si nada, al mismo tiempo miró a Merlin, quien estaba sonriendo y respondió tranquilamente. Como se esperaba de un gran mago, sé que no puedo ocultártelo. Oh, en realidad, solo tengo las calificaciones para ser coronado. Merlin se frotó la nuca, sin saber si era modestia o exageración, y dijo con una sonrisa. Después de todo, tengo la habilidad de la clarividencia. Ya he previsto la crisis de la incineración humana, pero, hubo algunas sorpresas que no vi venir. Mientras decía esto, la sonrisa en el rostro de Merlin desapareció en un instante, reemplazada solo por seriedad, que era tan seria que era un poco inconsistente con su estilo anterior. Para ser honesto, me sorprendí mucho cuando vi estos accidentes. Después de todo, estos accidentes nunca fueron lo que esperaba. Merlin nació con la capacidad de ver a través de todos los fenómenos de la era contemporánea sin ir a ninguna parte. Si se trata de asuntos contemporáneos, puede captar casi todas las situaciones y ver todos los entresijos, pero no puede ver el pasado. Además de ser un mago de la corona, también es un boyeur absoluto. Aunque le gusta la belleza y las cosas bellas, no tiene por qué gustarlas, solo porque esa forma puede llenar el agujero en su corazón. Solo permítelo. Por lo tanto, Merlin, que vivió hasta que su cuerpo humano fue incinerado pero no murió por completo, puede ver naturalmente todo lo que sucedió en la singularidad, o en otras palabras, todo lo que sucedió en este mundo durante ese tiempo. Sin embargo, entre los fragmentos que Merlin había visto y los hechos ocurridos en la realidad, hubo múltiples sorpresas. Uno de estos accidentes eres tú. Merlin simplemente miró a Nero y habló con una voz que solo dos personas podían oír. Y el otro, eres el tú de antes, el que de repente irrumpió en este mundo y irrumpió en la singularidad de la ciudad de Fuyuki. En el momento en que dijo estas palabras, Merlin sintió una frialdad en los ojos de la persona frente a él, tan fría como mirar a una persona muerta. Los ojos que deberían haber estado ocultos bajo la capucha ahora se iluminaron. Una luz roja brillante. Es como una bestia, no, debería decirse que es la mirada de un diablo. La columna de Merlin se heló casi al instante, porque sabía que si accidentalmente revelaba este asunto, Nerón no dudaría en apuñalarlo. Sí, sin dudarlo, aunque sea un mago útil y una pesadilla que nunca muere. Pero, si era la persona frente a él, Merlin sintió que realmente podría morir antes del fin del mundo. Por supuesto, no se lo diré a nadie. Tenga la seguridad. Después de todo, usted es la fuente. Merlin levantó una mano en un gesto de rendición, y luego de decir estas palabras, se la llevó a la boca, como si se subiera a una cremallera. Al escuchar esto, Nero retiró la mirada, continuó mirando hacia adelante y luego dijo lentamente. Supongo que esos dos tipos te han revelado algo, ¿verdad? Después de todo, eres el único mago con clarividencia que sigue vivo en el futuro. Si fueran ellos, harían cualquier cosa por la seguridad del mundo entero. Después de todo, Merlin era el único mago clarividente vivo de esa época. Un mago con ojos que pueden ver a través del mundo es también un ser que ha alcanzado la verdad. Es imposible decir que no tiene transacciones con el mundo. Incluso si la forma de pensar de Merlin es demasiado nerviosa e incompatible con la estructura intelectual de este planeta, incluso si su forma de pensar sólo está llena de mecánica y objetividad. Bueno, en realidad no sé mucho. Esos dos colectivos inconscientes sólo revelaron algunas cosas que deberías saber y me pidieron que te ayudara un poco. Merlin también exhaló como si estuviera impotente y luego dijo con una sonrisa amarga. Al escuchar esto, Nero no pensó en lo que sabría, así que preguntó en voz baja. Entonces, ¿conoces alguna información útil? Información útil, depende del aspecto. Si es una singularidad, sé un poco sobre ella, pero en cuanto a tu objetivo, lo siento, sólo puedo decir que está demasiado profundamente oculto. Merlin se rascó el cabello y respondió con una vaga comprensión. Después de todo, sólo había estado aquí por menos de medio año, y cuando le transmitieron el mensaje similar a una revelación, fue hace sólo unos días, sólo unos días. Le resulta casi imposible encontrar algo en el tiempo que le queda. Sin embargo, Merlin todavía conocía cierta información sobre esta singularidad, como la alianza de las tres diosas, qué tipo de bestia era y algunas situaciones recientes. Han sucedido algunas cosas extrañas estos días. Merlin pareció recordar algo, se tocó la barbilla y dijo. Recuerdo que un informe de batalla parecía venir desde la línea del frente, diciendo algo, parece que hay cada vez más monstruos en los últimos tiempos, y su deseo de atacar es cada vez más fuerte. No se han detenido durante varios días. Y noches. Si no fuera por la facción de ese rey. Si saliera a buscar a Ana, probablemente me habrían enviado al frente en busca de apoyo, ¿verdad? ¿El número está aumentando? ¿El deseo de atacar es cada vez más fuerte? En el momento en que escuchó las palabras de Merlin, Nero entrecerró los ojos, porque esta situación era un poco especial y la había visto antes, no hace mucho. Además, cuando estábamos en el mundo de las mazmorras, también había monstruos enloquecidos, como si les hubieran dado sangre, e incluso había señales de una rápida mejora en la fuerza. Sin embargo, la mayor parte de la fuerza se debía a Opis, pero Opis era ya en Nigeria. Del lado de Lu, es decir, si no fuera Opis, solo habría alguien de la oscuridad o la alianza de la diosa que podría agregar beneficios. Además, escuché que un extraño monstruo apareció en el norte. Merlin de repente pensó en algo, chasqueó los dedos, giró la cabeza y le dijo a Nero con expresión muy alegre. Se dice que es un enorme monstruo con forma de perro con tres atributos elementales diferentes, y tiene tres cabezas, como el perro guardián del infierno Cerberus en la mitología griega. Cerberus, en el momento en que el nombre salió de la boca de Merlin, el equipo mágico en su cuerpo comenzó a agitarse. Tenía tres atributos, tres cabezas y un cuerpo enorme. Si nada más pasaba, antes de que Nerón pudiera pedir más detalles, de repente llegó el fin del bosque. Vi a Merlin acelerar el paso y caminé hasta el final, donde había una ladera, el mago de las flores se paró en la cima, luego le dio la espalda al atardecer y les dijo a todos. Entonces, bienvenido a la ciudad fortaleza de Uruk. Bajo la puesta de sol que se desvanecía, una gran ciudad apareció a la vista de todos. Capítulo 704 Embajada Caldea Como llegamos al anochecer, no había mucha gente dentro de Uruk, las únicas personas que entraban y salían eran tropas de patrulla y algunos trabajadores que estaban terminando su trabajo y regresando a sus casas. Originalmente, el grupo casi no pudo entrar a Uruk porque ya era demasiado tarde. Si Merlin no hubiera sacado un colgante que parecía un símbolo de estatus, esta noche habrían pasado la noche en la naturaleza. Todo Uruk está envuelto en una barrera que puede ahuyentar a las bestias salvajes y las bestias mágicas. Solo el camino hacia la puerta principal de la ciudad tiene un espacio. Aunque es para evitar que las bestias salvajes ataquen, los humanos se verán afectados hasta cierto punto. Aunque no es de día, a juzgar por el paisaje brillantemente iluminado por la noche, Uruk debería estar muy animado durante el día, ¿verdad? Después de todo, esta es la ciudad fortaleza más antigua de la humanidad, y también es la ciudad más densamente poblada de toda Mesopotamia, parece que no hay otra ciudad. En realidad, Nero no sabía mucho sobre este periodo de la historia, y solo sabía esas cosas gracias al juego. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Encontrar un lugar para instalarnos? ¿O llevarnos directamente a encontrarnos con el rey? Nerón miró a Merlin y preguntó. Después de todo, ya era de noche. Aunque la gente aquí estaba vestida muy fresca, la diferencia de temperatura después del anochecer todavía era bastante grande. Si no fue con el rey sabio, solo puedo esperar hasta el amanecer del día siguiente para volver a encontrarnos. Además, Nerón recordó que la diosa que colgaba detrás de él parecía cambiar por la noche, al escuchar esto, Merlin miró al cielo, sobre el cielo lleno de estrellas, había una banda redonda de luz, finalmente, el mago de las flores exhaló, se rascó el cabello y respondió. Bueno aunque el rey probablemente no esté descansando a esta hora, no parece gustarle que otros lo molesten por la noche, así que deberíamos volver a encontrarnos mañana, ¿verdad? Esta última frase tenía un tono interrogativo, mientras la decía, Merlin miró a las personas detrás de él, probablemente pidiendo sus opiniones. A excepción de Ana y Opis, las otras chicas tenían miradas cansadas en sus rostros. Hoy estuvieron viajando y peleando todo el día. Incluso si la condición física de Fujimaru Ritsuka ha mejorado mucho recientemente, es inevitable que esté un poco débil. Al ver esto, Merlin asumió que estaban de acuerdo y saludó a todos con la mano. Entonces, ven conmigo. La persona responsable en el lugar del sacrificio ya debería estar libre, ¿verdad? Mientras decía esto, apareció a la vista de todos una mujer con un velo. ¡Oh Dios! ¿Es realmente, cómo dijiste eso? Dijiste cao cao, cao cao está aquí. Después de ver aparecer a esta mujer, Merlin se echó a reír y corrió hacia ella, la mujer velada también se detuvo a menos de tres pasos frente a todos. Has vuelto, Merlin el mago. La mujer con velo se inclinó suavemente y dijo con voz dulce. Es un trabajo muy duro y el rey está muy contento por ello, así que me envió aquí para recibirte. Dicho esto, la mujer giró su mirada alrededor de Merlin, hacia Nero y su grupo detrás de él, y luego preguntó a la ligera. Entonces, ¿es este el invitado de un país extranjero que el rey me pidió que haga Sahara? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos quedaron atónitos por un momento, era obvio que el rey en boca de esta mujer era Gilgamesh, y el rey parecía saber que vendrían, entonces envió a esta mujer a saludarlos. Como se esperaba de un rey, ¿sabías ya que llegamos tan pronto como entramos en Uruk? Después de escuchar esto, Merlin sacudió la cabeza con una media sonrisa, respondió, luego se dio la vuelta y se presentó a todos. Este es Siduli, la persona a cargo del lugar del sacrificio y asistente de los reyes. Hola a todos, el rey me ordenó que viniera a entretenerlos, así que haré todo lo posible para ayudarlos. El rey también ordenó que puedan ir a ver al rey mañana. Al decir esto, Siduli se inclinó levemente, luego hizo un gesto para pedirle que se fuera y dijo. Entonces, por favor, ven conmigo. Te ayudaré a instalarte primero. Debes haber estado cansado de viajar durante mucho tiempo, ¿verdad? Luego, bajo el liderazgo de Siduli, todos caminaron hasta una esquina de la calle Uruk frente a un edificio. Este es un lugar para que vivas. Siduli explicó mientras invitaba a todo Nero y su grupo a entrar. Originalmente era una caverna, pero fue abandonada por algunas cosas, por lo que casi nadie la usa ahora. Aunque es un poco viejo, el espacio todavía es bastante espacioso y no hay problema en acomodar a 10 personas. Después de escuchar la explicación de Siduli, todos entraron, y lo que apareció frente a todos fue un hotel estilo caverna similar a lo que dijo Siduli, similar a las cavernas del anime de otro mundo, aunque es un poco pequeño y hay escaleras. Junto a él que dan acceso a las plantas superiores. Desde fuera, este debería ser un edificio de dos pisos, por lo que si tiene capacidad para 10 personas, significa que dos personas viven en la misma habitación, ¿verdad? En cuanto a las palabras de Siduli, la primera persona en reaccionar no fue Ritsuka o Masu, sino Nero, quien nunca se había quejado de ellas. Esta, es la llamada embajada, ¿verdad? ¿La embajada caldea en Mesopotamia? Nero se puso una mano en la cintura, miró el entorno con una media sonrisa y dijo tranquilamente al mismo tiempo. Aunque no se ve bien, es mucho mejor que dormir al aire libre. De hecho, Nero no era muy sensible a cosas como el entorno en el que vivía. De todos modos, había vivido en un bungaló, dormido en un edificio privado, acostado en un pajar y acostado en la rama de un árbol. En un lugar helado y nevado, en un desierto o en un mar de fuego y lava, habría estado allí. El entorno humano está bien. En cuanto a las camas, Nero no pensó que las camas de esta época tendrían colchones y almohadas suaves como los de las ciudades modernas. Así que Nero no tenía grandes expectativas y, además, hacía tiempo que no dormía bien, ni siquiera una vez. El lugar donde viven los humanos, Ana, que la seguía detrás, miró a su alrededor con cautela, como si desconfiara de algo, y murmuró con una voz que sólo ella podía escuchar, pero por el tono de su voz, no parecía desagradarle este lugar. Bueno, tiene capacidad para diez personas. Es bastante bueno. Al menos es mejor que mi habitación en la Torre de Dios. Merlin, sosteniendo una varita, bromeó y dijo con naturalidad, pero todo lo que obtuvo a cambio fue una mirada en blanco de Nero. ¿Te refieres a la habitación donde has estado viviendo como una chica mágica virtual, Mary Chan, estafando la billetera de la casa muerta? Esto es lo único que te pido que no vuelvas a mencionar. Al escuchar a Nero mencionar nuevamente la estafa de internet del pelo blanco, la guardia de Merlin se rompió instantáneamente. Su imagen alta original había desaparecido. Sólo podía verlo juntando sus manos e inclinándose profundamente hacia Nero, usando un tono suplicante. Nero también se había acostumbrado a la falta de integridad moral de Merlin en las últimas horas, por lo que no dijo muchas tonterías y simplemente subió las escaleras con la diosa atada colgando, dejando de lado algunas palabras. Elegiré una habitación y la ordenaré primero. Si pasa algo, avíseme. Luego Orfeo y Winnie siguieron a Nero sin decir nada. Este lugar parece interesante, iré a echar un vistazo también. Merlin también se rió entre dientes, agitó la mano y se acercó, sin olvidar gritarle a Ana. Ana echemos un vistazo juntas. Merlin necesita vigilancia. Ana bajó la cabeza, como si le explicara a Fujimaru Ritsuka y a los demás, y como si se explicara a sí misma, se acercó con las piernas cortas. Al ver esta situación, Fujimaru Ritsuka y Masu me miraron y yo te miré, y finalmente sonrieron impotentes. ¿Cómo puedo decirlo, qué grupo de tipos extraños, uno es un mago corrupto, un espadachín con una identidad desconocida y una boca deshonesta, y tres niñas pequeñas a las que no les gusta hablar mucho y tienen personalidades raras? Parece que son las dos únicas personas normales, ¿verdad? Oh no, Shiguli debería ser considerada una persona normal. De todos modos, esta es la embajada caldea, ¿verdad? Maestro. No esperaba que hubiera un portal independiente tan pronto después de dejar de lado esas frustraciones, Mateu se emocionó un poco. Fujimaru Ritsuka sonrió y respondió a Masu. Entonces hagamos los preparativos primero. Capítulo 705. No deberías arrebatarles cosas a las chicas, ¿verdad? ¿Qué preparar? Naturalmente, fue la comunicación con chaldea. Se habían encontrado antes con una situación sin un comunicador en el punto de singularidad en la ciudad de Fuyuki, por lo que Fujimaru Ritsuka y Masu usaron escudos para llamar y comunicarse. Y cuando el comunicador no puede comunicarse normalmente, lo mejor es usar este método. Simplemente no sé si funcionará. Después de todo, no me he comunicado allí durante todo un día. Me temo que la gente de caldea está ya estoy entrando en pánico, ¿verdad? Sin embargo, este es un asunto caldeo, y el protagonista de este libro no es caldea, por lo que la perspectiva sigue estando en Nerón. Mientras Fujimaru Ritsuka y Masu abajo planeaban contactar a chaldea, Nero encontró una habitación de espaldas al sol, abrió casualmente la cortina que reemplazó la puerta y entró en la habitación. Tal como pensó Nerón, la habitación aquí tiene dos camas y solo hay cinco habitaciones en el segundo piso, por lo que tiene capacidad para diez personas. Además de las dos camas, la habitación también contenía dos mesas, una silla, un estante que parecía un casillero y dos barriles de madera. Muy sencillo, pero muy acordea al gusto de esta época. La cama parecía hecha de madera, cubierta con una manta gruesa que parecía piel de animal, las almohadas deberían haber estado rellenas de heno o algo así y se veían muy ásperas. Nerón arrojó casualmente a la diosa inconsciente sobre una cama. Incluso si golpeó la pared, la diosa todavía tenía los ojos cerrados, como si hubiera estirado su cuerpo, inmóvil. Si no fuera por la respiración ascendente y descendente que resonaba en su oídos, Nerón probablemente lo habría escuchado. Lu pensó que había muerto. Es realmente lamentable, si antes me hubieran permitido vivir allí gratis, no me habría quedado allí, ¿verdad? Hablando con cierto disgusto, Nerón dio unas palmaditas en la cama de madera. Esta manta con forma de piel de animal era bastante buena, se sentía bien y probablemente no le haría sentir demasiado frío si se la ponía encima. En cuanto a la cama, era tal como Nerón la imaginaba, muy dura. Incluso si había una manta para amortiguar, todavía era muy dura, y Nerón no pudo evitar suspirar al sentir la madera con una suave palmadita. Afortunadamente, les pedí algo a esos dos tipos redondos antes de venir aquí, de lo contrario, Tsk Tsk Tsk, la sensación dura de la cama hizo que Nerón sintiera que si dormía en esta cama por una noche, definitivamente tendría dolor de espalda mañana. Por lo tanto, Nerón abrió el espacio imaginario con un movimiento de su mano y luego dejó caer una sábana, una almohada y una colcha. Sí, cuando Nerón estaba en sus raíces, les pidió a Gaiayalaya algunos equipos de viaje, como cuerdas para escalar para la estúpida diosa, tiendas de campaña, sacos de dormir, edredones, almohadas, etc. Cuando las dos fuerzas inhibidoras escucharon las necesidades de Nerón, se quedaron sin palabras en el acto. Si tuvieran forma humana, probablemente quedarían atónitos o estupefactos. No había manera, si Nero estaba solo, no importaba si quería estas cosas o no, pero estaba acompañado por dos damas dragón y vestían su ropa. Para cuidar de las dos pequeñas niñas dragón que no sabían nada, Nero no tuvo más remedio que pedirle estas cosas a Inhibition. Después de todo, estos dos tipos le debían muchos favores. Es por esto que Opis y Winnie tienen que usar ropa formal, de lo contrario, cuando conocieron a Fujimaru Ritsuka y Masu, habrían considerado a Nero como una especie de traficante de personas en Tai. Realmente puse mucho esfuerzo en mi propia imagen, Nerón hizo la cama mientras se quejaba, y luego miró a la diosa acostada en la otra cama, después de pensarlo un rato, arrojó una colcha para cubrir su ropa demasiado vestida. Aunque te gané, después de todo sigues siendo un aliado. No es demasiado cubrirte con una colcha, ¿verdad? Después de eso, Nero se dio la vuelta nuevamente, arregló su cama casualmente y luego salió, porque todavía había dos damas dragón paradas en la puerta, mirándolo con entusiasmo. Está bien, está bien, simplemente elige una habitación y luego te ayudaré a ordenarla. Nero hizo un gesto con la mano y les dijo a las dos damas dragón. Recientemente, sentía cada vez más que tenía dos hijos que cuidar, casi se estaba convirtiendo en niñera y tenía que ayudar con todo. Aparte de luchar, parece que no hay nada que Opis pueda hacer para ayudar. Después de todo, no ha estado interesado en los asuntos mundanos desde que dejó la grieta dimensional. No necesita comer, beber ni divertirse. Aparte de mirar fijamente al cielo todo el día, solo quiere cómo puede llegar a casa. Entonces es como un niño que no sabe mucho de nada. Después de seguir a Nero, ocasionalmente sonreía así y luego seguía a la pequeña dama dragón Winnie durante todo el día. En cuanto a Winnie, ella es aún más poderosa. Ahora sale con Opis todo el día. Al principio, se aferraba bastante a Nero. Por alguna razón, quiere quedarse con Opis todo el día. Ahora está mejor y tiene más. Con Anna, Nerón incluso sintió que podría haber elegido una hija falsa. Ahora que las dos pequeñas niñas dragón escucharon lo que dijo Nero, simplemente eligieron la habitación al lado de Nero. De todos modos, aquí solo hay cinco habitaciones y están muy cerca una de la otra. Además, ni siquiera hay una puerta. De hecho, pueden elegir cualquiera, no importa. Entonces Nero repitió los pasos que acababa de hacer, abrió la puerta de los números imaginarios, sacó la colcha y la almohada y los extendió. De todos modos, durante el tiempo que estuvieron en la raíz, los dos estuvieron pegados e incluso durmieron juntos. La cama era bastante grande, así que simplemente dejaron que las dos damas dragón durmieran juntas. Oye estás ocupado. En ese momento, la suave voz de Merlin sonó detrás de él. Nero y las dos damas dragón miraron y vieron al mago levantando la cortina con una mano, apoyado contra el marco de la puerta, mirándolo con una sonrisa. Inmediatamente, los ojos de Merlin cruzaron el cuerpo de Nero, y cuando vio las cosas esparcidas sobre la cama que no pertenecían a esta época, sus ojos se iluminaron instantáneamente. Guau. De verdad tienes estas cosas. Inmediatamente después, Merlin apareció junto a la cama en un instante, pareciendo como un sueño, levantó la mano y quiso ponerla sobre la cama, como si quisiera sentir la suavidad perdida hace mucho tiempo. Pero antes de que bajara la mano, una serpiente blanca salió disparada como una espina de luz y se detuvo a menos de un centímetro delante de la punta de la nariz de Merlin. En un instante, la mano de Merlin se congeló y se detuvo abruptamente en el aire, al mismo tiempo que hizo un ruido al tragar saliva. Yo, lo sé, simplemente no lo tocaré, después de que Merlin retiró su mano, Opis retiró su espina de luz y miró a Merlin con una mirada fija, como si estuviera dando una advertencia. Al ver esto, Nerón se encogió de hombros como si se regodeara, tradujo el significado en los ojos de Opis y dijo. Si te atreves a levantar la mano, podrás volver a la gran compañía de Avalon. Está bien, está bien, simplemente no lo dejaré ir, al escuchar esto, Merlin levantó la mano, mostró una sonrisa incómoda pero educada y respondió. Y. Avalon tampoco está en Dalian, pero. No esperaba que tuvieras una colcha que no existía en esta época. ¿Tienes alguna más? Yo también la quiero. A pesar de que estuvo amenazado por un segundo, Merlin pareció haberlo olvidado al segundo siguiente, volviendo la cabeza hacia Nero y preguntando como si no pudiera esperar. Me han convocado durante tanto tiempo y he estado durmiendo en estas camas duras. Si es posible, también me gustaría acostarme en una colcha suave y rodar como loco. Mientras decía esto, Merlin pareció verse rodando y saltando sobre el suave colchón, y todo su cuerpo brilló como un efecto especial. Al ver esto, la boca de Nero se torció levemente y no pudo evitar preguntar. ¿Incubus necesita dormir? Los demonios necesitan dormir, y mucho menos los incubos. Merlin replicó sin levantar la cabeza, y luego Nero frunció los labios y no pudo evitar replicar. Soy mestizo, solo un cuarto de demonio. Yo también soy mestizo. Merlin parpadeó y respondió con una sonrisa pura e inocente en su rostro, lo que hizo que Nero casi no pudiera evitar darle un puñetazo. Entonces, ¿todavía lo tienes? Merlin inclinó su rostro hacia él y preguntó expectante, mientras Nero lo miraba y decía en voz baja. Sí, pero no creo que lo necesites. Ah, ¿por qué? En el momento en que se pronunció la primera palabra, los ojos de Merlin brillaron, pero el segundo párrafo que siguió lo decepcionó. Es como cambiar de cara en una ópera. Nero no se inmutó, solo levantó la mano y contó con los dedos. Solo tengo cinco copias, una para mí, una para las dos niñas, luego una para cada uno de Ritsuka y Masu, y la última para Ana. Entonces Nero levantó la cabeza, miró profundamente a Merlin y lanzó el golpe crítico final. Tú, no deberías competir con chicas, ¿verdad? Punto 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 no 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 no. ¿Puedo conformarme contigo? Garra. Capítulo 706. El héroe anónimo que nadie conoce después de despedir a Merlin, Nero salió solo por la ventana, subió al techo y miró en silencio a Brug por la noche. Las estrellas en el cielo son muy llamativas, algunas son grandes, otras pequeñas, algunas brillantes, otras oscuras y se pueden ver muchas constelaciones. Parece que no he estado tan relajado como ahora por un tiempo, tal vez porque no hay noticias sobre la oscuridad y, a diferencia de los dos mundos anteriores, vi la existencia del árbol mágico de un vistazo y la tensión. En mi corazón no parece ser tan grande deprimido. De hecho, han pasado menos de dos semanas desde la aparición de Wu, pero a Nero le parece que ha pasado mucho tiempo y realmente han sucedido varias cosas durante este periodo. De estar desenfreñado a caer en la desesperación, de darse por vencido a volver a levantarse, si no supiera que el tiempo solo había pasado un poquito, tal vez Nero hubiera pensado que había pasado toda una vida, ¿no? Mi condición física actual es mucho mejor que al principio, simplemente mucho mejor. Aunque el colapso del alma se alivió un poco debido al abundante poder mágico, solo se alivió por un periodo de tiempo. Nero sabía que tarde o temprano desaparecería algún día y que su alma eventualmente colapsaría, pero no estaba claro si ese día sería tarde o temprano. Tiempo, realmente no hay mucho tiempo, al mirar la tira de luz circular que colgaba en lo alto del cielo, Nero no pudo evitar suspirar una vez más, tiempo. Solía pensar que tenía mucho tiempo, tanto que podía gastarlo como quisiera y ser tan arrogante como quisiera, pero ahora, cuando sentía que su cuerpo empeoraba día a día, se dio cuenta de que el tiempo desaparecería tan pronto como lo dejara ir. No esperaba que fueras una persona sentimental en ese momento, una voz de ensueño sonó detrás de él, y Nero giró levemente la cabeza, solo para ver que Merlin, que acababa de ser despedido, lo había seguido nuevamente en algún momento, e incluso subió a la cima del edificio como él. Sin sentimentalismo, solo un poco de emoción. Nero no estaba enojado por el comportamiento de Merlin como un acosador. Después de mirarlo, Nero se volvió, continuó mirando al cielo y dijo a la ligera. Solía sentirme como el controlador del mundo, omnipotente. Golpeaba a cualquiera que viera que fuera infeliz. Estaba haciendo las mismas cosas cuando era niño en nombre de la llamada justicia. Parece que ahora no era lo suficientemente maduro en ese momento, al decir esto, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Nero y una mirada de desesperación brilló en sus ojos. Tal vez la vida sea así. En un segundo sientes que lo que hiciste y dijiste es bastante normal, pero cuando piensas en ello al segundo siguiente, sentirás que lo que hiciste y dijiste fue tan infantil, que incluso querrás hacerlo. Estrangularte idea. Es imposible que los humanos hagan todo con precisión. Después de escuchar las palabras de Nero, Merlin no pudo evitar sonreír, caminó hacia el lado de Nero con su bastón y siguió su ejemplo, sentándose y mirando las estrellas. ¿No es así como son los humanos? Es como una moneda, con dos caras, fuerte y débil, hermosa y fea, amable y cruel, Merlin dijo varios adjetivos seguidos. Para un mago como él que vive en una torre divina y observa el mundo entero, ha visto demasiados aspectos diferentes de los seres humanos. Nero no es la primera persona así, ni será el último. Aunque antes dijiste que eras una cuarta parte de un demonio, originalmente eras un ser humano, un ser humano real. ¿No es así? ¿Humano? Al escuchar estas palabras que parecían preguntar y confirmar algo, Nero sonrió y guardó silencio. De hecho, no sabía si era un ser humano, aunque a menudo actuaba y afirmaba tener apariencia demoníaca y corazón humano, después de tantas cosas sucedieron, Nerón realmente no sabía si era un ser humano. ¿Ser humano o... si realmente existió? Quizás pensando en algo o sintiéndose emocionado, Nero giró la cabeza, miró a Merlin y luego preguntó sin motivo. Merlin, ¿has vivido tanto tiempo, alguna vez has pensado en morir? Tan pronto como salieron estas palabras, no solo Merlin, sino también el propio Nerón quedaron atónitos. Muerte, este pensamiento probablemente sea inaceptable para muchas personas, ¿verdad? Después de todo, la vida humana es muy corta, solo unas pocas décadas. Pero Merlin es diferente. Es hijo de pesadillas y humanos. Tiene una larga vida y no morirá hasta el fin del mundo. Incluso está solo en Avalón, observando el mundo entero. En su larga vida también hizo cosas de las que se arrepintió, por lo que se encarceló en la torre de Avalón, si no hubiera sido quemada por los humanos, probablemente no habría salido. Después de un momento de silencio, Merlin habló lentamente. Mi interés es solo observar el presente, así que no me importa si muero o no. Tal vez lo he pensado, pero fue solo una vez. Aunque parezco humano, mi verdadera identidad es la de un ser no humano que tiene la sangre fría como un insecto y no tiene emociones. Merlin es una existencia así. Parece ser el tipo de personalidad perfecta y optimista sin preocupaciones. Sin embargo, Merlin sabe muy bien que es un objeto extraño en la sociedad humana, por lo que nunca destruirá el último paso. La barrera llamada amigos. Para que la humanidad tenga al final un final perfecto, la protegeremos día y noche. He estado observando en silencio hasta que mi amigo finalmente pueda aceptar su destino y ser liberado. ¿Y tú? ¿Tienes miedo a la muerte? Merlin también volvió la cabeza, miró a Nero y le hizo una pregunta. Miedo, por supuesto que le tengo miedo a la muerte. Me temo que no hay nadie que no le tenga miedo a la muerte excepto un extraterrestre como tú. ¿No está ese rey también buscando el elixir de la inmortalidad porque tiene miedo? ¿Muerte? Al escuchar esto, Nero sonrió, lentamente se quitó la capucha, reveló su rostro diferente y respondió con calma. Pero en comparación con tener miedo a la muerte, lo que temo es una muerte sin sentido, una muerte desesperada después de no poder recuperarme. Entonces, incluso si mi alma se ha derrumbado gradualmente, e incluso puedo experimentar personalmente la sensación de que mi alma se disipa día a día, todavía me embarco en el viaje. Al menos, en mis últimos días, quiero recuperar el futuro que les pertenece. ¿Esos compañeros de mundos diferentes? Preguntó Merlin con una sonrisa y Nero asintió sin dudarlo. Sí, aunque a diferencia de ti, me he convertido casi en un nombre familiar, pero aún así he hecho muchos amigos diferentes. Si su futuro desaparece porque me rindo, entonces me temo que no será fácil incluso si muero, ¿verdad? Entonces, en lugar de demorarse y luego no hacer nada para marcar el comienzo del fin del mundo, es mejor hacer algo significativo antes de que su alma colapse por completo. Dicho esto, Nero volvió la mirada y miró al cielo. Incluso si, nadie lo sabe, está bien. En comparación con su anterior carácter agresivo y arrogante, Nerón ahora se parece más a un héroe desconocido. Nadie necesita saber su nombre ni lo que ha hecho. Es como si originalmente usara otros tienen el mismo nombre. Salvar el mundo o algo así, es algo que haces casualmente cuando quieres recuperar el futuro de tus amigos. Al escuchar esto, Merlin no pudo evitar reírse. Eres realmente una persona interesante. Si aparecieras en la historia de la humanidad en este mundo, podrías convertirte en un héroe legendario, ¿verdad? O tal vez convertirte en el protagonista entre los bardos. Al escuchar esto, Nero no pudo evitar reír, sacudió la cabeza y respondió con una sonrisa. ¿Héroe? Olvídate de ser un héroe. Esta imagen no me queda bien. Comparado con esos héroes que salvan el mundo, todavía no estoy calificado. Solo soy un cazador de demonios pasajero. No me importa si alguien lo recuerda o no. Incluso si nadie me reconoce, incluso si nadie conoce mi existencia, seguiré caminando. Al menos, mi yo anterior siempre podrá sobrevivir en los recuerdos de esos amigos, ¿verdad? Entonces eres demasiado miserable, ¿no? ¿Quién no lo es? De hecho, todo el mundo se ríe de los cincuenta pasos y de los cien pasos, solo tú sabes si eres miserable o no. Capítulo 707. El apellido es Guy, el famoso dicho es Ide, él es quien corta el mundo. De esta manera, Nerón y Merlin charlaban en la azotea del edificio como si fueran unos holgazanes, no fue hasta que la gente de abajo empezó a buscarlos que saltaron como justicia del cielo. El duro caldeo se sorprendió en el acto, y Ana sacó una hoz de la nada y se la puso en el cuello a Merlin, lo que asustó a Merlin y se disculpó rápidamente. Luego todos comieron algo apresuradamente y se fueron directamente a dormir. Después de todo, tenía que ir al palacio a ver al rey al día siguiente. Si iba a verlo con el rostro cansado, probablemente Hinshinin lo bombardearía con su precioso fantasma. Nero no durmió. A partir de ese momento, Nero rara vez durmió. Usó el nombre de proteger a Ishtar, pero en realidad quería cultivar la inmortalidad. Arrojó a la diosa a su habitación y luego Nero se sentó. En la cama, mirando el techo aturdido. Entonces, Nero estrechó su mano derecha y convocó la espada llama. La hoja larga y estrecha, el mango blanco, la hoja azul dorada y la hoja son casi iguales que antes. Sin embargo, el tenue brillo azul original de la hoja se volvió más parecido al azul celeste del propio poder mágico de Nerón, y el metal dorado en la punta del cuchillo también se volvió azul dorado. En la vaina del otro lado cuelga una campana y una cinta azul. La campana fue dejada por Yao y antes, y todavía está colgada de ella. En cuanto a la cinta azul, fue dada por Estia. Se dice que contiene su poder divino, pero Nero no está seguro de si tiene poder divino. Pero sabía que esta era la cinta que Estia solía usar para atarse el cabello, pero Nero no necesitaba atarse el cabello ni nada, así que simplemente colgó la cinta como hilo de la vaina. Aunque Nerón nunca se colgó este cuchillo en la cintura. Antes de llegar a esta era, Nerón permaneció en la raíz durante tres días, durante estos tres días la fuerza inhibidora dijo que le ayudaría a despertar parte de la habilidad de la espada. En cuanto a qué tipo de habilidades había despertado, Nero no lo sabía. Gaia y Alaya simplemente dejaron esta frase. Esta espada fue forjada por el poder del mundo. Tiene más que sólo la capacidad de viajar por el mundo. Habilidad y capacidad de aislar el mundo. Cortar el mundo. ¿Cómo se pueden leer estas cuatro palabras? El concepto de mundo es en realidad muy vago. A los ojos de los humanos comunes, la palabra mundo puede referirse a la Tierra, pero para Nerón, el significado del mundo. En realidad es muy complicado. Al igual que el mundo Xingyue, un mundo con innumerables universos paralelos, no se puede decir que un universo paralelo es el mundo entero, y no se puede decir que no lo es. Se decía que la espada de Nerón tenía la capacidad de aislar el mundo, pero él todavía no entendía lo que significaba. ¿Cortar el mundo? ¿Podría ser que su nombre original fuera en realidad Gui, Yangye? Gui Yangye es quien cortó el mundo, entonces, ¿el arma es la espada que cortó el mundo? ¿O es en realidad una estrella de platino que una vez destruyó el mundo? ¿O tal vez el significado de cortar el mundo es literal, y esta espada en realidad tiene el poder de cortar el mundo entero con un solo golpe? Nerón lanzó esa pregunta a las dos fuerzas inhibidoras en ese momento, pero las fuerzas inhibidoras no respondieron directamente, tal vez no sabían el significado, por lo que le dieron a Nerón una oración con un significado aún más confuso. La espada está forjada por el poder del mundo, pero la materia prima eres tú mismo. Entonces, si quieres utilizar el verdadero poder de esta arma, primero debes encontrar tu verdadero yo. Tales palabras hicieron que Nerón casi dudara si había ido al escenario equivocado, por lo que casi fue al escenario equivocado. Entonces, ¿no había viajado al mundo de Shingyue y llegado a Gotam City, una ciudad con costumbres populares simples? ¿Por qué quieres usar el poder de esta arma? Tienes que encontrar tu verdadero yo. Si puedo usar un cuchillo, todavía tengo que saber quién soy. Si lo supiera, todavía tendría que preguntarles a ustedes dos. ¿Aún necesitas salir corriendo y salvar el mundo? Nero estaba tan enojado que estaba casi listo para desenvainar su espada y usar el llamado poder de corte mundial contra las dos fuerzas restrictivas, pero antes de que pudiera desenvainar la espada, fue arrojado a esta era junto con las dos damas dragón. Cuanto más pensaba en Nerón, más se enojaba. Estaba tan enojado que casi estaba listo para hacer una gran propaganda diciendo que la fuerza de contención son en realidad dos loli. Sin embargo, Nero sintió que el cuchillo se sentía un poco diferente. La espada llama original le dio a Nero una sensación muy similar a la que estaba en la mano de Vergil. Excepto que esta espada estaba impresa con su propio aliento en lugar del del hermano V, era casi idéntica en todos los sentidos. Pero ahora, la sensación de esta espada es completamente diferente. Aunque todavía tiene la habilidad de la espada llama, de hecho es diferente. Ni siquiera el propio Nerón puede decir que es diferente. ¿Mayor fuerza? ¿Tienes más habilidades? Nero no sabía por qué, pero en el momento en que lo entendió, supo que era diferente, era realmente diferente. ¿Qué tal, encontrar un lugar para experimentar? De alguna manera, esta idea vino repentinamente a la mente de Nero, pero antes de que estuviera listo para abandonar la idea, el que estaba en la cama de enfrente de repente se movió. Ah, Hugh. Como si se hubiera resfriado, sonó un lindo estornudo. En el momento en que Nerón levantó la cabeza y miró, parecía estar en trance. El largo cabello negro de la diosa de enfrente parecía destellar con una luz dorada. Pero antes de que Nerón pudiera frotarse los ojos para ver si estaba equivocado, la diosa abrió lentamente los ojos, luego sonrió y enseñó los dientes. Huele, huele, ese golpe fue tan cruel, hasta yo sentí el dolor, haciendo un sonido tan extraño. La diosa de enfrente se sentó lentamente y luego quiso levantar la mano para tocarse la frente, pero de repente descubrió que no podía moverse y luego miró hacia abajo. ¿Qué, qué? ¿Qué qué es esto? La diosa inmediatamente dejó escapar una exclamación y luego continuó luchando, pero cada vez que se movía, la cuerda parecía tensarse automáticamente, frotando constantemente su piel, incluso se frotaban algunos lugares indescriptibles. En un instante, un rubor radiante tiñó el bonito rostro blanco de la diosa, e incluso hizo una voz muy verde. De hecho, este tipo de cuerda para escalar es una cuerda para escalar relativamente común y resistente. En realidad, es bastante fácil de soltar cuando está atada a un sirviente común. Sin embargo, después de la técnica especial de atado de nero, las partes por donde pasa esta cuerda son difíciles de alcanzar. Chicas no tan amigables. Pero mientras puedas contener un poco de timidez, aún podrás liberarte. Las personas que están más atadas son los sirvientes, no las mujeres comunes y corrientes que no tienen poder para atar al pollo. Sin embargo, nuestra diosa parece haberlo olvidado por completo. Ella en realidad es de Cervant cuya fuerza muscular excedió la de B por un momento, su cuerpo continuó luchando y se debilitó al mismo tiempo. Al ver esto, nero movió las comisuras de la boca, inconscientemente se cubrió la cara y luego dijo algo débilmente. Deja de moverte, ¿sabes lo criminales que son tus acciones? Bueno. Después de escuchar la voz de Nerón, la diosa pareció reaccionar, detuvo su lucha y luego levantó la cabeza con rigidez. En ese momento, Nerón se dio cuenta de que los ojos rojos de la diosa frente a él ya no parecían tan brillantes, sino que parecían sin abrió, que no era de un rojo tan brillante. Entonces, nero miró a la diosa, sus ojos azul y hielo con un ligero dolor de cabeza se encontraron con los ojos rojo oscuro de la diosa que estaban rígidos y distraídos. En casi un segundo, recuerdos fragmentarios aparecieron en la mente de Nero, e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Inmediatamente después, un grito posiblemente ensordecedor estuvo a punto de salir de la boca abierta del oponente. Sin embargo, Nero tenía una vista rápida y manos rápidas, e instantáneamente se dio cuenta de lo que la otra parte quería hacer. Apareció frente a él, cubrió la boca de la otra parte con una mano y luego abrió la puerta al espacio imaginario con la otra. Y sin pensarlo, se llevó la colcha y saltó mientras cargaba al oponente. Luego, Nerón desapareció en este espacio junto con la diosa, llegando al espacio numérico imaginario. Entonces la diosa pareció reaccionar, sintió la mano sin calor en su rostro presionar fuertemente sus labios, mientras su rostro se manchaba con un toque de rojo, su cuerpo comenzó a luchar inconscientemente. Entonces, si entiendes, entenderás. Si no entiendes, no preguntes. Los intereses están relacionados. Capítulo 708. Una diosa algo introvertida. Nero de repente descubrió que hay una habilidad similar a un espacio diferente, que en realidad es bastante útil. Solía ser la puerta del infierno, pero ahora es un espacio imaginario. Mientras haya una situación leve, puedes esconderte en el espacio diferente. Como dice el refrán, si no están de acuerdo entre sí, pueden esconderse en el espacio diferente. Huir. Al mismo tiempo, para no alarmar a los demás, Nerón levantó a la diosa con una mano y saltó al espacio imaginario. Sin embargo, Nerón aún subestimaba las diversas habilidades sensoriales de sus seguidores. En el momento en que se abrió el espacio imaginario, el poder divino que emanaba de la diosa alertó a varios seguidores. Mateu, Ana y Merlin se reunieron en la habitación de Nerón. Sin embargo, la habitación ya estaba vacía y no quedó ningún rastro del fantasma. Justo cuando Mateu pensó que Nero había sido capturado por Ishtar, Opis apareció de repente detrás de ellos y dijo de repente. Que no cunda el pánico, se quiryute y acaba de traer a esa diosa a su dimensión diferente. Vaya. Opis apareció detrás de todo sin dejar rastro e hizo un sonido inexplicable, que instantáneamente sorprendió a Masu. Inmediatamente, los tres sirvientes se dieron vuelta y vieron a Opis sosteniendo una almohada y mirando a todos con indiferencia y una carita. ¿Qué debería decir? Es bastante lindo. Pero comparado con esto, después de que los tres pensaron en las palabras de Opis, se sintieron aliviados pero también un poco dudosos. Eso, Opis, se quiryute y se refiere, señor N. El rostro de Mateu estaba lleno de dudas y no pudo evitar agacharse para mantener a Opis al mismo nivel y preguntó. ¿Por qué Opis no llama a Nero ni N. ni su nombre real, sino un nombre tabú como se quiryute? En la historia, hubo un rey cuyo espíritu heroico también se llamaba Dragón Rojo, pero era un dragón rojo, que era algo diferente del emperador Dragón Rojo. Berlín debería tener más voz, porque el rey caballero que entrenó, Artoria Pendragón, es conocido como el dragón rojo que protege a Gran Bretaña. Mientras Gran Bretaña vuelva a estar en crisis, el rey Arturo se convertirá en un dragón de fuego para salvarlos. Esto puede considerarse como una especie de creencia o tabú. Después de todo, Artoria es una persona que posee el factor dragón, el corazón de un dragón rojo. No necesita un circuito mágico. Puede generar poder mágico siempre que su sangre circule y respire. Este es un dimensión diferente de magia en comparación con los magos comunes. Corazón del horno, por eso también se le llama Dragón Carmesí. Por lo tanto, de alguna manera, cuando escucharon a Opis decir el nombre se quiryute, tanto Mateu como Merlín no pudieron evitar asociar a se quiryute y con el rey Arturo. Sin embargo, Merlín sabía claramente que Nerón no podía ser el rey Arturo, ni podía ser el rey Arturo de otros mundos, porque una vez vio a Nerón afirmando ser un demonio con un cuarto de sangre demoníaca. Se quiryute y, tal vez sea porque algunos de sus equipos u otros noble fantasmas están conectados con el dragón rojo. Sin embargo, no lo dijo de inmediato, sino que miró a Opis con interés, esperando su respuesta, después de todo, ese era el personaje de Merlín. Quizás al ver la confusión en los ojos de todos, Opis parpadeó, luego bostezó como si tuviera sueño y dijo algo débilmente. Él es diferente de la existencia que conoces. Simplemente posee el artefacto que alberga el alma de Sekiryute. Por eso me llamo Sekiryute. En cuanto al nombre real, el Sekiryute no me permite decirlo, y no diré tonterías. Después de decir eso, Opis bostezó lindamente, flotó lentamente bajo las miradas atónitas de las tres personas y luego voló hacia la habitación. Justo cuando abrió la cortina de la puerta, Orfeo hizo una pausa y luego soltó otra frase. No te preocupes, aunque no esté en las mejores condiciones, nadie en este mundo podrá hacerle nada. Quizás porque quería tranquilizar a todos o por otras razones, Opis no sabía por qué dijo esas palabras, pero no pensó más en eso y continuó durmiendo después de flotar en la habitación. Al ver esto todos me miraron y yo a ti, finalmente Merlín dejó escapar un largo bostezo, se estiró tranquilamente y dijo. Está bien, está bien, descansemos primero. Con la habilidad de esa persona, es posible que incluso las otras dos diosas aquí no puedan hacerle nada. De verdad, estaba durmiendo bien, y de repente me detuvieron, obviamente, con la personalidad de Merlín, es casi imposible para él despertarse y correr a la habitación de Nero. O Ana lo sorprendió o Mateo lo detuvo. De lo contrario, el mago de las flores probablemente podría dormir hasta el amanecer del día siguiente. Merlín dejó atrás estas palabras, bostezó y regresó. Ana también se alejó sin decir una palabra, dejando a Mateo solo, perdido. Del otro lado, en el espacio imaginario, después de que Nerón llevó a la diosa al interior, soltó a la diosa sonrojada y la miró con torpeza. Bueno, no esperaba que te despertaras. Nerón realmente no esperaba que esta diosa se despertara repentinamente, originalmente pensó que Ishtar dormiría al menos hasta el día siguiente. Aunque recordó que esta diosa no era la misma persona durante el día y la noche, Nerón aún subestimó su capacidad de recuperación. Sabiendo que todavía no has desatado esta vergonzosa esclavitud. La diosa miró a Nerón con algo de vergüenza y dijo enojada, pero no se atrevió a moverse. Movió un poco la cuerda y siguió frotando las partes vergonzosas. Si lo hubiera sabido, no se habría despertado. Bueno, al menos no sufriré tales agravios. Y Nero no la ayudó a desatarlo de inmediato, simplemente se quedó allí, miró a la otra parte y luego dijo en tono sospechoso. ¿Cómo sé, si me atacarás inmediatamente después de desatarte? De todos modos, también eres un sirviente poderoso y también eres miembro de la alianza de las tres diosas. Al decir esto, el tono de Nero era un poco burlón, después de todo, parece que él es el único que se atreve a atar a una diosa así, ¿verdad? Oh, no, si fuera Hinshinning, probablemente le haría lo mismo a Ishtar, después de todo, Gilgamesh odia mucho a Ishtar. Además, los atributos del oponente, parecen estar un poco restringidos por Nero. Después de todo, el cuerpo de Nerón es ficticio, lo más importante es su alma, y la otra parte, sin embargo, la diosa habló con franqueza. Si fuera normal, definitivamente te dejaría morir diez mil veces. Pase lo que pase, soy una diosa. Pero olvídalo esta vez. Después de todo, estás venciendo a Ishtar, no a mí. Hubo un poco de escha de enfreude en lo que dijo, pero cuando se mencionó la identidad de la diosa, la otra parte pareció estar un poco orgullosa. Entonces, acepta la misericordia de la diosa con gratitud. Cuando dijo esto, la diosa levantó su carita, como si estuviera muy orgullosa de su tolerancia. Al ver esto, Nero no dijo nada, solo la miró en silencio, mirándola con una media sonrisa. Punto 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 por alguna razón, cuando vio a Nerón mirándola con una media sonrisa, la expresión originalmente algo orgullosa de la diosa se puso rígida. Punto 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 punto. Entonces, un sonrojo avergonzado comenzó a aparecer lentamente y gotas de sudor nervioso aparecieron en su frente. Punto 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 bajo esta atmósfera silenciosa, la diosa parecía incapaz de soportarlo más, su rostro rígido mostraba una mirada de pánico y emitió un sonido que sonaba a vergüenza e ira. U por qué no hablas. Después de todo, soy una verdadera diosa. Es como el nerviosismo y el pánico de una dama por edad que piensa que su etiqueta no es perfecta después de entrar en contacto con un extraño por primera vez. La vergüenza, la ira y el nerviosismo que mostraba eran un poco como los de una chica introvertida que rara vez salía. En general, la apariencia actual es mucho más linda que la de la diosa durante el día y parece ser fácil de burlar. Bueno, la línea de invocación se recuperó con éxito. Nerón sonrió suavemente y murmuró con una voz que sólo él podía oír, luego caminó lentamente detrás de la diosa y aflojó los nudos que tenía alrededor de las muñecas. Cuando le aflojaron las muñecas, la diosa inmediatamente pensó en quitarse la cuerda del cuerpo, pero antes de que pudiera levantar la mano, Nerón dijo en voz baja. No te muevas. Si lo mezclas accidentalmente, es posible que no puedas desatarlo esta vez, los movimientos de la diosa se congelaron nuevamente, ella realmente se congeló. Capítulo 709 Disconferencia de la diosa Venus entonces, cuando la diosa quiso moverse pero no se atrevió a hacerlo y estaba temblando levemente inconscientemente, Nero tiró lentamente de la cuerda y se la quitó con algunos golpes. Aunque se podía cortar con un cuchillo, Nerón se resistía a desprenderse de él, tenía la desvergüenza de pedir muchas cosas, y si destruía una, la perdería. Se puede decir que es el viajero del tiempo más pobre y miserable. ¿Qué tipo de sistema traen consigo otras personas, qué tipo de hijo biológico del mundo, etcétera? Se ven favorecidos dondequiera que vayan. Incluso una figura trágica. Como Nerón siempre se avergüenza dondequiera que va. No conozco a nadie que veo. Cada vez que cambio el mundo, me encuentro tan pobre como un perro. Duermo en la calle varias veces y casi me convierto en una cosa que mi abuela no le importa y a mi tío no le importa. Cuanto más pensaba en ello, más sentía Nero que probablemente era la peor herramienta. Por otro lado, después de que las ataduras de sus manos y pies se desataran por completo, la diosa de doble cola de caballo se alejó instantáneamente de Nero. Se puso la sábana sobre el cuerpo, se puso en cuclillas en el suelo de espaldas a Nero y siguió murmurando. Fue un error, fue un error, ¿por qué está pasando esto? No hay nada más vergonzoso que esto, aunque se dijo que estaba hablando, la voz de la otra parte seguía siendo bastante fuerte, Nero podía oírla claramente y no pudo evitar sonreír. No te preocupes, nadie lo sabe de todos modos. Al escuchar esto, la diosa de enfrente quedó atónita e inconscientemente volvió la cabeza, con lágrimas colgando de las comisuras de sus ojos, mirando a Nerona aturdida. Estas palabras sonaron como si la estuvieran consolando. Sin embargo, la diosa abandonó por completo esta idea en el segundo siguiente. Te irás acostumbrando gradualmente a este momento vergonzoso en el futuro. De todos modos, habrá cosas más vergonzosas que esta en el futuro. Nero repentinamente cambió de tema, una sonrisa muy agradable apareció en su rostro y dijo en Roma. Hacer click, por un momento, hubo un sonido como si algo se estuviera rompiendo, y luego la diosa de enfrente se arrodilló en el suelo, mirando al suelo con los ojos vacíos y murmurando. Como era de esperar, es mejor matarlo, un alma tan pecadora, debería estar encerrada en una jaula para siempre, estas palabras suenan un poco yandere, pero lo más importante es que son bastante consistentes con la naturaleza de la otra diosa. Después de todo, ella es una diosa. Supongo que Nerón fue demasiado lejos, así que incluso si es esta diosa, y no pude evitar sentirme un poco fuera de control. Inmediatamente, Nero abrazó su pecho, frunció los labios y dijo en voz baja. Si quieres que muera, estoy casi muerto. Debería poder morir cuando todo esté resuelto. Pero entonces, supongo que mi alma no podrá bajar al inframundo, ¿verdad? Así que solo puedo decepcionarte, mi señora diosa. El alma de un pecador como yo solo puede desaparecer en el mundo para siempre, y es del tipo que no deja rastro. Después de todo, Nerón no tiene el control de este mundo. Si realmente muere, su alma permanecerá entre los mundos, es decir, en la brecha entre dimensiones. Por supuesto, la premisa es que su alma no estará completamente rota para entonces. Si el alma está completamente rota, ni siquiera podrá ir al mundo después de la muerte. Después de escuchar las palabras de Nerón, la diosa quedó atónita, su rostro cambió ligeramente y parecía insatisfecha. Entonces, no puedo ser amable con los humanos, no sé qué palabras tocaron el nervio sensible de la otra parte, vi a la diosa cubierta con sábanas levantarse lentamente, con la cabeza agacha, como si hablara sola. Los seres humanos siempre son incapaces de escapar del dolor de vivir y del miedo a la muerte, pero no soy puramente humano. Nero se encogió de hombros, interrumpió el canto y el cántico de la otra parte, luego frunció los labios y dijo. En última instancia, ni siquiera sé si soy un ser humano o si alguna vez existí. Así que no me importa mucho el dolor de vivir o el miedo a la muerte. ¿No te importa morir? Al escuchar esto, la diosa de enfrente de repente levantó la cabeza y miró directamente a Nero con una luz ligeramente feroz en sus ojos. Sí, no importa si mueres o no. Nero sonrió y dijo a la ligera. ¿Sí? De repente, la voz de la diosa se volvió más fría, y se la vio sujetando fuertemente las sábanas con una mano y sosteniéndolas con la otra, sosteniendo una lanza como una espina en su mano. Al segundo siguiente, una luz dorada cruzó a la diosa en los ojos de Nero, y su hermoso cabello parecía tener un toque de brillo dorado. En el momento siguiente, la diosa corrió hacia Nero con una espina en la mano. Reír. En un instante, el aguijón de la luz con un sonido agudo que atravesó el aire fue como el aguijón de la cola de una avispa, atravesando el cuello de Nerón. Nerón también reaccionó de inmediato. Rápidamente mantuvo su mano izquierda vacía y rápidamente agarró su mano derecha. La hoja afilada fue instantáneamente desenvainada y bloqueada frente a su cuello. Sonido metálico. El sonido nítido de la colisión del metal resonó en el cielo, y chispas brotaron desde donde la hoja chocó con la punta del arma. Un fuerte viento estalló instantáneamente, haciendo volar una gran cantidad de grava y abriendo la capucha de Nero, revelando su rostro. Ojalá hubiera usado esa chaqueta con capucha de dos capas, al menos la capucha no se quitaría tan fácilmente, mientras Nerón murmuraba en secreto en su corazón, sintió un poder divino que parecía simbolizar el aliento de muerte que emanaba del cuerpo de la diosa frente a él. El método de ataque es completamente diferente al de Ishtar. Ishtar sigue bombardeando como un arquero serio, pero la persona frente a él ataca como un lancero. Mira, ¿no sacaste tu arma y bloqueaste? ¿Es esto lo que dijiste acerca de no tener miedo a la muerte? Mientras la diosa se burlaba, continuó usando la fuerza para empujar más la espina ligera en su mano. Era difícil imaginar que el brazo aparentemente delgado del oponente pudiera realmente explotar con una fuerza tan aterradora, y era solo una mano. Como se esperaba de un sirviente con una fuerza superior a B, esta fuerza le recordó a Nero al berserker que conoció en la ciudad de Fuyuki, pero su fuerza era aún más aterradora que la de la diosa frente a él. Si tienes miedo a la muerte o no, y si quieres morir, no son lo mismo. Nerón respondió a la provocación del oponente con una sonrisa y luego agitó los brazos con fuerza para desviar el ataque de la diosa. La espada fue envainada nuevamente, Nero no atacó, pero parecía muy tranquilo, levantó la barbilla y dijo con calma. Te lo digo, un ataque sorpresa no es algo bueno. La diosa debería hablar sobre ética marcial que desastre. No me importan estas cosas. Será mejor que lo averigües. No soy la misma diosa codiciosa que solo piensa en gemas. Aunque no podía entender lo que decía la persona frente a ella, la diosa aún levantó la pistola ligera que tenía en la mano y gritó insatisfecha, pero no sabía si estaba insatisfecha con la actitud de Nerón o su actitud hacia la muerte. A quien no le importan las cosas. Al escuchar esto, Nero no pudo evitar sonreír, levantó el cuchillo que tenía en la mano y respondió. Por supuesto, por supuesto, entiendo que eres diferente de esa diosa que solo sabe causar problemas. Ella no solo causa problemas a los demás. También depende del favor que le otorgan los dioses para causar destrucción durante todo el día. Es un tipo muy, muy narcisista. De repente, la otra parte parecía haber tocado un interruptor terrible y seguía diciendo cosas malas sobre Ishtar como si estuviera sirviendo fríjoles. Nero también asintió con la cabeza y repitió. Así es, así es, ella sigue siendo el tipo de diosa problemática que siempre es descuidada y pierde el control en los momentos críticos. Es solo que ella actúa como una bestia en celo todos los días. Ya sea un humano o un dios, siempre que le guste alguien, hará todo lo posible para perseguirlo. La diosa de repente guardó su arma, juntó las manos frente a su pecho como Nerón y continuó insultando a Ishtar mientras asentía con la cabeza. Y una vez que la otra parte lo rechace, la torturará como un demonio sin dudarlo. He visto almas torturadas en el inframundo varias veces. Codiciosa. Está en celo todo el día y vuela en ese hidroavión todos los días. No sé qué diosa sería tan descarada como ella. De alguna manera, esta batalla que se suponía giraba en torno al miedo a la muerte de repente se convirtió en una perorata sobre la loca desprecio de Ishtar. Nero cruzó los brazos sobre el pecho y no pudo evitar asentir. Sí, sí. Claro, claro. Tú también lo crees, ¿verdad? Por supuesto, Ailey tiene razón. Luego los dos hicieron click y se tomaron de la mano. Cuanto más se miraban, más encantados se volvían. Solo te lo digo. ¿Cómo puede gustarle a alguien esa diosa inútil, Ishtar? Luego, al segundo siguiente, la expresión de la diosa se congeló. ¿Eh? ¿Cómo me llamaste hace un momento? Ailey. ¿Qué pasa? Nero inclinó la cabeza y dijo confundido. Entonces, el aire se volvió silencioso. Entonces, pasó un segundo, pasaron cinco segundos, pasaron diez segundos, finalmente, la carita inocente de la diosa se fue poniendo roja lentamente a una velocidad visible a simple vista, como una máquina de vapor, con ojos blancos apareciendo uno tras otro en su frente. Por un momento, innumerables imágenes pasaron por la mente de la diosa Nero llamada Ailey, pero todavía no parecía entender por qué la otra parte sabía quién era ella. Tú tú tú. Vi a Ailey levantar la otra mano temblorosamente, estiró el dedo índice con rigidez, señaló a Nero y luego se señaló a sí misma. ¿Qué pasa conmigo? Nero sonrió como un niño inocente, inclinó la cabeza y volvió a preguntar. Luego hubo otros diez segundos de silencio antes de que Ailey pudiera contener esa frase. Tú, tú, sabes, yo, ¿quién soy? Por supuesto, Ereshkigal Nero todavía tenía una sonrisa pura en su rostro, respondió con una sonrisa y pronunció el nombre de Ailey con precisión. Entonces, entonces Ailey olvidó que todavía sostenía la mano de Nero y se agachó así. Inmediatamente después, un grito estimado en varios cientos de decibeles resonó en todo el espacio imaginario, capítulo 710. Una de las mujeres más fáciles de conseguir en Caldea. Ereshkigal, también conocida como Ereshkigal Eirigal, también conocida como Ailey y Qianlin, recibe el sobrenombre de una de las mejores mujeres de Caldea. El dios del inframundo en la mitología sumería, la señora del inframundo, gobernante de la muerte y los no muertos, e Ishtar son hermanas. Ambas son la diosa madre de la tierra en Mesopotamia. Su hermana menor, Ishtar, es la diosa del cielo. Señora, Ereshkigal es la señora del inframundo. Ella no sólo es la aterradora gobernante del inframundo, sino también una diosa que ha sido responsable de administrar el inframundo desde su nacimiento. Desapareció con la era de los dioses antes de saber qué eran el mundo y la libertad. Ishtar y Ishtar son hermanas e imágenes especulares. La persona que ocupa este cuerpo adherido durante el día es la diosa Venus Ishtar, quien es la hermana menor. Es decir, lo ocupa la diosa idiota a la que le gusta causar problemas. Por la noche, está ocupado por Ishtar, este cuerpo es el amo del inframundo, Ereshkigal. De manera similar, ambos fueron convocados por la misma persona y unidos al cuerpo de la niña como un pseudo sirviente, sin embargo, el cuerpo de Ailei todavía está en el inframundo y el cuerpo de Ishtar sólo puede usarse para moverse por la noche. Puede que el propio Ishtar no sepa sobre esto, pero Airei sí lo sabe, además, los dos son casi idénticos excepto por el color de cabello y de ojos, por lo que Airei siempre piensa que lo ha ocultado bien. Pero de alguna manera, después de que Nerón descubrió que ella no era Ishtar, sino Ereshkigal, se agachó en el suelo como un tonto y siguió haciendo ruidos vergonzosos. En este sentido, Nero sólo quiere decir que cuando jugué a FGO en mi memoria, los únicos dos personajes que me impresionaron más profundamente fueron Gunrin y Gondrin, a excepción de algunos avatares. Después de todo, ella es probablemente la única con la capacidad de cambiar de personalidad con sólo estornudar, aparte de los personajes de Dragon Ball. ¿Tú, siempre lo supiste? Ailei levantó temblorosamente sus ojos llorosos e hizo esta pregunta. Se puede escuchar que hay un poco de expectativa en la voz de la otra parte, y debería esperar que Nero responda que acaba de descubrirlo. Pero Nero sonrió y dijo esto en lugar de responder directamente. Afortunadamente, fui yo quien lo dijo abiertamente. Si fuera culpa de otra persona, probablemente tendría que esperar hasta que nos reunamos más tarde para decirlo, ¿verdad? De hecho, Ailei siempre pensó que estaba muy bien disfrazada, pero en realidad había muchos defectos en sus palabras. Por ejemplo, cuando mencionaba a Ishtar, la llamaba por su nombre de pila o se refería a ella como la diosa de la codicia en lugar de utilizando a la primera persona. Además, al poseer a esta chica, Ailei realmente exudará el poder de la muerte de manera inconsciente, y su cabello se volverá dorado de vez en cuando. Bueno, me gustan las coletas rubias. Pero lo más importante es que las dos personas tienen personalidades algo diferentes. Ishtar es el tipo de princesa mimada. En términos generales, tiene un poco de enfermedad de princesa, y su tono y palabras lo revelan. Una especie de confianza. Aunque él aunque solo tuvo unas pocas conversaciones con Ishtar, Nero todavía casi entendía su carácter. Pero Ailei es diferente, su tono y tono son un poco introvertidos, tímidos y nerviosos, especialmente cuando habla con extraños, como un tocador que nunca ha salido por la puerta. Aunque en cierto sentido es cierto que ella nunca ha abandonado el inframundo. Cortejar, Ailei volvió a emitir un gemido, su cabeza bajó aún más, como si estuviera casi enterrada en su pecho. Nero incluso podía sentir el sudor de las palmas de las manos de la otra persona, tal vez por nerviosismo, o tal vez por demasiada vergüenza. Bueno, vapor visible para el ojo desnudo volvió a salir de la cabeza de Ailei. Está a punto de convertirse en una máquina de vapor. Al final, tal vez porque se había devanado los sesos y no podía entender por qué la estaban viendo, Ailei se rindió por completo y se dejó caer en el suelo en posición de pato, mirando a Nero con ojos apagados. ¿Por qué lo sabes? Al escuchar esto, Nero puso la mano de Ailei en su frente y luego mostró una expresión muy profunda. Sí, ¿por qué? También estoy buscando la respuesta. Punto punto punto. Luego, los ojos de Ailei cambiaron de ojos hundidos a ojos muertos, y finalmente su rostro se oscureció. Al ver esto, Nerón se encogió de hombros y añadió otra frase. No lo sé todo. Por ejemplo, no sabía que te despertarías de repente. Originalmente pensé en atar a Ishtar así y dárselo a Hinshinin. Es una lástima que ya estés despierto y no puedas volver a atarte. Ese tipo de técnica debería usarse una vez y con menos frecuencia. Nero dijo con un poco de pesar, después de todo, es imposible que alguien le permita realizar esta técnica de unión especial en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿verdad? Además, Nerón no quería ser tratado como un mental, por lo que era mejor usar menos de esta técnica vinculante. Esto fue un consuelo para ella. Nero no podía decir que sabía algo que ellos no sabían. Mirándote, deberías haberte calmado. Vámonos. Quedarse aquí todo el tiempo probablemente te recordará algunos recuerdos infelices. Nero miró a Ailei, miró dentro del espacio imaginario y dijo algo a la ligera. Cuando Ailei escuchó esto, su cuerpo se sacudió ligeramente. Luego, Nero levantó lentamente la mano y abrió suavemente la puerta del espacio imaginario al mundo real, luego, con la otra mano, levantó a Ailei, que todavía estaba aturdida, y los dos abandonaron el espacio imaginario. Después de todo, la otra parte se ha calmado. En este caso, debería ser imposible para Ailei pelear con Nero. Además, su cuerpo todavía está en el inframundo. Aunque camina por el suelo con este cuerpo, su lucha el poder no lo es. En otras palabras, Ailei es aún más fuerte en el inframundo. Hay un dicho que dice que Ailei es invencible en el inframundo. En el momento en que regresó a la habitación, sintió que había algún poder mágico de los sirvientes a su alrededor, que debería pertenecer a los tres de Masu. Además, Nero también vio las huellas de cuatro personas, e inmediatamente le dio dolor de cabeza. ¿Todavía se nota? Entonces, ¿por qué debería correr hacia el espacio numérico imaginario de esta manera? ¿No es lindo detener el tiempo? Al ver esta situación, Nero ya sabía que lo que sucedió justo ahora que llevó a Ailei al espacio imaginario debería haber sido notado. Después de todo, había cuatro sirvientes viviendo en esta habitación, y junto con Nero, había cinco, por lo que había un poco de poder mágico, las fluctuaciones son fácilmente notadas por ellos. Tal vez sea porque no ha usado la habilidad Timestop por un tiempo, Nero siempre olvida inconscientemente que todavía tiene la habilidad Mercury Estile. Sin embargo, Nero sintió que las fluctuaciones del poder mágico de las personas que lo rodeaban eran relativamente leves, por lo que supuso que Opis podría haber ayudado a explicar algo, pero temía que cuanto más explicara Opis, más confundido se volvería. El chico siempre decía algunas palabras de Mas. Las palabras estarán tan muertas como las palabras, las apreciarán como el oro. Justo cuando a Nero le dolía la cabeza, Ailei, que había estado en silencio, de repente levantó la cabeza y de repente dijo esto. ¿No tienes miedo de mí? ¿Eh? ¿De qué tienes miedo? Cuando Nerón escuchó esta pregunta, se quedó atónito por un momento y preguntó inconscientemente. Cuando Ailei escuchó que Nero realmente le hacía una pregunta, se quedó atónita por un momento, luego se retorció y tartamudeó. Solo, soy la diosa del inframundo, identidad, porque Ailei es la diosa encargada del inframundo, que es el área donde los humanos van después de la muerte, es decir, mientras los humanos le temen a la muerte, también le temen a la diosa que simboliza la muerte y la corrupción. Se puede decir que mientras no haya ningún ser humano que la haya visto, no habrá nadie que no le tenga miedo. Tal vez sea porque Ailei no vio a nadie con su verdadero rostro en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, aún así, Ailei todavía espera con ansias la aparición de alguien que conozca su identidad, pero que aún no le tenga miedo y se lleve bien con ella con sinceridad. También es por esto que Ailei es llamada una de las mejores mujeres de Caldea. Al escuchar esto, Nero no pudo evitar sonreír, se tapó la boca y se sentó en el borde de la cama, luego agitó su mano ante los ojos algo asombrados de Ailei y dijo. ¿A qué hay que temer? ¿No es solo una niña? ¿Has conocido al chico que vive al lado mío? Él es el dios dragón del que se dice que teme incluso a los dioses. Yo ni siquiera le tengo miedo, e incluso lo golpeé. ¿Qué es lo que tienes que me asusta? Dicho esto, Nero miró las colinas áridas de la diosa del inframundo y luego inconscientemente preguntó. ¿Vas a matarme a golpes con las costillas después de que dije que no tengo miedo? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, capítulo 711. ¿Qué casualidad, tú tampoco dormiste? Entonces, y entonces no pasó nada. Después de que Nero dijo esa frase, Ailei se quedó atónita de repente. Bajo los ojos que parecían un poco evasivos, estornudó y se desmayó. Parece, el alma ha cambiado de nuevo. ¿No? En otras palabras, Ailei se escapó y ahora Ishtar yace allí. No importa cómo se mire, la situación probablemente sea así. Nero se rascó el cabello y exhaló impotente. ¿Se acaba de escapar? ¿O es el amanecer? Con tales dudas, Nerón salió por la ventana, luego subió a lo alto del edificio y miró hacia el horizonte oriental, pero no parecía haber señales del amanecer. En otras palabras, Ailei se escapó sola. Esto es realmente, no sé de qué quejarme, originalmente quería preguntarle a ese tipo si hay alguna noticia divertida sobre la oscuridad o los árboles mágicos en el inframundo, dado que Uruk, que es el centro de la singularidad, no ha visto ningún rastro del árbol demoníaco, es dudoso que haya uno en el inframundo. Después de todo, el lugar donde crece el árbol demoníaco es muy irregular, pero lo hará. Nunca te desvíes demasiado. De lo contrario, Gaia Alaya no habría enviado a Nero aquí. En cuanto a qué tipo de lugar fantasma es, Nero realmente no lo sabe. Sería genial si tuviera habilidades como la clarividencia. Pensando en esto, Nero suspiró frustrado y bajó un poco los ojos. Entonces, Nero vio una cabeza de color rojo anaranjado que sobresalía de la ventana de una habitación de abajo. Luego, la cabeza naranja miró a izquierda y derecha, lentamente levantó la mirada y luego un par de ojos naranjas se encontraron con los de Nero. Ambos quedaron un poco atónitos, tal vez no esperaban poder verse en ese momento, entonces Nero sonrió y habló primero. Buenas noches, Fujimaru Ritsuka. Fujimaru Ritsuka quedó atónito allí y no respondió de inmediato, porque la capucha de Nero se había bajado en ese momento, dejando al descubierto el cabello pálido y todo el rostro. El rostro era uno que Fujimaru Ritsuka nunca había visto antes, pero el cabello blanco, los ojos azul y hielo y la sonrisa en la comisura de su boca le daban una sensación familiar. Especialmente esa sonrisa, Fujimaru Ritsuka se sentía particularmente familiar, como si la hubiera visto no hace mucho. Inconscientemente, Fujimaru Ritsuka se dio la vuelta y vio la maleta colocada al lado de la cama, luego apretó los puños, se dio la vuelta y luego respondió lentamente. Buenas noches, Saber. Entonces ambos se quedaron en silencio, no sé si fue porque no encontraron un tema del que hablar, o porque Nero no tenía ánimos para reconocerse, solo se miraron en silencio. Entonces, como si tratara de encontrar un tema, Fujimaru Ritsuka se rascó el cabello naranja algo desparramado y dijo. Escuché un ruido y quise ver qué pasó, pero no esperaba que fueras tú saber, bueno, quiero subir y tomar un poco de aire. Nero asintió, fingiendo ser un hombre heterosexual que no conocía el estilo y charló hasta la muerte en un instante. Al ver esta situación, Fujimaru Ritsuka no supo qué decir, miró al Uruk brillantemente iluminado frente a él, luego de pensar por un momento, puso sus manos en el alféizar de la ventana, como si él también quisiera subir. Pero después de todo, Fujimaru Ritsuka no era tan ágil como Nero. Después de intentarlo por un tiempo, se agarró al alféizar de la ventana de manera algo inestable, como si no pudiera levantarse, y dirigió su atención a Nero. Al ver esto, Nero no pudo evitar sonreír al recordar esas cosas del pasado, al mismo tiempo, se inclinó ligeramente y le tendió la mano a Fujimaru Ritsuka. Ven, déjame ayudarte. Al ver la palma extendida, Fujimaru Ritsuka se sorprendió un poco, como si algunos fragmentos pasarán por su mente, inconscientemente sostuvo la fría palma de Nero. Entonces Nero usó un poco de fuerza y fácilmente levantó a Fujimaru Ritsuka y lo colocó a su lado. Gracias, saber. Fujimaru Ritsuka sonrió suavemente y le dio las gracias, mientras Nero sacudía la cabeza y le susurraba. De nada, es solo un asunto menor. De hecho, Nerón rara vez era tan humilde. Incluso si debía un favor a otros o alguien le agradecía, rara vez usaba ese tono. Al mismo tiempo, solo unas pocas personas pueden hacerle responder con tanta calma. Al ver que Nero parecía haber vuelto a la mirada fría que vio al principio, Fujimaru Ritsuka no supo cómo reaccionar, simplemente siguió su ejemplo, se sentó y luego encontró un tema para preguntar. ¿Tú, no puedes dormir? Hace mucho que no duermo, aunque sabía que Fujimaru Ritsuka estaba sentada a su lado, Nero no la miró cuando respondió, solo miró la oscuridad en el horizonte y luego dijo a la ligera. La gente como yo puede recuperar su energía simplemente cerrando los ojos y descansando la mente. No hay necesidad de dormir ni nada por el estilo. Nero no ha tenido un verdadero descanso en mucho tiempo desde que se transformó en este tipo de virtud, todas las noches mirará al cielo así. O tal vez estaba peleando con alguien más, o estaba en camino a una pelea. En cuanto a dormir, no podía dormir, tal vez no necesitaba dormir en su estado de alma, o tal vez simplemente no podía dormir debido a pura presión psicológica. Pero Nero, salvo estar en coma, no había pegado ojo desde aquella separación. Fujimaru Ritsuka no sabía si entendía lo que quería decir, o tal vez simplemente pensó que los espíritus heroicos podrían ser el tipo de existencia que no necesitaba dormir, así que asintió y respondió. Eso es todo, entonces creo que Mateo y Merlin, parecen necesitar un poco de descanso, soy diferente a ellos. La razón por la que necesitan descansar es simplemente para reducir el consumo de poder mágico. Nero sacudió la cabeza y dijo como si explicara o objetara. Para mí, ya sea que esté descansando o simplemente sentado así, el consumo de poder mágico es el mismo. Debido a que perdió su cuerpo, Nerón puede aparecer ante los ojos de los humanos en esta forma, y también se debe al mantenimiento del poder mágico. Por lo tanto, incluso si duerme, no puede reducir el consumo de poder mágico como esos sirvientes. Es por esta razón que Nerón sigue peleando o buscando con quien pelear en medio de la noche. ¿Y tú? ¿Por qué no puedes dormir? Para no continuar con el tema de por qué no podía dormir, Nero le hizo la pregunta a Fujimaru Ritsuka con fuerza. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka se llevó la barbilla a las manos y exhaló impotente. No puedo dormir ni un poquito, porque mañana voy a ver al rey y no sé qué clase de persona es, sería bueno si pudiéramos comunicarnos bien, nos ahorraría muchos problemas, al escuchar esto, Nero asintió como si entendiera y luego habló aliviado. No te preocupes. Gilgamesh ya no es el tirano que era antes. Todavía está bien comunicarse. Después de todo, él está aquí para salvar el mundo y tú también estás aquí para salvar a la humanidad. Aunque puede ponerte las cosas difíciles, solo te las está poniendo difíciles. Además, Ishtar está en nuestras manos. De esta manera, todavía podemos tener algo de confianza para hablar con Hinshinin. Después de todo, se puede decir que Ishtar es la diosa que Gilgamesh más odia. Capítulo 712. Ser un salvador es demasiado agotador. Además, has experimentado tantos incidentes y deberías haber tratado con muchos personajes. Es simplemente dorado. Creo que puedes manejarlo. Nero volvió la cabeza y dijo con una sonrisa alentadora. Después de escuchar las palabras de Nero, Fujimaru Ritsuka, que originalmente estaba un poco inseguro, de repente ganó algo de confianza. Sí, ya soy la última esperanza de la humanidad y ya he pasado por tantas dificultades. Estoy a solo un paso de detener por completo la quema de la naturaleza humana. ¿Cómo puedo retroceder en este momento crítico? Cuanto más pensaba en ello, más confiado se volvía Fujimaru Ritsuka, y no sabía por qué se sentía así en primer lugar. Después de pensarlo, Fujimaru Ritsuka miró a Nero y no pudo evitar preguntar. Un, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Nero asintió y esperó la respuesta de Fujimaru Ritsuka. Después de todo, sentía que este Budazi no podía hacer más preguntas. A lo sumo, a lo sumo, era consciente de su identidad. Saber, tú, no eres un espíritu heroico que existe en la historia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué época vienes a ver? Fujimaru Ritsuka tenía una mirada cautelosa en su rostro y preguntó en voz baja, como si temiera que esta pregunta ofendiera a saber frente a ella. No fue sólo una pregunta involuntaria, también fue un intento deliberado de hacer una declaración. Nero siempre sintió que algo era un poco extraño, pero no pensó mucho en ello e inmediatamente respondió con calma. ¿Qué época, cuando todavía estaba vivo, debería ser 2019, ¿verdad? En la memoria de Nero, el único momento seguro es 2019. Después de todo, el 8 de marzo de 2019 fue el día en que se lanzó Devil My Cry 5, y Nero apareció en el mundo de Devil My Cry al día siguiente. Este es también el recuerdo más claro que aún permanece en su conciencia. Pero esto no prueba nada y no puede probar nada. ¿2019? Ese es el futuro, después de escuchar este año, Fujimaru Ritsuka se sorprendió un poco. Después de todo, la era en la que vivió fue 2015 y la era de Nero fue unos 4 años más tarde que la de ella. En otras palabras, saber en realidad se convirtió en un espíritu heroico en el futuro, lo que significa que el futuro se ha salvado. ¿O es de otro mundo paralelo en el futuro? Pensando así, Lishian de repente volvió a preguntar de la nada. Entonces, ¿cómo te volviste así? El significado de esta oración en realidad es preguntar cómo murió Nero. Después de todo, cuando Nero mintió antes, se comparó con el espíritu heroico en Illa, diciendo que era algo similar a la arroja, pero mirar a Nero lu parecía casi 20 años, lo que significaba que todavía era muy joven cuando murió, e incluso era menor de edad según la ley japonesa. Al escuchar esto, Nero se quedó atónito por un momento e inconscientemente se quejó del coraje de Fujimaru Ritsuka para hacer esa pregunta, pero luego lo pensó y parecía que él mismo no sabía cómo murió. ¿La muerte súbita? Aunque en mi memoria parecía haber jugado toda la noche, pero cuando cerré los ojos y los abrí de nuevo al día siguiente, aparecí en el mundo de Devil May Cry. Entonces, en ese momento, Nero pensó que había muerto repentinamente y luego viajó al mundo de Devil May Cry y se convirtió en Nero. Además, el agente mundial del mundo Devil May Cry también mencionó que Nero vino a ese mundo porque murió, por lo que siempre pensó que viajó a través de él después de morir. Sin embargo, Wu mencionó en ese momento que él era un contenedor creado por el mundo. Las respuestas a estas piezas del rompecabezas eran tan contradictorias que el propio Nerón no sabía cómo responderlas. Al final, Nero sólo pudo cerrar los ojos y luego mostró una sonrisa de autocrítica. En realidad, no sé cómo morí. Simplemente cerré y abrí los ojos y aparecí allí, y luego inexplicablemente me convertí en el agente. Entonces, soy como un carroñero, al que se le asignan varias tareas, viajando a diferentes mundos y en diferentes momentos para cazar a aquellas personas o cosas que son dañinas para el mundo y la historia. En general, me he convertido en un hombre de herramientas, limpiando basura como parásitos en nombre de salvar el mundo. En cierto sentido, Nerón es un poco como Reda Reda firmó un contrato para convertirse en el agente de contención, borrando aquellas existencias que dañan la historia de la humanidad. En cuanto a él, firmó un contrato desconocido con todos los mundos. Fue de un mundo tras otro como un carroñero para limpiar la oscuridad. Después de terminar un mundo, fue convocado por otro mundo para continuar. Repetir esas cosas. Si Wu no hubiera aparecido de repente y se hubiera llevado la mayor parte del cuerpo de Nero, me temo que todavía estaría repitiendo la misión de Kian LVGG, ¿verdad? Pensándolo de esta manera, Nero todavía quería estar agradecido por las acciones de Wu. Si no fuera por él, Nero probablemente todavía estaría dirigiéndose a esos mundos desconocidos y nunca volvería a ver esos rostros familiares. La razón por la que aparezco en esta singularidad ahora es porque aquí hay plagas que necesito limpiar. Al pensarlo, Nero no pudo evitar reírse de sí mismo, miró a Fujimaru Ritsuka y dijo como si estuviera amonestando. Entonces, no aceptes las solicitudes de esos tipos casualmente en el futuro, sin importar cuán buenos sean los términos que ofrezcan. Porque, esos tipos son tipos que se atreven a hacer cualquier cosa y sacrificar a cualquiera para evitar que el mundo sea destruido. Las cosas a las que Nerón se refería eran, por supuesto, la fuente, la restricción y el mundo. Quizás algún día en el futuro, la misión de Nerón termine por completo, y entonces el mundo encontrará o creará un hombre herramienta exactamente como él nuevamente para continuar con la llamada salvación del mundo, ¿verdad? Pero ese día, Nerón no pudo ni pudo verlo. Después de todo, su viaje pronto terminará. Nero levantó suavemente la mano, le dio unas palmaditas en el hombro a Fujimaru Ritsuka y dijo con sinceridad. Puedes salvar el mundo, pero no pienses en salvar todos los mundos. Si piensas así, estarás muy cansado y será difícil tomar una decisión. A veces, solo tienes que elegir lo que crees que deberías salvar. Dicho esto, Nero levantó la cabeza y miró al cielo, miró la zanja de luz y exhaló con fuerza. El salvador, todavía pesa demasiado, ya sea para ti, o para mí. Después de escuchar estas palabras de Nero, Fujimaru Ritsuka sintió pensativamente y luego guardó silencio. Podía decir por el tono de Nero que ahora estaba lleno de fatiga. Tal vez estaba cansado de ese tipo de vida, o tal vez estaba entumecido porque no podía ver la vida futura, pero no importaba cual fuera, Ritsuka lo sabía. La persona que tengo enfrente, está muy cansada, muy cansada, muy cansada, nosotros, en realidad nos conocimos en algún lugar, ¿verdad? Fujimaru Ritsuka miró a Nero y preguntó. ¿Quién sabe, capítulo 713 Uruk durante el día? De hecho, Nero sabía que le resultaba difícil ocultar su identidad. Después de todo, muchos de sus movimientos asesinos eran icónicos y Fujimaru Ritsuka también había visto muchas de las poderosas habilidades y equipos de Nero. Mientras saque algo que le resulte familiar, Nero puede quedar completamente expuesto. Incluso si Fujimaru Ritsuka no reconoce completamente a Nero después de ver esas cosas o movimientos, sentirá que los dos están relacionados. Pero desde el ejemplo de Estia, Nero sintió que era solo cuestión de tiempo antes de que Fujimaru Ritsuka lo reconociera. Así que no se molestó en seguir intentando disfrazarse, y simplemente fingió casualmente que él no era la persona en la memoria de Ritsuka hasta el momento en que ella lo reconoció. Quizás esta fuera la propia pretensión de Nero. En lugar de decir quién era, sería mejor dejar que las personas que lo conocían reconocieran quién era. De esta manera, tal vez habrá menos vergüenza, después de todo, los hombres no quieren mostrar su lado frágil a las personas que conocen bien y hacerle saber a la otra persona que no son tan fuertes como la otra persona imagina. Esta puede ser la terquedad final de Nero. Nero se limitó a mirar el cielo estrellado con una leve sonrisa en los labios. Tal vez, de hecho nos hemos conocido en algún lugar, tal vez. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka no pudo evitar esbozar una sonrisa y siguió la mirada de Nero hacia el cielo nocturno de Uruk. Tal vez, ¿lo recordarás en algún momento? Yo recordaré donde nos hemos conocido. Está bien, entonces recuerda avisarme cuando llegue el momento e intentaré ver si puedo recordarlo. Uruk. Esta conversación se desarrollaba bajo el cielo nocturno, los dos miraban el mismo cielo estrellado con diferentes estados de ánimo, en una época en la que la naturaleza no estaba contaminada, las estrellas en el cielo eran particularmente brillantes y en movimiento. Tal vez nunca hubiera otra oportunidad de ver un cielo estrellado tan hermoso en el futuro, por lo que Nero lo miró con avidez durante un rato. El tema terminó con el consentimiento de Fujimaru Ritsuka, tal vez ella ya sabía la respuesta, o tal vez no la sabía, pero no continuó preguntando ni hablando, solo miró al cielo en silencio, imaginando el cinturón de luz en el cielo. Paisaje que desaparece. Un lugar con poesía y vino se llama lugar lejano. El lugar al que no puedes volver se llama tu ciudad natal. Al recordar todas las experiencias pasadas, Nero no suspiró ni emitió ningún sonido, solo sintió en silencio el viento de la noche soplando en sus mejillas. Lentamente, Nero sintió que sus hombros se hundían levemente, mirando de reojo, vio que Fujimaru Ritsuka se había quedado dormida en algún momento, con su cabecita apoyada en sus hombros, luciendo indefensa. Tenía una cálida manta envuelta alrededor de su cuerpo, de lo contrario no se habría atrevido a subir y disfrutar de la brisa con Nero. Al ver esta situación, Nero no pudo evitar recordar que cuando se conocieron por primera vez, se comunicó con Fujimaru Ritsuka en japonés estilo sitio de construcción. En ese momento, llegó a un lugar extraño por primera vez y Ritsuka hizo lo mismo. Quizás sería tan amable con ella en ese momento, no solo porque es una niña, sino también porque es una persona que no pertenece a ese mundo como yo, en ese momento, Nero era un extraño confundido que no sabía qué hacer y solo podía seguir el proceso original paso a paso. Y Ritsuka estuvo involucrada en ese caos por razones desconocidas. Ella era una chica de otro mundo. En ese momento, no era una maestra caldea, sino una estudiante de secundaria común y corriente. Esa fue también la primera vez que a Nerón se le ocurrió la idea de intentar proteger a alguien. Al recordar las escenas vergonzosas de ese momento, Nerón no pudo evitar sonreír, quizás era la persona más inocente en ese momento. Sintiendo el débil aliento de la chica golpeando su cuello, Nero ya no era el chico inocente que era antes, el chico sencillo que se sonrojaba con solo tener un poco de contacto íntimo. Después de viajar por muchos mundos y experimentar tantas cosas, los años han suavizado su mente inocente, aunque de vez en cuando cae en la trampa de enamorarse, y en ocasiones se vuelve un poco ingenuo, ya no es tan inocente como al principio. Cuando lo único en lo que podía pensar era en salvar el mundo, y encontró el ideal de su ciudad natal. No esperaba que estuvieras de ese humor, quizás sintiendo las actividades internas de Nero, Draig, que residía en lo profundo de su alma, no pudo evitar burbujear. Deja de ser tan prolijo y deja de espiar los pensamientos de otras personas todo el día. Nero frunció los labios y respondió a Draig en su corazón, y luego escuchó la voz de Draig que sonaba como si frunciera los labios. No tengo la intención de echar un vistazo a tus pensamientos. Tu corazón está tan conmovido que incluso yo puedo detectarlo. Quiero que te ocupes de eso, si tienes las habilidades para burlarte de mí, también podrías dormir más. Entonces puede que necesite tu fuerza, está bien, está bien, es realmente triste que el dragón tenga que ser una herramienta estos días, pudrete. La noche transcurrió tranquilamente mientras Nero y Draig se quejaban el uno del otro, la luz del amanecer se extendió desde el este a todo el cielo y el sol salió lentamente, simbolizando que hoy había comenzado. Fujimaru Ritsuka también se despertó lentamente después de que el sol brillara en su rostro, cuando descubrió que accidentalmente se quedó dormida en el hombro de Nero, no tuvo ninguna gran reacción, solo se estiró y se frotó los ojos y le dijo buenos días a Nero. Nero respondió y luego llevó a Fujimaru Ritsuka abajo, luego Ritsuka bostezó y corrió a lavarse, y la persona responsable de entregar el desayuno también entregó el desayuno una hora después. El desayuno no es muy rico, pero tiene el sabor de esta época, sencillo y delicioso. Quizás porque olieron la fragancia, o quizás sus relojes biológicos comenzaron a reaccionar, todos se despertaron uno tras otro, se lavaron un poco y comenzaron a desayunar. Después de todo, hoy nos reuniremos con el rey y será imposible si no estamos preparados. Después de que todo estuvo arreglado, Merlin llevó a todos al palacio de Gilgamesh, el oficial asistente de ayer no apareció, por lo que podría haber ido directamente al palacio. Nero dejó atrás a Opis y Winnie mientras seguía a Merlin, Ritsuka y otros al palacio. Sin mencionar pedir información, Nero también tuvo que calmar a Ritsuka. Todos caminaron por las calles de Uruk, y luego, entonces Fujimaru Ritsuka y los dos se sorprendieron. Como ciudad fortaleza más antigua de la humanidad, también se puede decir que la prosperidad de Uruk no tiene comparación en el mundo. Como era de día, Uruk seguía siendo extremadamente animado incluso durante la guerra. Se escucharon gritos por todas partes, y también se escuchó constantemente el sonido de bloques de hierro golpeando, y el humo parecía generarse al forjar armas, elevándose desde todas direcciones. Por la calle caminaban personas vestidas con ropa muy fresca que recuerda al sabor de esta época, algunos tenían varios puestos y tiendas, y seguían haciendo varios gritos que no eran muy comprensibles, algunos tenían prisa. El trabajo de forja de hierro, transporte. Etcétera. Crearon una escena de mercado que ni siquiera podía igualar la buliciosa ciudad moderna. Tan, tan animado, Fujimaru Ritsuka y Masu expresaron esta emoción casi al mismo tiempo, no vieron una escena tan animada cuando ingresaron ayer a la ciudad. Después de todo, ayer ya era de noche cuando entramos a la ciudad y estaba casi completamente oscuro. Si llegaban solo un minuto tarde, tal vez ni siquiera podrían entrar por la puerta de la ciudad. Sin mencionar ver una escena parecida a un mercado que solo existe durante el día. Mira, la torre sagrada ubicada en el centro de Uruk es el templo de la ciudad. También es el palacio del rey y sirve como lugar de sacrificio. Pero ahora que el dios de la ciudad se ha ido, se puede decir que el templo se ha reducido a Gilgar, es el palacio del rey Mesh. Merlin levantó su varita, señaló el final de la calle y se la presentó a todos. Entonces el grupo de personas miró en la dirección señalada por la varita. Lo que aparece a la vista es un templo que parece una pirámide, tal como dijo Merlin, está ubicado en el centro de Uruk, luce majestuoso y sagrado. Todas las calles de Uruk conducen allí en todas direcciones, convergiendo en la plaza donde se encuentra el templo. Cuanto más te acercas al templo, más majestuosos son los edificios y el diseño. Finalmente, hay ladrillos de piedra pavimentados. Carretera, el centro urbano donde se encuentra el templo luce extremadamente próspero. Cuando llegamos ayer a Uruk, nadie vio un templo así, después de todo, ya estaba oscuro. Después de ver la mirada de todos, Merlin le sonrió a Nero y su grupo y dijo. Entonces, te llevaré a conocer al rey, rey que no provoques problemas, porque no eres un poco descarado y pides un día libre. Como dice el título, probablemente no podré actualizarlo estos días porque mi abuela falleció. La razón por la que no actualicé en el último periodo también fue por los asuntos de mi abuela, pero no lo mencioné en ese momento y era demasiado vago para decirlo. En lugar de verte decir que lo entiendo, también podría pensar que soy adicto a los juegos, así que no actualizaré. No sé si alguien más ha leído este libro ni cuántas personas lo han leído. Solo estoy publicando un capítulo para informarles, no sé si se actualizará en los últimos días. No digas nada sobre duelo o no, déjalo así. Capítulo 714. El llamado segundo Flash y el rey sabio Flash como mago de la corte, aunque era temporal, Merlin todavía estaba sirviendo al rey de este país y, naturalmente, entraba y salía del palacio muchas veces. Por lo tanto, Merlin condujo al grupo de personas al palacio con mucha facilidad, e incluso saludó a algunas personas que parecían funcionarios y brujas. Pero esa gente parecía un poco ocupada. Todos sostenían una gruesa losa de arcilla, subiendo y bajando, entrando y saliendo, entrando y saliendo ocupados. Las tabletas de arcilla en las manos de estas personas no son muy grandes, aproximadamente tan anchas como una tableta moderna y aproximadamente tan gruesas como cuatro o cinco tabletas apiladas juntas. Aunque parece voluminoso y poco práctico, se adapta al estilo de la era actual sin papel. Y estas brujas funcionarias exudaban una sensación de nerviosismo, lo que hizo que Nero recordara algunos fragmentos, algunos recuerdos sobre el lugar de trabajo. Parece que Uruk está bastante ocupado, Nero no pudo evitar bromear. De hecho, incluso antes de entrar al palacio del rey, ya sentía una sensación de urgencia similar a la del lugar de trabajo. Esta atmósfera trepidante y tensa hizo que Nero se sintiera muy incómodo inconscientemente. ¿Quizás solía ser un perro de compañía? ¿Por eso te sientes así? Pero no importaba, de todos modos, el propósito de su viaje era encontrarse con el llamado rey de los héroes, por lo que Nero reprimió el malestar en su corazón y siguió a Merlin hasta la cima de la torre Uruk. En la cima de la torre, hay un palacio, que puede haber sido usado para sacrificios o algo así, pero ahora ha sido requisado por el rey de los héroes y usado como palacio para que él se encargue de los asuntos. Es como una oficina. Después de que todos llegaron, realmente experimentaron la atmósfera urgente de un lugar de trabajo acelerado. En el espacioso palacio, los funcionarios y las brujas hacían fila frente a un trono, sosteniendo tablillas de arcilla, como si estuvieran sirviendo una comida en una cafetería. En el trono, estaba sentado un joven rey que vestía ropas lujosas y reveladoras, con adornos dorados y armaduras por todo el cuerpo, y guanteletes dorados en las manos, dando a la gente una sensación lujosa, extravagante y extravagante. Wang levantó su brazo enguantado y tomó la tablilla de arcilla que le entregaba el funcionario que estaba frente a ella. Después de mirarla rápidamente, habló en un tono lleno de dudas. Envía 20 soldados adicionales a la puerta este para expulsar a los monstruos. La orden se le dará a Tim. Él está familiarizado con el lugar. Al mismo tiempo, deja que los tres hermanos a Meneleste aceleren el progreso. El equipo ordenado debe forjarse antes de que oscurezca. Hablando de eso, escuché que la hija de Tabado dio a luz a un bebé. Le ordené que enviara frutas frescas y nutritivas. Además, los suministros de la ciudad de Erech deben llegar lo antes posible. Después de contar las cantidades, deben enviarse al frente junto con el lote de armas lo antes posible. Instrucciones como esta fueron emitidas una tras otra por boca del rey llamado Gilgamesh. Todos los funcionarios asintieron y, después de recibir las instrucciones, se retiraron rápidamente para cumplir las órdenes del rey. Es concebible la eficiencia con la que Gilgamesh maneja los asuntos de Uruk. Puede manejar todo, desde asuntos nacionales importantes hasta asuntos familiares menores de manera ordenada. Este rey, parece un poco diferente de lo que recuerdo. Fujimaru Ritsuka miró fijamente todo lo que tenía delante sin comprender y luego murmuró en voz baja. Después de todo, en la mitología, Gilgamesh es famoso como un tirano y, aunque más tarde se registra que se convirtió en un rey sabio, la imagen de un tirano en su juventud está más profundamente arraigada en los corazones del pueblo. Después de todo, es un rey sabio que regresó después de explorar el elixir de la vida. Merlin respondió con una sonrisa. Según el registro, Gilgamesh, que había perdido a su mejor amigo, cayó en un estado de pena y sombra incontrolables. Después de presenciar la muerte de Enkidu, Gilgamesh se dio cuenta de que eventualmente moriría. Ri morirá así y, finalmente, embarcarse en un viaje al inframundo en busca de la vida eterna. Cruzó miles de montañas y ríos, experimentó todo tipo de dificultades y finalmente conoció a un anciano llamado Navistín en el inframundo y obtuvo la hierba de hadas. Como hijo de carne y hueso, decidió traer la inmortalidad de regreso a la ciudad-estado. En el camino de regreso a Uruk, Gilgamesh bañó su cuerpo en un manantial claro, y su espíritu y su cuerpo fueron liberados de todas las limitaciones. En ese momento, una serpiente robó la hierba espiritual, se despojó de su piel, obtuvo un nuevo cuerpo y se escapó. Gilgamesh presenció esta escena, de repente se dio cuenta y no pudo evitar reírse. Llegó a la conclusión de que cuando todo termine, no quedará nada en sus manos. Creyó que había visto el futuro lejano desde el principio. No es necesario que viva para siempre. Al final, regresó a Uruk como un rey sabio y gobernó el país de manera constante. Merlin continuó sonriendo, como si nunca hubiera tenido una expresión triste en su rostro. Además, si el rey Gilgamesh en este periodo todavía gobernara el país como un rey héroe, entonces la humanidad habría perecido hace mucho tiempo, ¿verdad? Aunque Gilgamesh durante su periodo como tirano era más fuerte que el actual rey sabio Shen, su personaje era realmente poco halagador, y Jin Shin Inshen durante su segundo año en la escuela secundaria probablemente no estaría temporalmente detrás de escena, protegiendo a los seres humanos como lo está ahora. El país, en cambio, será como un hombre imprudente, llevando a los soldados uno tras otro a correr hacia el enemigo, lo que eventualmente conducirá a la destrucción de la historia humana. Solo Gilgamesh, que ha regresado como un rey sabio, tiene la capacidad de llevar a toda la humanidad a resistir este desastre. Pero también fue por esto que Gilgamesh finalmente murió de agotamiento. Nero abrazó su pecho, se apoyó contra el pilar lateral y murmuró esto en voz baja. En su memoria, ya sea en la historia de la mitología o en la trama del juego, el sabio rey Shen parecía haber muerto repentinamente por exceso de trabajo. Justo cuando todos estaban murmurando, Gilgamesh de repente frunció el ceño ante el trono y golpeó el trono con la tableta de arcilla que tenía en la mano. El fuerte sonido inmediatamente sorprendió a Fujimaru Ritsuka y a los demás. ¿Qué está pasando? ¿Todavía no hay nadie que se ocupe del monstruo de tres cabezas en el norte? ¿Quieres esperar a que lo haga yo mismo? Porque, debido a que la cantidad de monstruos en la línea del frente aumentó repentinamente, los soldados y generales se sintieron abrumados, así que, el funcionario de abajo también estaba asustado y temblando, y rápidamente se lo explicó. Inmediatamente, Gilgamesh respiró hondo, se calmó, levantó la mano para pellizcar su corazón y murmuró suavemente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la cantidad de monstruos aumentó repentinamente? Y. ¿Cómo apareció ese monstruo que no debería existir en esta era, los monstruos violentos, un número extraño, y la alianza de las tres diosas, qué grupo de cultivadores problemáticos? Justo cuando Gilgamesh estaba a punto de abrir la boca para abordar este asunto, de repente una voz desconocida sonó en el palacio. Si es ese Cerberus, puedo manejarlo. De repente, Gilgamesh quedó un poco aturdido, levantó la cabeza y vio a Merlin, a Fujimaru Ritsuka y su grupo, así como a Nero, que estaba apoyado en el pilar con las manos en alto. Gilgamesh no respondió de inmediato, sino que miró directamente a Nero con sus ojos rojos, salió lentamente y dijo tranquilamente. Si es ese perro de tres cabezas, déjamelo a mí por ahora. De todos modos, podría ser mi mascota la que fue liberada accidentalmente. Al decir esto, Nero extendió las manos, sin ninguna disculpa en su rostro, solo miró a Gilgamesh a la ligera. Capítulo 715. Actúa, la batalla entre el hombre demonio y el rey de los héroes. Gilgamesh todavía no dijo nada, solo miró a Nero en silencio, y Nero no se vio obligado a retroceder por la opresión del otro superior, y solo se miraron el uno al otro, azul y hielo, los ojos y los ojos rojos sangre reflejaban la figura del otro. Después de mirarse fijamente durante unos dos minutos, Gilgamesh pareció sentir que sus párpados estaban un poco secos, por lo que retiró la mirada, después de parpadear un par de veces, giró la cabeza para mirar a Siduli que estaba esperando a un lado y le preguntó el camino. ¿Cuándo estará terminado el próximo lote de losas de arcilla? En unos 15 minutos. Siduli asintió levemente y respondió, aunque su rostro estaba cubierto por un velo y no se podía ver su expresión, no había rastro de emoción en sus ojos. Al oír esto, Gilgamesh levantó la barbilla y luego exhaló. Eso significa, tengo 15 minutos para descansar. Después de decir eso, Gilgamesh se relajó y parecía estar disfrutando del momento de descanso que tanto le costó ganar, simplemente cerró los ojos por un minuto para descansar, y el rey de repente abrió los ojos y miró a Merlin. Ven aquí. Al escuchar esto, el grupo caldeo quedó un poco atónito y Merlin finalmente reaccionó, agitando su mano con una sonrisa e invitando a todos a avanzar. Rey Gilgamesh, el mago Merlin ha venido a verte con sus invitados. Merlin saludó a Gilgamesh, aún manteniendo una sonrisa juguetona, y saludó a Hinshinin como si no tuviera preocupaciones. Como si Gilgamesh estuviera cansado de ver la expresión de Merlin, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Nadie sabía lo que estaba pensando. Parecía que no quería ver a Merlin y no conocía a Merlin. ¿Qué es exactamente? Se le hizo. Pero Hinshinin todavía habló. Parece que también fallaste allí, ¿verdad? Sí, no puedo encontrarlo en el bosque al oeste. Si tan solo Wang pudiera recordar dónde está colocada la tableta de arcilla, no tendría que trabajar demasiado. Merlin sacudió la cabeza y respondió con un ligero suspiro. Era obvio que la aparición de Merlin en ese bosque no fue accidental. O sabía que Chaldea, Nero y su grupo aparecerían allí, así que se agachó en el bosque. En cuanto a Gilgamesh, la misión probablemente sea solo incidental. Eso es muy grosero, Merlin el mago. Esto es una falta de respeto al rey. Antes de que Gilgamesh pudiera hablar, Siduri no pudo evitar hablar. A juzgar por su tono, sonaba como si esta frase no fuera una advertencia para Merlin, sino más bien una advertencia. Está bien, Siduri, por favor da un paso atrás. En ese momento, Gilgamesh agitó su mano con impaciencia, indicándole a Siduri que diera un paso atrás, y luego se levantó lentamente. Este movimiento dejó atónito a Siduri por un momento. Juan, ¿cuáles son tus planes? Así es. Después de todo, les dimos a estas personas una noche de descanso. Es hora de comprobar su autenticidad. Dijo Gilgamesh con frialdad, abriendo levemente la palma de su mano que llevaba un guante dorado, y un libro hecho con una tablilla de arcilla apareció de la nada en su palma. En un instante, las expresiones de Fujimaru Ritsuka y otros cambiaron, y los ojos de Nero se entrecerraron levemente. Antes de que los demás pudieran descubrir qué hacer, varias ondas doradas parecidas a un lago aparecieron repentinamente junto a Hinshinning, y varitas extendidas desde ellas como torretas, siguiendo el movimiento de Gilgamesh apuntaban a las personas al frente. Al momento siguiente, el poder mágico se condensó en el frente de la varita y se convirtió en balas de cañón cargadas, que instantáneamente explotaron hacia todos. Casi al mismo tiempo, un rastro de poder mágico cruzó por los ojos de Nero, y docenas de espadas fantasmas aparecieron a su alrededor, disparadas en ráfagas en el momento en que el cañón mágico explotó. Wosh Wosh. Bang 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 Bang. En un instante, la espada fantasma y el cañón mágico chocaron, acompañados de ráfagas de explosiones, la onda de choque y el fuego provocados por la colisión de los dos estallaron en el palacio, haciendo volar la chaqueta de Nero y Gilgamesh. ¿Qué tipo de ropa? El humo se extendió por todo el palacio bajo el soplo de las ondas de aire. Nero suspiró en voz baja, susurró algo y rápidamente sostuvo una espada de poder transformada en su mano derecha, acompañada por la fuerza de sus pies. Instantáneamente se convirtió en una imagen secundaria. Y se dirigió directamente hacia Gilgamesh a través del humo. Al mismo tiempo, las comisuras de la boca de Gilgamesh también se elevaron ligeramente, y un fuerte y aterrador viento picó su piel. En un abrir y cerrar de ojos, apareció una figura frente a él, con un mango que podía apuñalarle la cabeza en pedazos. Una espada fantasma apareció frente a su frente, y la afilada energía de la espada hizo volar el cabello dorado de su frente. Casi al mismo tiempo, Gilgamesh inclinó la cabeza hacia un lado, y la punta de la espada con aterradora nitidez pasó por su oreja, cortándole algunos pelos en el camino. Interesante. Gilgamesh dijo esto en voz baja, y luego señaló con la mirada, y rápidamente apareció una onda dorada debajo del cuerpo de Nero. También se encontró una varita diferente en ella, y un poder mágico optimista se condensó instantáneamente, se levantó y lo roció hacia el corazón de Nero. En un instante, justo cuando sintió la fluctuación del poder mágico, Nero giró sus pies y al mismo tiempo giró su cuerpo violentamente y saltó. Desvió el ataque con una distancia extremadamente, extrema y una postura increíble. Un arma mágica aterradora. El cañón rozó directamente el dobladillo de la ropa de Nero. Y Nero no parecía tener la intención de simplemente esquivarlo así. En el momento en que el cañón mágico salió disparado desde debajo de él hacia el techo, su mano derecha simplemente se había torcido sobre la bala mágica, y su palma se cubrió con escamas irregulares en un instante. Y casualmente atrapó el cañón mágico. Al mismo tiempo, un poder mágico perteneciente a Nerón se vertió en el cañón mágico. El cañón mágico dorado se tiñó instantáneamente con un color azul y todo el cañón mágico brilló con un brillo azul dorado en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después, Nero usó la inercia de la rotación para lanzar el cañón mágico con fuerza en su mano a Gilgamesh en el aire como una bola de plomo. Gritar. Bajo un sonido aterrador de romperse en el aire, el cañón mágico estalló en un círculo de ondas de aire visibles a simple vista. En el momento del siguiente aliento, ya se había disparado a una distancia de menos de dos metros frente a Jin. Brillante. Jin Shinning también pareció sentir el aterrador poder mágico en este cañón mágico reforzado, y luego resopló con frialdad, y varias varitas diferentes sobresalieron de las ondas doradas nuevamente, disparando varios cañones mágicos dorados. Esos varios cañones mágicos parecían haber encontrado el ángulo correcto y dispararon directamente al lado inferior del cañón mágico azul dorado. Con la fuerza del lanzamiento, apenas desviaron la trayectoria del cañón mágico azul dorado. Cañón mágico azul era como si estuviera equipado con un propulsor vertical y se disparó directamente al techo en un instante. Estallido. Con un sonido ensordecedor, todo el mundo demoníaco del palacio se estremeció. Innumerables gravas cayeron sobre sus cabezas. Junto con las olas de llamas y fuego, una onda de choque derribó todas las decoraciones del palacio. Nero aterrizó lentamente en el suelo, mirando en silencio a Gilgamesh bajo la ardiente luz del fuego. Capítulo 716. Hay cientos de millones de copas doradas familiares. El palacio estaba hecho un desastre, las llamas ardían lentamente mientras el humo se disipaba lentamente, astillas de madera y grava caían de las grietas del techo, haciendo varios ruidos en el suelo. El grupo caldeo ya se había escondido a un lado después de que Nerón bloqueó el primer ataque de Gilgamesh, y esta vez, la batalla, que se consideró una ligera fricción, se detuvo en un instante. Hinshin se quedó allí sin decirle una palabra, mirando directamente a Nero con un par de ojos ensangrentados, como si estuviera pensando en algo, mostrando muchas expresiones. Y Nero también sintió que parecía haber algo mal con Gilgamesh frente a él. El sentimiento era un poco como el suyo, como si algo faltara y estuviera un poco incompleto. Ninguno de los dos dijo nada, como si estuvieran frente a frente, uno de cabello dorado y otro de cabello blanco, ambos mirándose directamente como si se estuvieran midiendo. Justo cuando la atmósfera seguía en silencio, de repente sonó la voz de Merlin, que sonó como un dolor en el trasero. Oh, 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 ¿es realmente, por qué empezaron a pelear? Vi al mago de las flores agitando las manos y saliendo con una expresión de tan peligroso, tan peligroso, y luego tocó ligeramente el suelo con su varita, y suegió un estallido de poder mágico visible a simple vista, convirtiéndose en una banda. La brisa perfumada de flores apagó las llamas del techo y de la platea. Entonces Merlin dirigió su atención a Nero y Gilgamesh, mostrando una expresión algo impotente, y dijo lentamente. Rey Gilgamesh y N, por favor deténganse. Si continúan luchando, todo el templo será demolido por ustedes, pero antes de que Merlin terminara de hablar, Gilgamesh lo miró y una mirada fría instantáneamente penetró en el corazón del mago de las flores, impidiéndole hablar. Entonces, Gilgamesh hizo un gesto con la mano, volvió a poner el libro en su mano y le dijo a Merlin. Cállate, Merlin. Entonces Hinshinin volvió a centrar su atención en Nero, y una agradable sonrisa no pudo evitar surgir en la comisura de su boca. Y tú, viajero desconocido, eres muy interesante. Aunque tengo ojos que pueden ver el futuro, mis ojos no pueden ver tu identidad. Siguli, ¿sabes? Hay existencias en este mundo que ni siquiera yo puedo ver con claridad. Es tan interesante. Ja, 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 ja. Mientras hablaba, Gilgamesh se tomó la frente y se rió, muy exageradamente y muy felizmente. La carcajada se extendió por todo el templo. Incluso los soldados que custodiaban el templo afuera podían escucharla muy claramente. Sin embargo, estos soldados no se atrevieron a acercarse. A pesar de que la batalla era tan ruidosa en este momento, estos soldados todavía estaban allí como muñecos. Tierra. En la Torre Divina, Gilgamesh sonrió para sí mismo, completamente inconsciente de cuántos problemas causaba su reacción a los demás. Después de todo, una risa tan alegre y cordial es bastante contagiosa en cierto sentido. Como el clarividente Gilgamesh que posee el ojo que puede ver el futuro, se puede decir que puede ver a través de cualquier existencia en este mundo, ya sea un espíritu heroico o un noble fantasma, o incluso la escena del futuro. Pero resulta que existe un ser cuya clarividencia no puede ver claramente la realidad de su identidad. Esta persona parece haber aparecido en este mundo de la nada, sin ningún origen ni registro. Incluso si Gilgamesh puede ver el paso de la singularidad, no puede ver realmente a través de la existencia de esta persona. Y esta persona es Nerón. Si antes fuera el rey, estaría feliz de pelear contigo, ¿verdad? Después de reírse a carcajadas, Gilgamesh todavía parecía muy feliz, miró a Nero y habló. En este mundo, no hay muchas personas que este rey pueda considerar oponentes o enemigos. Incluso si miramos a todos los héroes de la historia de la humanidad, son sólo un grupo de cultivadores diversos. Pero, si fueras tú ahora, probablemente no podría pelear felizmente. Después de todo, como yo, no estás en las mejores condiciones ahora, ¿no es así? Aunque Gilgamesh realmente no podía ver a través de Nerón, descubrió que la persona frente a él, cuya identidad era desconocida y que parecía aparecer en este punto singular en la forma de un seguidor, estaba tan incompleta como él mismo. Después de todo, todo Uruk está ahora envuelto en una barrera absolutamente defensiva. Este tipo de barrera no sólo puede resistir el ataque de Warcraft, sino que incluso puede bloquear algunos Warcraft voladores, impidiéndoles avanzar. Es por eso que Uruk aún puede mantener ese nivel bajo el ataque de un grupo de Warcraft extremadamente aterrador. Razones de plazo. Este tipo de barrera no es temporal, sino que se mantiene día y noche y ni siquiera las brujas de Uruk pueden mantenerla. Esta barrera defensiva es en realidad una obra maestra creada por el sabio rey Gilgamesh que se sienta en el trono de Uruk. Como fuente de esta barrera defensiva que resiste a innumerables monstruos, continúa construyendo la barrera defensiva día y noche. Ataca una gran cantidad de poder mágico para mantener la barrera. Pero a pesar de esto, incluso Gilgamesh en su apogeo no puede tener tal poder mágico para mantener el suministro de poder mágico de los sirvientes y el poder mágico de la barrera. Por lo tanto, para llevar al pueblo de Uruk a resistir el desastre, Gilgamesh selló la mayoría de los tesoros de su rey y el tesoro más fuerte, la espada del olvido, a costa de activar la sangre divina del mago en su cuerpo, a cambio de una enorme cantidad de magia. Gilgamesh confió en esta enorme cantidad de poder mágico para soportar el consumo de poder mágico de toda la barrera defensiva y mantener el suministro de poder mágico para sus seguidores. Por eso Gilgamesh dice que Nerón, como él, no está en su mejor momento. Gilgamesh selló la mayoría de sus fantasmas nobles para mantener la barrera y el suministro mágico para sus seguidores, mientras que Nerón perdió la mayor parte de su cuerpo y muchas de sus herramientas mágicas, se puede decir que ninguno de los dos se encuentra en las mejores condiciones. Pero eso no significa que dos personas sean débiles, en lo que respecta a Hinshining, es factible intimidar a algunos sirvientes que se especializan en pelear. Tu desempeño es muy bueno. Al ver que me has complacido, te daré el valor de hablar conmigo. Gilgamesh dijo esto, luego se sentó lentamente en el trono, levantó los ojos para mirar al grupo de personas frente a él y dijo a la ligera. Ya sea por tu coraje de interrumpirme o por tu fuerza, puedo darle cara al mago del observatorio. Después de todo, puedo ver que estás del lado del mago en el observatorio. Mientras decía esto, los ojos de Gilgamesh iban y venían entre Nero y Fujimaru Ritsuka. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka miró a Nero, luego respiró hondo, asintió y dio un paso adelante para hablar con Gilgamesh. Rey Gilgamesh, deberías saber por qué estamos aquí, ¿verdad? Por supuesto, recuerda al mago. Como puedo lograrlo todo, naturalmente lo sé todo. Incluso si se trata de tus asuntos caldeos, lo sé todo. Gilgamesh aún mantenía una sonrisa alegre, luego lentamente levantó la mano y atrapó una copa dorada debajo de las ondas doradas. Después de ver esta copa dorada, los ojos de Fujimaru Ritsuka se entrecerraron levemente. Incluso los párpados de Nero se movieron ligeramente después de ver el familiar santo grial. Capítulo 717. Ese santo grial es en realidad mío. Los párpados de Nero se movieron levemente después de que Gilgamesh sacó el santo grial. Sintió que el santo grial en la mano de Hinshin le era un poco familiar, no, hay que decir que el aura mágica que emanaba del santo grial le resultaba familiar. De ninguna manera. Nero siguió mirando el santo grial, murmurando en voz baja mientras sentía la atmósfera mágica. La atención del grupo caldeo fue atraída directamente por el santo grial de Gilgamesh, y nadie notó el pequeño movimiento de Nerón. Pasó aproximadamente medio minuto antes de que Fujimaru Ritsuka y Masu reaccionaran repentinamente y se les levantara el ánimo. Ese es el santo grial. Está realmente el santo grial en manos del rey Gilgamesh. Como el rey más antiguo de la historia de la humanidad, Gilgamesh reunió todos los tesoros de esta época en sus propias manos en nombre de la dominación. Estos tesoros no sólo contienen riquezas que los humanos comunes persiguen a lo largo de sus vidas, sino que también contienen cosas que Gilgamesh puede considerar tesoros reales. Por ejemplo, llevar un tesoro misterioso. Por ejemplo, un libro mágico que difunde sabiduría. Por ejemplo, un elixir mágico que puede salvar vidas y curar a los heridos. Por poner otro ejemplo, hay todo tipo de armas, accesorios, etc. Fabricados por manos humanas. En otras palabras, Gilgamesh recopiló los prototipos de todos los inventos humanos y los tesoros o tesoros de esta época. Pero lo más valioso que Gilgamesh tiene a mano son probablemente los prototipos de esos noble fantasmas. Se puede decir que los prototipos de las armas que los espíritus heroicos de épocas posteriores pueden llamar fantasmas nobles están todos en manos de Gilgamesh, que es la casa del tesoro del rey. De lo contrario, Gilgamesh no sería tan rico como para arrojar varios noble fantasmas no duplicados como armas de largo alcance, e incluso obtener el rango de arquero. Debido a que tiene los prototipos de todos los noble fantasmas, puede atacar los puntos débiles de cualquier enemigo. Por lo tanto, durante mucho tiempo en los primeros días del mundo lunar, se podría decir que Gilgamesh, como espíritu heroico, era invencible. El hecho de que Gilgamesh posea el santo grial en realidad no es tan extraño, sería extraño si no tuviera el santo grial a mano. Además, también utilizó el santo grial para convocar a Merlin y sus seguidores a esta era y esta singularidad. Todos los tesoros de este mundo están en mis manos. Presumiblemente el propósito de la alianza de las tres diosas también es para este santo grial, ¿verdad? Gilgamesh jugaba con el santo grial dorado en su mano como si estuviera sosteniendo una copa de vino. Cuando mencionó la alianza de las tres diosas, había una leve expresión de desdén en su rostro. De lo contrario, no tendrían motivos para atacar Uruk. Pero, por favor, no me malinterpretes. Incluso si es un desliz, no digas algo estúpido como por favor, danos este santo grial. Gilgamesh dejó el santo grial dorado a un lado como si fuera una copa de vino, su rostro gradualmente se volvió más frío e incluso su tono era un poco frío. Tales palabras gradualmente enfriaron los corazones sinceros de Fujimaru Ritsuka y Masu. Pero antes de que pudieran reaccionar, Gilgamesh miró a Nero y continuó. No tengo ningún interés en entregarte mi tesoro y, además, esto no es lo que necesitas. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el duro caldeo quedó atónito nuevamente. ¿No es lo que necesitamos? ¿Qué significa esto? Fujimaru Ritsuka preguntó inconscientemente, pero Gilgamesh no respondió, sino que los miró intrigantemente. ¿No es este el santo grial que Salomón envió a esta singularidad? En ese momento, Nero habló de repente. Sus ojos habían estado en el santo grial de Gilgamesh, y ahora lentamente se centró en Gilgamesh. Al escuchar esto, Gilgamesh arqueó ligeramente las cejas y miró a Nero con interés. ¿Eh? ¿Lo viste? No importa cuán similares sean las imitaciones, son solo imitaciones. Nero levantó levemente la barbilla, miró a Gilgamesh con calma y dijo tranquilamente. Aunque sus funciones y poderes son los mismos, existen diferencias entre los objetos artificiales y las reliquias sagradas. Además, no creo que tú, como rey de los héroes, coleccionaras una falsificación. En cierto sentido, la singularidad fue causada por el santo grial, pero lo que realmente causó la incineración de la humanidad fueron aquellas cosas que no deberían haber aparecido en esas épocas, como Salomón no, hay que decir que fueron esos pilares demoníacos. El santo grial de la piratería. El santo grial que Gilgamesh tiene en la mano no es el santo grial que Chaldea y otros necesitan recuperar, por lo tanto, incluso si Gilgamesh muestra misericordia y le da a este santo grial a Chaldea, no podrá reparar esta era, y mucho menos resolverla. La fiebre de la racionalidad humana, pero la crisis. Después de todo, el santo grial que necesita ser recuperado todavía está en manos del enemigo, y solo puede estar en manos del enemigo. Además, alguien como Gilgamesh, que valora los productos genuinos, no podría guardar esos santos griales pirateados en su bolsillo, e incluso si otros se los dieran, no los aceptaría. Incluso si lo quiere, supongo que solo lo usará como urinario, ¿verdad? Durante la conversación entre Nero y Gilgamesh, Fujimaru Ritsuka también entendió lo que estaba pasando, mientras tenía dolor de cabeza y decepción, también estaba pensando en secreto en cómo resolver la crisis en esta singularidad. Pero Nerón de repente hizo una pregunta que dejó boquiabiertos a todos. Y. Deberías tener más de un santo grial en tu mano, ¿verdad? Nerón levantó la barbilla y el dios antiguo hizo esta pregunta. Al escuchar esto, Gilgamesh volvió a levantar las cejas y luego mostró una sonrisa intrigante. ¿Oh? ¿Cómo supiste que este no es el único santo grial que tengo? Gilgamesh volvió a tomar el santo grial en su mano y lo agitó suavemente. La urna dorada yacía tranquilamente en las manos del rey héroe sentado en el trono, exudando un leve brillo. ¿Sabes, el santo grial que tengo en la mano ya entró en mi tesoro antes de que la razón humana lo quemara? Puede que no lo creas. Nero cruzó las manos sobre el pecho, ante la mirada dudosa de todos, suspiró suavemente, mostró una mirada sumamente sincera y dijo. En realidad, ese santo grial es mío. Entonces, todos quedaron atónitos, incluido el propio Gilgamesh. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bueno. ¿Qué? Ah. Entonces, todo tipo de sonidos extraños y dudosos resonaron en el palacio al mismo tiempo. Todos, excepto Gilgamesh, lanzaron una mirada muy extraña a Nero. Si las miradas fueran letales, Nero habría sido atravesado en el pecho varias veces, ¿verdad? Al ver esto, Nero volvió a suspirar y no habló de inmediato, levantó su mano derecha y comenzó a liberar su aliento mágico hacia el santo grial. Entonces, apareció una escena mágica. El cuerpo de Nero exudaba un poder mágico azul que era visible a simple vista, y el santo grial en la mano de Gilgamesh comenzó a temblar como una mascota que olía algo familiar. Toda la copa dorada también comenzó a exudar magia, guiando lenta y luego lentamente la magia azul de Nerón, y luego todo el santo grial emitió la magia entrelazada de oro y azul. Luego, a los ojos de Gilgamesh, el santo grial flotó lentamente desde su mano, siguiendo el poder mágico de Nero, y flotó lentamente hacia el frente de Nero. Inmediatamente, el santo grial fue como ver al hijo de sus padres, exudando la magia de la alegría. Nero también entendió que este era de hecho el santo grial del que había desaparecido antes, y luego sonrió levemente y levantó la mano para atrapar el santo grial. Capítulo 718. El santo grial que sólo Nero puede usar justo cuando todos estaban a punto de mirar fijamente, Nero acarició suavemente el santo grial, e incluso pudo sentir la emoción del santo grial. Muy emocionado. Las fluctuaciones del poder mágico emitido por la copa dorada laten de una forma visible a simple vista. Con los diversos altibajos de la música electrónica, es difícil no sentir la alegría que transmite el santo grial. Si el santo grial tuviera forma humanoide, probablemente bailaría como el clon de Vergil, ¿verdad? Pequeño, vuelve. Nero sonrió suavemente, levantó el dedo y golpeó suavemente el santo grial. Después de emitir un sonido nitido, el santo grial dorado se convirtió en un grupo de luz azul dorado y penetró lentamente en el cuerpo de Nero. En la mano. Zumbido, con un sonido algo agradable, en el momento en que el santo grial se integró en el cuerpo, un rayo de luz como un circuito mágico se extendió desde su mano derecha. Las líneas azul doradas eran como una luz de neón electrificada, extendiéndose por todo su cuerpo. Nero sintió instantáneamente el poder mágico del regreso del santo grial, y el estanque mágico que circulaba infinitamente en su cuerpo se expandió varias veces nuevamente. Al mismo tiempo, Nero también sintió que algo nuevo parecía haber aparecido en su cuerpo, y el regreso del santo grial, como el regreso de otras herramientas mágicas, comenzó a reparar lentamente el alma dañada de Nero. Ahora realmente tengo todo tipo de fantasmas en mi cuerpo, de hecho, Nero puede sentir claramente los cambios que le ha traído el santo grial, comparado con el anterior que solo le proporcionaba poder mágico y solo tenía la función de un banco de energía, ahora, el santo grial parece haberle dado un poder que pertenece a este mundo. Algo así como un circuito mágico. El circuito mágico es un nervio simulado distribuido en el cuerpo del mago, su función es convertir la vitalidad en poder mágico, si se compara el proceso de encender una bombilla con la realización de un truco de magia, el circuito mágico es el generador y los cables, y el el poder mágico es la corriente. Los circuitos mágicos son innatos como los órganos del cuerpo humano y su número se determina al nacer. Es solo que los circuitos en el cuerpo de Nerón parecen ser diferentes de los circuitos mágicos. Después de todo, él no es de este mundo, por lo que no habrá circuitos mágicos innatos. Sin embargo, los circuitos que le dio el santo grial también son similares. A circuitos mágicos ordinarios la función de absorber poder mágico del mundo exterior y crear poder mágico utilizable. Sin embargo, esta función es un poco inútil para el actual Nero. Después de todo, obtuvo el poder de la serpiente de Orfeo. En cuanto a otras habilidades, Nero no las comprende muy bien en este momento, por lo que las ignora por el momento. Con todo, recuperar este santo grial hecho de inhibición sería de gran ayuda para la situación actual de Nerón. Así como Nerón sintió el poder que le trajo el regreso del santo grial, los demás lo miraron con varias miradas extrañas, como si vieran algo extraño. Bajo las diversas miradas que seguían picando su piel, Nero también volvió en sí, su rostro estaba un poco confundido y tosió levemente. Esto es lo que pasó. Parece que el santo grial extra que tiene Gilgamesh es de hecho el que perdí accidentalmente. Todos siguieron sin decir nada, pero miraron directamente a Nero, como si le pidieran a Nero que siguiera hablando rápidamente. Nero también entendió que estos tipos en realidad eran extremadamente curiosos. Querían saber de dónde venía el santo grial de Nero, si pertenecía a una singularidad o si era un santo grial del futuro. Si no podían obtener la respuesta, yo supongo que podrían mirarse fijamente durante todo un día. Por lo tanto, Nero sólo pudo suspirar impotente y continuar. En cuanto a este santo grial, me lo dieron dos tipos redondos después de completar una misión. Ustedes en Chaldea probablemente tengan un bono de fin de año, ¿verdad? Este santo grial se considera un bono de fin de año. Nero dijo con naturalidad, pero la mayoría de las cosas se explicaron vagamente, y los demás simplemente lo tomaron como tal, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar. ¿Hay bonos de fin de año para los héroes emocionales? ¿Premio de fin de año o santo grial? ¿Qué nivel de desempeño se debe alcanzar para recompensar el santo grial? ¿Y el trato como espíritu heroico es tan bueno? ¿Es demasiado tarde para convertirme ahora en un espíritu heroico? Por supuesto, sólo podían quejarse de estas palabras en sus corazones y no podían decirlas directamente. Después de todo, cosas como el santo grial eran grandes o pequeñas, y en Nerón, poseer algo como el santo grial no parecía ser un problema. Vaya cosa. Por supuesto, este santo grial mío no tiene la capacidad de convocar sirvientes. A lo sumo, se utiliza como fuente de energía mágica. Quizás sintiendo el deseo de quejarse en los corazones de algunas personas, Nerón agregó a la ligera, después de todo, su santo grial no tenía la capacidad de convocar a sus sirvientes. Supongo que sí. Punto 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 entonces, aparecieron símbolos mudos en las frentes de todos, pero Nerón no le prestó demasiada atención. Después de todo, cuanto menos supiera la gente sobre el acuerdo entre él e Inhibition, mejor. Sin embargo, estoy un poco sorprendido de que no hayas usado este santo grial. Nerón dirigió su atención a Gilgamesh, que había estado en silencio, y preguntó. Otros no conocen la función de este santo grial, pero Nerón la sabe. Después de todo, ha estado usando este santo grial por un tiempo, y el aumento que le dio el santo grial sigue siendo muy considerable. Al menos después de poseer este santo grial, a Nerón nunca le ha faltado poder mágico. Incluso si usa varias habilidades que consumen mucho, nunca le ha faltado poder mágico. Hay una cosa que decir. El poder mágico ilimitado es realmente genial y puedes activar y desactivar al demonio cuando no estés de acuerdo. Entonces, lo apuñalaron por detrás. Después de escuchar las palabras de Nerón, Gilgamesh, que había estado en silencio, finalmente reaccionó. Chasqueó los labios con disgusto, luego se tomó la mejilla con una mano y habló como si hablara solo. Es cierto que el santo grial no me pertenece, y he intentado usarlo, pero esa cosa no obedece mis órdenes. Esta es la primera vez que me encuentro con algo así. Debes saber que todos los tesoros del mundo me pertenecen, pero solo existe esto que no puedo usar. Si hubiera sido antes, habría eliminado a Ea y habría matado esta cosa. Gilgamesh dijo con naturalidad, y la expresión de infelicidad en su rostro se hizo cada vez más obvia. Era obvio que no solo estaba pensando en eso, incluso sacó Ea y estaba ansioso por probarlo. Quizás sintió que eliminar a Ea por un asunto tan trivial podría perder su comportamiento real, por lo que no lo cortó. Además, Gilgamesh también tenía un santo grial, por lo que arrojó el santo grial sin usar al tesoro. Probablemente lo sacó esta vez solo para mostrárselo a Nerón y su grupo. Pero no esperaba que apareciera el dueño del santo grial e incluso recuperó el santo grial que no podía usar frente a él. Si Gilgamesh estuviera en segundo año de secundaria, habría abierto la casa del tesoro y habría disparado muchos fantasmas preciosos, ¿verdad? Sin embargo, Gilgamesh no tenía tiempo para preocuparse por estas cosas ahora. De todos modos, simplemente recogió esta cosa accidentalmente. No se molestó en pedirla si no era suya. Ocupaba espacio en la casa del tesoro. Capítulo 719. División del trabajo y cooperación. Olvídalo, no importa lo que pase con el santo grial. Al final, parecía que era demasiado vago para insistir en algo, Gilgamesh levantó la mano y planeó ignorar este tema, y luego dirigió su atención al resto de la gente. Entonces, magos del observatorio, ¿qué van a hacer después de saber que mi santo grial y el de este hombre no es el santo grial que necesitan encontrar? Parece que Gilgamesh quiere ver los pensamientos del duro caldeo, las personas que Nerón valora más que Nerón. Quizás escuches algo interesante de sus bocas, tal vez. Aunque Gilgamesh ya era un rey virtuoso en ese momento, la esencia de un evasor de impuestos todavía estaba grabada en su ADN, y no importaba cómo cambiara, seguía siendo el maníaco del placer. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka y Masu se miraron confundidos. Sus ojos recorrieron a Merlin, Ana y Nero. Finalmente, ante el asentimiento de Nero, respiró hondo. Rey Gilgamesh, ¿no es obvia la respuesta? Si no recuperamos el santo grial, entonces no podremos reparar esta era. Así que encontrar el santo grial es lo único importante que debemos hacer en este momento. Fujimaru Ritsuka dio un paso adelante, como para representar su determinación, levantó los ojos y miró directamente a la frente erguida de Gilgamesh, y dijo con firmeza. Entonces, durante este periodo, encontraremos rastros del santo grial lo antes posible y luego repararemos esta era. Después de que Fujimaru Ritsuka dijo estas palabras, Nero no pudo evitar lanzar miradas de admiración a Ritsuka, parecía que Fujimaru Ritsuka realmente había crecido mucho durante el periodo de separación. Al menos ya no digo tonterías tan arrogantes y naturales, y también entiendo la esencia del diálogo. Es decir, planeas dividir el trabajo y cooperar conmigo, ¿verdad? Después de que Gilgamesh escuchó las palabras de Fujimaru Ritsuka, una mirada de admiración pareció cruzar su rostro rojo sangre, pero rápidamente la ocultó y ni siquiera Nero la captó. Entonces, Gilgamesh se rió suavemente y continuó. Aunque solo has estado en esta era por menos de dos días, deberías haber descubierto que a Uruk todavía le falta un tiempo para colapsar, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir tonterías acerca de ser responsable de derrotar a la alianza de las tres diosas, elegiste encontrar el paradero del santo grial. Parece que no eres tan incompetente como pareces, mago. De hecho, el significado de Fujimaru Ritsuka es muy simple. División del trabajo. Gilgamesh es responsable de proteger la primera línea de la batalla, mientras que Fujimaru Ritsuka es responsable de buscar el santo grial y finalmente se une a Uruk para desintegrar lentamente el poder de la alianza de las tres diosas. Desde un punto de vista simple, Chaldea y Uruk son lo mismo. El propósito de Chaldea es reparar la singularidad y restablecer los cimientos de la naturaleza humana, por lo que deben recuperar las imitaciones de los santos griales enviados a varias épocas, y al mismo tiempo derrotar a la alianza de las tres diosas que amenaza esta era. Gilgamesh, por otro lado, quería proteger Uruk y preservar el último fuego de la humanidad. Para evitar que el mundo entero fuera destruido, para continuar la historia humana, tuvo que derrotar a la alianza de las tres diosas. De lo contrario, Gilgamesh no se habría tomado tantas molestias para sellar la mayoría de sus noble fantasmas y convertirlos en centrales eléctricas para sostener la barrera. Pero ahora, cuando la línea del frente de Uruk aún no ha sido completamente derrotada, debe haber un grupo de personas aquí que puedan moverse libremente para encontrar el santo grial en manos del enemigo. Además, este grupo de personas debe tener la fuerza suficiente y ser gente en quien Gilgamesh pueda confiar. Por tanto, Fujimaru Ritsuka y su equipo son los mejores candidatos que Gilgamesh ha estado esperando, un grupo de seres que pueden vagar de un lado a otro en el campo de batalla a voluntad bajo la mirada de la alianza de las tres diosas. Aunque la fuerza general de Chaldea es de hecho un poco decepcionante en esta singularidad mesopotámica donde los dioses están en todas partes, a pesar de que se han vuelto mucho más fuertes que cuando llegaron por primera vez a la singularidad, en este especial final, antes de hacer clic en él, todavía había algo. No es suficiente para ver. Sin embargo, Fujimaru Ritsuka, el último maestro de Chaldea, tiene características que muchas personas en esta época no tienen. Por eso es tan buena haciendo amigos. Con solo un maestro y un subservidor restantes, Chaldea todavía podía bloquear a dioses y budas desde la singularidad original hasta hoy. ¿No es por la popularidad de Fujimaru Ritsuka? Es bueno. Precisamente porque es capaz de conocer a una variedad de compañeros y unirlos de manera muy efectiva, han llegado a este punto. Y lo que le interesa a Gilgamesh es en realidad este punto en ella. De lo contrario, con el poder de combate actual de Chaldea, Gilgamesh probablemente la habría echado antes de que Fujimaru Ritsuka pudiera hablar, ¿verdad? Después de todo, como rey que custodia la última línea de defensa, Gilgamesh no podía correr al frente con Ea como lo hizo en su segundo año de escuela secundaria, de lo contrario no habría convocado a Merlin y los otros sirvientes. Y ahora mismo, Fujimaru Ritsuka y otros son los candidatos que Gilgamesh necesita para resolver su urgente problema. Pero, ¿puedes hacerlo? Preguntó Gilgamesh, sosteniendo su mejilla con una mano como si estuviera sarcásticamente pero también confirmando algo. Por ahora, el escudo de la niña a tu lado solo puede protegerte. Si quieres derrotar al enemigo, probablemente no será muy factible, ¿verdad? Además, aunque la llamada alianza de las tres diosas es solo un grupo de idiotas, después de todo siguen siendo diosas. En tu estado actual, ¿realmente puedes derrotarlas y recuperar el Santo Grial? Ya sabes, si quieres encontrar el Santo Grial, la alianza de las tres diosas es un punto absolutamente inevitable y debes encontrarlo pase lo que pase. Hasta ahora, no parecen tener mucho poder de lucha de su lado. Si se incluyen a Nero y Ana, parece que solo hay dos que pueden luchar de frente. Parece que Masu y Fujimaru Ritsuka solo pueden ayudar en un lado. Por supuesto, si hay que contar a Opis, no hay nada que temer. Pero Opis probablemente no lo hará fácilmente, después de todo, a la dama dragón le gusta la paz y la tranquilidad, no los anteriores pensamientos enloquecidos por la batalla de Nero. Por lo tanto, cuando escuchó esto, Fujimaru Ritsuka se quedó en silencio. Después de todo, ella no conocía los detalles de muchas personas. Después de experimentar tantas cosas, ella ya no era la persona que solo necesitaba protección y no sabía nada. Una niña pequeña. Fujimaru Ritsuka comprende que ella es la última esperanza de la humanidad y que, mientras tome una decisión equivocada, tendrá un precio que no puede soportar. Justo cuando Fujimaru Ritsuka estaba pensando si tomar una decisión, Nero levantó la mano y le dio unas suaves palmaditas en el hombro. No te preocupes, te prestaré mi poder. Fujimaru Ritsuka quedó atónito por un momento, luego levantó la cabeza y vio el rostro de Nero. Así que no tengas miedo, ella es una diosa, ¿no has visto cosas más aterradoras? Además, ¿no está a nuestro alcance un pilar de la alianza de las tres diosas? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Fujimaru Ritsuka se iluminaron instantáneamente. Capítulo 720. Los músculos abdominales de Juan tienen calambres. La alianza de las tres diosas, en pocas palabras, es una alianza compuesta por cuatro diosas jóvenes. Hoy en día, un pilar de la diosa ha caído en manos de Nerón. Aunque los medios de victoria no son demasiado gloriosos, en lo que respecta a la situación actual de Nerón, lo mejor es resolver la batalla rápidamente y seguir alargándola. Necesidad. ¿Qué? ¿Preguntas por qué hay cuatro personas en la alianza de las tres diosas? ¿No es de sentido común que haya cinco de los cuatro reyes celestiales? Entonces es muy lógico que la alianza de las tres diosas tenga cuatro diosas, ¿verdad? Al menos, en la memoria que queda de Nerón, la llamada alianza de las tres diosas en realidad desertó más tarde y se convirtió en ayudante de Chaldea. Después de todo, el tiempo ha pasado un poco y muchos recuerdos no están seguros de si realmente existen, por lo que Nero solo puede clasificar algunos de los recuerdos que se pueden usar. Además, hasta ahora, existe una diosa así entre Nerón y otros, aunque solo está en su infancia, pero la otra parte no parece tener la intención de revelar su identidad. Nero es demasiado vago para prestar atención a esto en este momento. Después de todo, él no es el héroe de una novela ligera y no irá simplemente a conquistar a una hermosa chica. Después de que Nero se lo recordara, los ojos de Fujimaru Ritsuka brillaron nuevemente y asintió vigorosamente. ¿Sí? Es la diosa llamada Ishtar, ¿verdad? Ella parece ser una de las diosas de la alianza de las tres diosas, ¿verdad? Dijo Fujimaru Ritsuka emocionado, porque Ishtar estaba en sus manos, lo que al menos les dio algo de confianza para hablar sobre cooperación con Gilgamesh. Al escuchar esto, Nero sonrió levemente y asintió lentamente. Por otro lado, Gilgamesh de repente levantó las cejas y se puso de pie después de escuchar la conversación entre Nero y Fujimaru Ritsuka. Dijiste, esa estúpida diosa Ishtar está en tus manos. Gilgamesh parecía estar muy emocionado y corrió frente a ellos dos con unos pocos clics, con la expresión en su rostro como se esperaba. ¿Cómo era de esperar? Ayer, olí el olor a cobre en ese idiota. Solo dime, ¿por qué no viste a esa desvergonzada diosa codiciosa de dinero buscando problemas? Resulta que has caído en tus manos. Mientras hablaba, Gilgamesh aplaudió vigorosamente, como si estuviera muy emocionado. Si Gilgamesh figurara en una lista de los dioses más odiados, Ishtar definitivamente estaría en la lista, tal vez incluso entre los cinco primeros. Aunque Ishtar es el dios que protege a Uruk, ella le ha causado muchos problemas a Gilgamesh, incluso se puede decir que mató a Enkidu, el único amigo al que Hinshinin podía llamar amigo. Por lo tanto, cuando Gilgamesh se enterara de que Nero y Fujimaru Ritsuka habían derrotado a Ishtar o incluso lo habían capturado, se sentiría muy feliz e incluso podría colgar a Ishtar en la puerta de la ciudad para demostrarlo. ¿Dónde está ese idiota? Entrégala rápidamente. Si no usas mis métodos para atarla, te resultará difícil atraparla por mucho tiempo. Gilgamesh se sostuvo el pecho con una mano, estiró la otra y le dijo a Nero como si le suplicara. Por la conversación entre los dos de hace un momento, podía decir que Ishtar debería estar en manos de Nero. Al escuchar esto, Nero se encogió de hombros y dijo mientras levantaba la mano para abrir el espacio numérico imaginario. No sé si se despertó. Después de todo, la noqueé temporalmente y la arrojé. Si no lo miras durante un período de tiempo tan corto, es posible que se haya despertado e incluso podría estar causando estragos en su interior. Pensando en la explosiva personalidad de la diosa, si se encontrara en un lugar desierto cuando despertara, probablemente se volvería loca o incluso activaría su noble fantasma para bombardearla. ¿O lo arrojaste? Al escuchar esto, Gilgamesh mostró una mirada de interés, por su expresión, Nero pudo decir que Hinshining probablemente adivinó que tenía un espacio diferente donde se podían guardar las cosas, similar al bar de la casa del tesoro del rey. Entonces Gilgamesh también levantó suavemente su mano y, bajo varias ondas doradas, asomaron varitas de diferentes estilos. El extremo frontal de la varita aún condensaba poder mágico, convirtiéndose en tiras de luz en forma de cuerdas. Como si siempre estuviera listo para contener a Ishtar. Quien estaba a punto de aparecer. Al mismo tiempo, Gilgamesh también le guiñó un ojo a Nerón, indicando que podía liberar a la bestia malvada. Al ver esto, Nero suspiró levemente y con un ligero movimiento de su mano, una puerta imaginaria parecida a un agujero de gusano apareció frente a Gilgamesh, luego el agujero de gusano se levantó lentamente y una figura apareció lentamente frente a todos. La diosa, que estaba vestida un poco demasiado fresca, estaba frente a Nero, de espaldas a Gilgamesh, con una bebida en una mano y un bocadillo en la otra, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, mirando confundido a Nero. Lu. La boca de Nerón se torció levemente al ver a esta diosa sentada en el suelo sin ninguna imagen, incluso comiendo sus propias reservas de comida. ¿Cómo diablos encontró esta diosa ese lote de comida? Justo cuando Nero se quejaba locamente en su corazón, Ishtar miró a su alrededor confundido, luego a Fujimaru Ritsuka, y finalmente vio a Nero, y luego entrecerró los ojos con fuerza, como si lo reconociera. Al igual que Nero, la mano que sostenía la bebida se extendió un dedo, como si señalara a Nero con mucha emoción, queriendo decir algo. Pero la comida en su boca parecía no ser tragada, por lo que esas palabras finalmente se convirtieron en este sonido. ¡Woooh! Entonces se dio cuenta de que todavía tenía algo en la boca y se preparó para tragarlo con fuerza antes de hablar. Pero en este momento, solo hubo un zumbido, y Gilgamesh, que había estado preparado durante mucho tiempo, golpeó ligeramente con el dedo y la tira de luz en forma de cuerda condensada en el frente de la varita se disparó instantáneamente, a la velocidad del rayo. Atrapando directamente a Ishtar. Las bebidas y bocadillos que tenía en las manos también cayeron uno tras otro, dejando a Ishtar confundida e incapaz de darse cuenta de lo sucedido. PFFT jajajajaja. No más. No más. Esta vez realmente me voy a reír hasta que me duelan los músculos abdominales. Entonces, una carcajada salió de la boca de Gilgamesh, quien se sostenía el estómago y se aferraba al pilar de un lado como si estuviera pasando por un momento difícil, como si las lágrimas estuvieran a punto de caer. Siduri. ¿Viste eso? Jajajajaja. Este idiota no se olvidó de comer incluso después de ser capturado. Esta arrogante Ishtar, que a menudo viene a causar problemas, en realidad fue capturada. Jajajajaja. Incluso lo echaron con una cara de estúpido. Ni siquiera se había tragado la comida que tenía en la boca. ¿Estás tratando de reírme hasta morir? Jajajajaja. Gilgamesh se sostuvo la cara y se rió felizmente, y le dijo al confundido Siduri de manera seria. Recuerde registrarlo más tarde en el diario del palacio. La diosa se burló del rey hoy hasta que sus músculos abdominales se acalambraron. ¿Entiendes? Siduri. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Capítulo 721. Debo golpearte hasta que llores. Esto no está permitido. Rey. Siduri reaccionó rápidamente, dio unos pasos hacia adelante y advirtió con pánico y tono serio. Aunque Lorishtar nos ha causado muchos problemas, después de todo ella también es el dios de la ciudad de Uruk. ¿Cómo podríamos dejar que nuestra fe sea pisoteada? Al decir esto verbalmente, Siduri también se sintió un poco arrepentida en su corazón. Después de todo, había visto la figura de Ishtar en la mano de Nero ayer, pero en ese momento Ishtar estaba atada y colgada en la mano de Nero. Detrás de Lu, y Nero había estado frente a ella. Sin darse la vuelta, por lo que no lo reconoció de inmediato. Mirando hacia atrás ahora, Siduri debería haber sentido el aura del poder divino de Ishtar hace mucho tiempo. Justo cuando Siduri estaba arrepentida y quería seguir diciéndole algo a Gilgamesh, Hinshin nin agitó su mano para impedirle hablar, al mismo tiempo se cruzó de brazos sobre el pecho y dijo a la ligera. Por supuesto que lo sé. Después de todo, tú también eres el sumo sacerdote del lugar del sacrificio. Esta estúpida diosa también te ha cuidado. Ella también ha sido cuidada por ti, así que no me molesto en humillarme. Ella frente a ti. Sin culpar a Siduri por ser irrespetuoso ni decir que quería torturar a esta diosa, Gilgamesh caminó hacia adelante con alegría en su rostro y luego rodeó a Ishtar que estaba atada en el suelo. Qué vista tan maravillosa. La mujer más mimada de la historia, la diosa orgullosa y dominante que incluso fue favorecida por el padre de los dioses y los dioses, ¿fue realmente capturada? Fui derrotado por un grupo de viajeros que ni siquiera son dioses. Puedo reírme de este chiste durante un año, jajajaja como si estuviera muy feliz, Gilgamesh volvió a soltar una risa que resonó por todo el templo, los ecos cordiales continuaron resonando en los oídos y quienes lo escucharon no pudieron evitar reír. Pero no sé si es una sonrisa forzada o una sonrisa infectada. En cuanto a Ishtar, se podía ver que estaba muy emocionada, mantuvo su postura con las piernas cruzadas y luchó allí, su bonita cara se había puesto roja de vergüenza y enojo. Y su boca también fue sellada por la barra de luz. Quizás porque Gilgamesh había esperado que la otra parte gritara, simplemente selló la boca de la otra parte de antemano. Se vio a Ishtar luchando enojado, y el poder mágico en su cuerpo se estaba volviendo loco. Pero cuanto más luchaba Ishtar, más se encogían las tiras de luz mágicas atadas a su cuerpo. Quizás este tipo de magia era de Gilgamesh. Mesh la creó basándose en el principio del skillog. A partir de ahora, no solo es más fuerte que la cuerda para escalar de Nero, sino que también es muy útil para Ishtar. Además, Nero también usó algo para inyectar en el cuerpo del oponente. Era una técnica muy extraña. Después de entrar en el cuerpo del oponente, podía consumir continuamente el poder mágico en el cuerpo del oponente. Después de salir de la posición de Ailey, Nero no no me atrevo a dejar en paz a la otra parte. Es solo que este método de consumo es muy lento, por lo que solo es útil para Ishtar, quien está colocada en el espacio numérico imaginario, se estima que comerá la comida que Nerón arrojó en él, y también se debe a que el poder divino ha sido consumió demasiado sin saberlo, por lo que puede pensar en comer algo para reponer su poder divino o algo así, como un seguidor. Lo que no esperaba era que tan pronto como me llevara la comida a la boca, Nero liberaría a Ishtar y luego la atraparía con las manos en la masa. Guau, guau, guau. Y ahora, cuanto más luchaba por escapar y abofeteaba el odioso rostro de Gilgamesh frente a él, más se enojaba Ishtar. Pero resulta que cuanto más se enoja Ishtar, más feliz se vuelve Gilgamesh. Supongo que debes estar regañando. ¿Quién crees que es la mujer más mimada de la historia? Eres el mayor narcisista de la historia de la humanidad. Oh, no lo creo. Bastardo. El semidesnudo. Rey. Algo así, ¿verdad? La parte superior del cuerpo de Gilgamesh estaba ligeramente doblada y miró a Ishtar frente a él como una persona condescendiente. Debes saber que no hay muchas oportunidades para mirar a la diosa Venus de esta manera. Esta diosa vuela en el cielo. Un hidroavión todo el día, disfrutando de que otros la admiran. Incluso Gilgamesh rara vez tiene la oportunidad de mirar a esta diosa arrogante y arrogante como lo es ahora. Sin embargo, este rey es de hecho la existencia más fuerte de la historia. No es necesario enfatizar esto. Tanto los humanos como los dioses lo saben. Gilgamesh enderezó su cuerpo con una sonrisa y comenzó a caminar alrededor de Ishtar nuevamente, como si estuviera disfrutando de este momento en el que podía ridiculizar a Ishtar sin tener que escuchar su refutación. Bajo la burla de Gilgamesh, Ishtar volvió a enloquecer y pateó a Gilgamesh con sus largas y hermosas piernas, pero no importa cómo pateó, Gilgamesh era como si se hubiera abierto un guión y lentamente lo esquivó. Al mismo tiempo, Gilgamesh todavía tenía una agradable sonrisa en su rostro, cada vez más excesiva. Después de patear durante aproximadamente un minuto, no sé si estaba cansado de patear o se dio por vencido y no quería patear más, Ishtar retiró las piernas y se sentó allí enojado. Es posible que Ishtar haya entendido que no importa qué tan fuerte pateara a Hinshining, incluso si la pateara, eso no cambiaría el hecho de que fue capturada. Por el contrario, si continuaba luchando así, se vería tan lamentable como un perro derrotado. Simplemente ya no se molestó en preocuparse por Gilgamesh y se volvió para mirar a Nero. Esos ojos rojos brillaron ferozmente, y de vez en cuando había una luz dorada que solo se podía ver cuando se usaba el noble fantasma. Después de todo, fue el bastardo de pelo blanco frente a mí quien derrotó a Ishtar y la capturó, no la pica dorada a su lado. Cuando se trata de ajustar cuentas, Ishtar solo ajustará cuentas con Nero. Él no es ciudadano de Uruk y este tipo parece ser un sirviente, por lo que atacará a Nero primero. Así es, debes atraparlo, golpearlo hasta que llore y luego entregar tu propiedad de rodillas. En cuanto a Gilgamesh, ella ajustará cuentas con él lentamente en el futuro, de todos modos, ha recordado esta cuenta. Ishtar miró a Nero así, pensando constantemente en ajustar cuentas en el futuro. Gilgamesh también se sorprendió un poco cuando vio que Ishtar se calmaba de repente. Es realmente extraño que ya hayas caído en esta situación. Con tu estilo de diosa tiránica, ya deberías haber sacado a tu padre para amenazarme, o haber gritado que si no te sueltas, todo su rut será destruido. Es como arrasarlo. No esperaba que tu actitud fuera más gentil de lo que pensaba. Parece que esta apariencia de hecho ha corregido gran parte de tu retorcida personalidad, Ishtar. Gilgamesh miró a Ishtar de arriba abajo como si estuviera mirando a algún animal extraño, pero la diosa silenciada no tenía forma de refutarlo y solo pudo darle a Gilgamesh una mirada cruel. Entonces, luego dirigió su atención a Nero. Era como si Nero ya estuviera en la lista de personas que odiaba de la otra persona. Si las miradas mataran, Nerón habría muerto 10.000 veces. Capítulo 722 Soy un espadachín, de verdad. Te lo digo. Estás blasfemando. ¿Cómo te atreves a hacer algo que no está permitido incluso si el mundo se desmorona? Déjame decirte. Incluso si estoy atrapado, es solo algo temporal para mí. Cuando salga del problema, te golpearé hasta las lágrimas incluso si te ofrezco tus tesoros. Ishtar pareció liberarse después de ser reprimida por la ira y siguió gritando, aunque las franjas de luz de su cuerpo aún se estaban reduciendo, para esta diosa conocida como el cuerpo musculoso del diablo, no era un gran problema. A lo sumo, es solo que no puedes usar el poder mágico de tu cuerpo. En cuanto a por qué podía hablar, era naturalmente porque Siduri, el sumo sacerdote que servía en el lugar del sacrificio, realmente no podía soportar ver que la diosa que había estado cuidando fuera tratada así por su propio rey, por lo que persuadió a Gilgamesh. Para liberarla su boca. Sí, es solo la boca. Pero Gilgamesh pronto se arrepintió, porque tan pronto como la boca de Ishtar fue liberada, fue como una ametralladora con el seguro puesto, derramando la ira en su corazón. El que fue más atacado fue naturalmente Gilgamesh, el rey que Ishtar más odiaba. Palabras como rey narcisista semidesnudo. De hecho te reíste de mí. Nunca pensé que un rey tan apestoso como tú nacería en la historia de la humanidad. Especialmente la frase sobre la semidesnudez. Cuando Nero la escuchó, miró la ropa fresca de Ishtar que era casi igual a un traje de baño. Casi no pudo evitar reír a carcajadas, y al mismo tiempo se quejó silenciosamente en su corazón. ¿No te ríes tan bien de cincuenta pasos y de cien pasos? Después de todo, tengo ropa para cubrir mi vergüenza, pero ¿y tú? Mientras se quejaba en su mente, las comisuras de la boca de Nero se torcieron ligeramente. Puedes imaginar lo difícil que fue para él soportarlo. Incluso Fujimaru Ritsuka, el vecino de al lado, parecía tener la misma idea que Nero. No pudo evitarlo. Boca. Quizás sintiendo la malicia de Nero y Fujimaru Ritsuka, Ishtar de repente giró la cabeza y los miró a los dos con fiereza, tan asustado que Masu rápidamente se paró frente al maestro. Solo tú. Solo espera y verás. Es tan feo Ishtar. Justo cuando la diosa de Venus terminó sus palabras amenazadoras, Gilgamesh de repente gritó fuerte, lo que no solo asustó a Ishtar, sino también a Fujimaru Ritsuka. Entonces vi a Gilgamesh cruzando las manos sobre su pecho, dándole a Ishtar una mirada fría y emitiendo un sonido de burla. Olvídalo si es normal, pero no lo olvides, ahora eres prisionero de otra persona. Es un trofeo. Si ni siquiera puedes descubrir esta identidad, entonces tú, la diosa Venus a cargo de la guerra, eres en vano. Gilgamesh miró a Ishtar con frialdad, como un padre anciano regañando a su hija desobediente. La diosa de Venus también se quedó sin palabras después de las palabras de Hinshining, no pudo decir una palabra. Tal como dijo Gilgamesh, ahora ella es una prisionera y un trofeo que pertenece a Nero y su grupo. Aunque este tipo de cosas no deberían suceder incluso si es el fin del mundo, suceden. Como diosa Venus a cargo de la guerra, Ishtar comprende naturalmente el significado de la guerra y también comprende que si pierdes, pierdes. Ya que pierdes, eres derrotado o atrapado, tienes que pagar el precio. ¿No se luchan las guerras solo para conseguir algo? Ishtar, quien gradualmente se fue calmando, respiró hondo, sin prestar más atención al molesto Gilgamesh, y fijó directamente sus ojos en Nero y Fujimaru Ritsuka. No olvidó que la persona que no la atrapó en ese momento fue la chica de cabello naranja, y la persona que la dejó caer en esta situación fue el chico de cabello blanco. Efectivamente, un tipo con cabello blanco no es algo bueno, especialmente un tipo que dispara un arma con forma de espada. Oye, ¿quienes son ustedes dos? ¿No dije eso? Somos solo unas pocas personas del futuro que pasan. Frente a la mirada cruel de Ishtar, Fujimaru Ritsuka no entró en pánico ni tuvo miedo, sino que sonrió levemente, dio un paso adelante y respondió. Tan pronto como salieron estas palabras, no solo Ishtar, sino también Nero quedaron atónitos. Esta chica, cuando aprendió todas estas palabras. Nero pensó en secreto en su corazón, pero no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Ishtar quedó atónito por un momento, luego frunció el ceño, con una expresión cálida y enojada en su rostro, como si lo hubieran engañado. ¿Estás jugando conmigo como una diosa? ¿Cuándo dijiste tal cosa? Sí. En el capítulo 696, dijimos que eran de una organización llamada Chaldea. Fujimaru Ritsuka inclinó la cabeza, puso una expresión de eres tan rara y dijo en voz baja. Ishtar quedó confundida después de escuchar esto, ¿qué pasa con el capítulo 696? ¿Es esta una pared dimensional rota o algo así? El significado no está claro. Dímelo simplemente. Antes de que pudiera terminar la última vez, fui interrumpido por el chico de pelo blanco a mi lado, así que no lo sé. Tan pronto como Ishtar terminó de hablar, Merlin se señaló a sí mismo de manera extraña. ¿Pelo blanco? No eres tú, el mago con una sonrisa tonta en tu rostro, sino el tipo a tu lado que finge ser genial, como cierto arquero rojo. Ishtar miró a Merlin y dijo con frialdad. De repente, Merlin sintió como si le hubieran apuñalado una flecha en el corazón y vomitó sangre invisible. Luego se arrodilló en el suelo y se cubrió el pecho, y todo su cuerpo se volvió blanquecino. Todos ignoraron a Merlin. Después de que Ishtar terminó de preguntar, Nero levantó la barbilla y respondió con calma. De hecho, son personas del futuro, o todos son personas del futuro. Nero levantó su dedo y señaló a Fujimaru Ritsuka, Masuana y Merlin quienes se pusieron grises. De hecho, todos los espíritus heroicos y maestros presentes pertenecen al futuro en cierto sentido, sin mencionar a Fujimaru Ritsuka y Masu. En cuanto a Merlin, probablemente ni siquiera sea un renacuajo en este momento, y en el caso de Ana, debería serlo. Considere eso, ¿verdad? Pero Nero no le prestó mucha atención y continuó. ¿Viste a estos dos a mi lado? Son maestros y subservientes del futuro que vinieron a salvar el mundo. Por ahora, pueden ser considerados mis maestros. En cuanto a mí, puedo ser considerado un sirviente. Aunque los arqueros no me pueden contener, sigo siendo un espadachín. Nero dijo con total naturalidad, con una mirada seria en su rostro. Si no hubiera visto los movimientos que usó esa vez, otros probablemente lo habrían tomado en serio. Especialmente Fujimaru Ritsuka y Masu, sus bocas se torcieron cuando vieron a Nero decir con confianza que era un espadachín. Ishtar también tenía un par de ojos muertos y lo miró con incredulidad. ¿Espadachín? Sacaste muchas espadas fantasmas voladoras y me dijiste que eras un espadachín. Capítulo 723 La reunión termina. Nero, quien arrojó muchas armas llamativas y dijo con tanta confianza que era un espadachín, realmente hizo que tanto Fujimaru Ritsuka como Masu quisieran quejarse. Si no estuvieran hablando de negocios en este momento, definitivamente estarían hablando de las palabras de Nero tan salvajemente como de conversaciones cruzadas. Pero ahora no es el tiempo. La expresión de Ishtar era un poco sorprendida, pero pronto se calmó. En su opinión, ser una persona del futuro no era gran cosa. Si estos tipos frente a mí dicen que en realidad son el rey de los dioses en alguna parte, el rey de los dioses, etc. Ishtar probablemente se sorprenderá. Pero para la gente del futuro, realmente no hay nada digno de admiración, especialmente la existencia no humana de Ishtar. Incluso viajar en el tiempo, algo que puede sorprender a una persona promedio durante un año, para Ishtar, es algo que no puede hacer en este momento, pero no es algo que debería ser tan sorprendente. Además, la ropa de las personas frente a mí está algo desafinada con esta época. Y volvió a la tierra en su postura actual, por lo que Ishtar quedó atónita por un momento. Supongo que quedó atónito por un momento porque estaba asustado por el aura descubierta de Fujimaru Ritsuka y los demás. Inmediatamente, Ishtar chasqueó la lengua y dijo con cierta insatisfacción. ¿Y qué si vienes del futuro? No lo olvides, el santo patrón actual de Uruk soy yo, yo soy quien protege a Uruk. Antes de que Ishtar pudiera terminar sus palabras, Gilgamesh la interrumpió bruscamente y miró a la diosa con expresión de disgusto. Ishtar también se atragantó, su rostro se puso rojo y parecía muy infeliz, pero no pudo encontrar ninguna razón para refutarlo. De hecho, en la superficie, la persona que protege a Uruk, la última línea de defensa de la humanidad, es en realidad Gilgamesh. Y como a Ishtar ahora se le otorga el atributo de Tsundere, le resulta imposible decir la verdad sobre lo que piensa. Al ver esto, Nero ignoró a Ishtar y miró a Fujimaru Ritsuka. Después de intercambiar miradas, Nero dio un paso adelante. Ahora que has visto nuestra sinceridad y fuerza, entonces, ¿podemos hablar de división del trabajo y cooperación? ¿Eh? Al escuchar esto, Gilgamesh miró con interés al grupo de personas frente a él y luego levantó ligeramente las comisuras de la boca. De hecho, nunca pensé que capturarías a esta estúpida diosa. Interesante. Ese fue un ataque furtivo. Se aprovecharon de que no les presté atención. Me atacaron furtivamente. Ishtar gritó indignada y fue inmediatamente atacada por los ojos blancos de Gilgamesh. Cállate. Capturaste a una diosa inútil. Tú. Gilgamesh ignoró la mirada de Ishtar que le picaba la piel, resistió el impulso en su corazón de colgar a Ishtar en la puerta de la ciudad y luego miró a Nero y Fujimaru Ritsuka. Un grupo de personas. De hecho, has demostrado tu fuerza como aliado de mi rey, así que puedo considerar tu petición. Ahora que las fichas de negociación de ambas partes se han puesto sobre la mesa, Nerón y otros han demostrado la fuerza que deberían tener, así como la diosa disponible. Y la moneda de cambio de Gilgamesh es muy simple, es decir, la última línea de defensa de la humanidad. Como rey de Uruk, necesitaba asegurarse de que el grupo de personas que estaba esperando fueran aliados confiables en los que pudiera confiar, razón por la cual ocurrió la escena anterior de probarse unos a otros. Ahora, Nerón y otros han eliminado a Ishtar y le han dicho claramente a Gilgamesh que tenemos la fuerza para derrotar a la alianza de las tres diosas, así que si quieres cooperar con nosotros, solo puedes cooperar con nosotros. Gilgamesh no tuvo elección. Entonces Gilgamesh no pensó demasiado, después de ver la fuerza y el coraje mostrado por el grupo frente a él, ya había reconocido sus calificaciones como aliados. Siduri, dales la libertad de entrar y salir de Uruk. Gilgamesh se recostó en el trono, saludó a Siduri y luego miró a Nerón y su grupo. En cuanto a esta estúpida diosa, puedes hacer lo que quieras con ella. Ella es tu prisionera de todos modos. Es bueno capturar a un dios maligno que solo devasta la tierra que protege. ¿Quién crees que es el dios maligno, rey podrido que anda por ahí todo el día? Al escuchar estas palabras, Ishtar se sintió infeliz y miró a Gilgamesh, como si estuviera decidido a luchar hasta la muerte. Sin embargo, Hinshin ignoró los ojos de la otra parte de una manera hermosa, volvió la cabeza y le dijo a Siduri. Y tú, Siduri, no tienes ninguna simpatía. Incluso si antes era un dios de la ciudad, ahora es solo una prisionera de los invitados. Simplemente disfruta de la fealdad de esta diosa. Como bruja, Siduri naturalmente sirve a Ishtar, el dios urbano. Como dijo Gilgamesh antes, Siduri cuida bien de Ishtar, y la diosa de Venus es, en cierto sentido, también confío en gran medida en esta mico. Entonces Gilgamesh le advierte a Siduri que no haga cosas innecesarias, como interceder ante Fujimaru Ritsuka y otros para que dejen ir a Ishtar. Es, el rey. Después de escuchar esto, Siduri bajó un poco la cabeza para evitar que Gilgamesh viera su expresión y luego lentamente retrocedió unos pasos. Luego, Gilgamesh levantó la mano para hacer señales a los guardias y luego les dijo con calma a Nero, Fujimaru Ritsuka y otros. Está bien, consideraré tu propuesta. Puedes irte ahora. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para lidiar con esas tonterías. Apártate. Después de decir eso, escuché un movimiento desde la puerta y varios funcionarios se acercaron sosteniendo tablillas de arcilla, parecía que Gilgamesh estaba comenzando a ocuparse de los asuntos de Uruk nuevamente. Al ver esto todos me miraron y yo te miré, no sabían qué decir, solo pudieron encogerse de hombros y sonreír impotentes. Parece que solo podemos regresar primero y luego hablar de ello. Después de que Fujimaru Ritsuka pensara un rato, levantó la cabeza y les dijo a todos. Todos no tuvieron objeciones, todos asintieron y luego miraron a Ishtar en el suelo. Oye, ¿qué quieres hacer? Te lo diré. Déjame ir rápido. No soy el tipo de persona que no puede darse el lujo de perder. Ishtar, que todavía estaba atada y no podía moverse, vio la mirada de todos y gritó. Entonces, un rayo de luz voló con un silbido y bloqueó la boca de Ishtar. Es tan ruidoso, diosa estúpida. Después de hacer todo esto, Gilgamesh continuó mirando la tablilla de arcilla que tenía en la mano, y luego su voz tranquila volvió a resonar en el pasillo. Al ver esto, Nero también se encogió de hombros, levantó a Ishtar con una mano y silenciosamente siguió a Fujimaru Ritsuka y a los demás fuera del palacio, sin importar cuánto luchara ella. La reunión con Gilgamesh terminó así, en cuanto al resultado, ya era obvio, solo tomó uno o dos días esperar a que la otra parte asintiera. Y este es también el momento en que Gilgamesh se fue deliberadamente a Fujimaru Ritsuka y otros, para permitir que el duro caldeo ejerciera sus habilidades más fuertes, capítulo 724. La luz fría en un abrir y cerrar de ojos. Después de ser despedidos, todos abandonaron el palacio y, al mirar las bulliciosas calles, Fujimaru Ritsuka y Masu estaban un poco confundidos. Siguiente, ¿qué hacer? ¿Vas de compras esperando noticias sobre Gilgamesh? ¿O deberíamos regresar y esperar noticias sobre Gilgamesh? No importa qué elección hagan, a partir de ahora, tienen que esperar la respuesta de Gilgamesh. Sin el asentimiento de Gilgamesh, este grupo de personas realmente no puede hacer nada, no, no es que no se pueda hacer nada, si Nerón quiere, pueden partir ahora para ir al territorio enemigo a buscar información. Pero, no parecen saber la ubicación específica del enemigo, aunque Gilgamesh le ha pedido a Siduri que les dé un pase para entrar y salir de Uruk a voluntad, que es una carta parecida a un talismán, no les dio un mapa específico. En cuanto a Merlin, Nero nunca hubiera pensado que este mentiroso de pelo blanco de internet tendría mejores ideas. Entonces, ¿vamos de compras un rato? Después de que Fujimaru Ritsuka pensara por un momento, levantó la mano y sugirió. Ayer tenía tanta prisa que nunca tuve tiempo de echar un vistazo a Uruk. ¿Por qué no aprovechas tu tiempo libre para dar un paseo y comer algo delicioso? En la atmósfera ligeramente aburrida de hoy, Fujimaru Ritsuka quería darle vida a la atmósfera. Al mirar la bulliciosa escena frente a él, Fujimaru Ritsuka sintió la necesidad de intentarlo. Al escuchar esto, la boca de Nero se torció levemente, levantó a la diosa en su mano y no pudo evitar hablar. Aunque tu sugerencia es algo bueno y realmente quiero estar de acuerdo con ella, pero, ¿no crees que es muy inmoral que estemos deambulando por la calle con una diosa? Es más, la apariencia de Ishtar es un poco desagradable. Si Merlin no hubiera estado junto a ellos, todos los demás habrían pensado que Nero y su grupo eran secuestradores, e Ishtar era una niña inocente que fue secuestrada. El guión está casi terminado en la mente de Nero. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka miró a Nero y luego a Ishtar. El interés que finalmente había despertado fue como si le echaran un recipiente con agua fría y todo su cuerpo colapsó instantáneamente. Así es, por primera vez, Fujimaru Ritsuka sintió que esta diosa atada era tan desagradable. Pero la pérdida solo duró un tiempo, y Fujimaru Ritsuka pronto se animó y le dio unas palmaditas en la carita. Entonces regresemos primero. Configure Ishtar primero y veamos si podemos obtener información útil. Al escuchar esto, la diosa que era un trofeo, una cautiva, una persona atada y una tonta que fue nombrada tonta por cierto destello comenzó a resistir, siguió luchando y podía sentir a Ishtar moviéndose en las manos de Nero en ese momento. ¿Qué tan fuerte es tu voluntad de resistir? Afortunadamente, Gilgamesh selló su boca. De lo contrario, habría sido muy vergonzoso para ella gritar a todo pulmón en público. Por eso, Neron casi no dudó. En el momento en que Ishtar se movía, levantó su mano izquierda, le dio forma de espada y comenzó a acumular fuerza. Luego, con un bang, un cuchillo de mano cayó con fuerza sobre la frente de la diosa de Venus superior. No te muevas, o te colgaré en la puerta de la ciudad. Cualquier cosa que Gilgamesh quiera hacer pero no pueda hacer, lo haré por él. ¿Lo creas o no? Se puede decir que Ishtar es una diosa muy arrogante. En muchos sentidos, es mucho más arrogante que Gilgamesh. Al menos es tan dorada que no muestra su apariencia. Por no hablar de armar un escándalo en la tierra que protege porque fulano de tal rechaza su noviazugo. Después de todo, Gilgamesh solo tiene a Enkidu en sus ojos, y tal vez haya otro rey tonto en el futuro, pero por ahora solo debería ser Enkidu. Por lo tanto, ser colgado en la puerta de la ciudad era aún más doloroso para una persona con una fuerte autoestima que ser apuñalado. Como resultado, bajo las amenazas de Nero, Ishtar se volvió honesta y no hizo nada más que mirarla a los ojos. Para ser honesto, si Ishtar todavía sabe maldecir, entonces Nero probablemente tendrá que tener más cuidado al salir en el futuro. Ishtar se calmó y todos regresaron a su destino, la llamada Embajada Caldea, como habían dicho antes. En el vestíbulo del primer piso de la Embajada de Caldea, Ishtar fue arrojado al suelo sin ceremonias por Nerón, y luego una multitud de personas se reunió a su alrededor, mirando a Ishtar como si estuvieran mirando algún tesoro novedoso. Estar rodeado así, con un pequeño tocándolo de vez en cuando con una rama, hacía que Ishtar se sintiera muy infeliz. Pero lo que más preocupa a Ishtar es que nadie en este grupo de chicos la mira con respeto. Esto hizo que Ishtar, que había sido amada por los dioses y respetada por los humanos desde la infancia, sintiera pánico. En ese momento, Ishtar era como una ovejita rodeada de lobos, temblando y tratando desesperadamente de retirarse, pero detrás de ella estaba Nero, un ser que podía someterla. Ella no podía huir sin importar qué. No sé a dónde ir. Correr. Además, ese abominable Jimpika también usó algo especial para sellar su poder divino, y sería imposible desbloquearlo por un tiempo. Como diosa majestuosa, Ishtar ahora está tan avergonzada como quiere. Si fuera posible, incluso querría encontrar una grieta en el suelo y meterse en ella. Desafortunadamente, ella no puede ir a ninguna parte. Ahora Ishtar se sintió agraviada y lágrimas de desgana comenzaron a aparecer en las comisuras de sus ojos. Al ver esta situación, Fujimaru Ritsuka levantó la cabeza, miró a todos y dijo. ¿Qué tal, desatar las ataduras de su boca primero? Después de todo, todavía tengo que hacer algunas preguntas. Simplemente sellarle la boca así no parece poder descubrir el motivo, ¿verdad? Después de escuchar la sugerencia de Fujimaru Ritsuka, Merlin sacudió la cabeza y dijo como si no hubiera nada que pudiera hacer. No, este es el sello del rey Gilgamesh. Es difícil romperlo en mi posición actual. Uh. Justo cuando Merlin terminó de hablar, una luz fría pasó repentinamente y el cuerpo de Ishtar se congeló instantáneamente, como si alguien le apuntara con un arma a la cabeza y no se atreviera a moverse. Luego solo se escuchó el sonido de una espada siendo envainada. Cuando todos recobraron el sentido, el cuchillo en la mano de Nero había desaparecido. Al mismo tiempo, la ligera sujeción en forma de cuerda en el rostro apagado de Ishtar se cayó, se convirtió en puntos claros y se disipó en el aire. En un instante, todos empezaron a sudar frío, incluso Ishtar no fue la excepción. Después de todo, el cuchillo casi estaba balanceándose contra su mejilla. Si la mano de Nero temblaba un poco, se la habrían cortado. No era la cuerda, sino su cabeza. En ese momento, la frustración en el corazón de Ishtar desapareció instantáneamente, y luego una sensación de miedo llenó su corazón. En cuanto al resto de la gente, tras ver la expresión indiferente de Nero, como si nada hubiera pasado, las comisuras de sus bocas se torcieron al unísono. La velocidad de ese cuchillo probablemente no duró ni medio segundo, ¿verdad? Las comisuras de la boca de Merlin se crisparon y, al mismo tiempo, inconscientemente suspiró en su corazón. Como se esperaba de, alguien que fue enviado a esta era por el poder de su presión, capítulo 725 hagamos un trato. Ahora, hablemos. Nero miró a Ishtar con indiferencia, su expresión impasible, como si no supiera que él mismo blandía el cuchillo, y no sabía que si lo hubiera cortado un poco, no sería tan simple como la cuerda. Después de escuchar las palabras de Nero, Ishtar todavía no reaccionó, solo miró a Nero sin comprender, como si no creyera lo que acababa de suceder. No hablemos de la limpieza del cuchillo. Después de todo, Ishtar es la diosa a cargo de la guerra. En realidad no le importan mucho cosas como la decapitación y la muerte. Después de todo, ha muerto tantas veces. Lo que realmente la dejó atónita fue el olor del arma que sintió en el momento en que Nero desenvainó la espada. Era una sensación que Ishtar nunca antes había experimentado, el escalofrío provocado por la indescriptible luz fría. Aunque fue solo por un momento, Ishtar, que estaba más cerca del cuchillo, capturó el aliento del momento. Casi al mismo tiempo, se le ocurrió una idea. ¿Cómo podría este tipo poseer un noble fantasma tan excepcional? Era una sensación aterradora, como si algo pudiera cortarse, e incluso su divinidad pudiera separarse de su cuerpo. Ishtar estaba tan sorprendida que ni siquiera emitió ningún sonido. A los ojos de los forasteros, la diosa de Venus parecía como si estuviera muerta de miedo. Justo cuando todos recobraron el sentido, Ishtar también se recuperó lentamente de sus emociones de sorpresa, miró a Nero con ojos complicados y finalmente respiró hondo. Pregunta lo que quieras, no te lo diré de todos modos. No hubo resistencia ni gritos. En ese momento, Ishtar se volvió sorprendentemente honesto. Se sentó en el suelo como un frasco roto y ya no temblaba como antes. Este comportamiento aparentemente valiente dejó a todos confundidos. Nero también arqueó levemente las cejas, la miró sorprendido y finalmente suspiró. De todos modos, no tengo la intención de obtener ninguna información útil de usted. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si hacemos un trato? Al decir esto, Nero ya se había acercado a Ishtar, se paró al lado de Fujimaru Ritsuka y luego miró al maestro. Nero pudo ver la duda en los ojos de Fujimaru Ritsuka, y luego Nero bajó la cabeza y susurró algunas palabras al oído de Fujimaru Ritsuka. Pronto la duda en sus ojos se convirtió en confianza, y luego sonrió levemente. Asintió, como si esperara la respuesta de Nero. Actuación. Ishtar también tenía un poco de curiosidad, así que levantó la cabeza y preguntó con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué es lo que quieres hacer? Obviamente, Ishtar parecía considerar esta supuesta transacción aún por establecer como idea de las dos personas frente a él. Inmediatamente, Nero asintió y le dijo. Ahora has sido derrotado y capturado por nosotros. Según tus costumbres, ya eres considerado nuestro trofeo, ¿verdad? Por supuesto, también puedes armar un escándalo y decir que esto es una falta de respeto a los llamados dioses y que será castigado por Dios. Mientras hablaba, los ojos originalmente relajados de Nero cambiaron repentinamente, sus ojos instantáneamente se volvieron agudos y su tono se volvió un poco frío. Pero no lo olvides, nuestro grupo de personas no es ni Urug ni gente de esta época. Somos del futuro. No tenemos la llamada fe. Incluso si lo hubiera, no serían ustedes, dioses. Por lo tanto, no uses los mismos métodos con los que tratas a la gente de esta época con nosotros. Esto solo hará que tu estatus como diosa sea inútil. Aunque, después de venir al mundo adherido a este cuerpo, la identidad de Ishtar ha ido perdiendo valor locamente. Tú, Ishtar quiso enojarse instantáneamente, pero al final lo soportó, miró a Nero y a Nero con el rostro sonrojado y susurró con los dientes apretados. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Como pueden ver, en realidad llegamos a esta era solo para salvar al mundo y salvar la historia de la humanidad. Nero levantó levemente las comisuras de su boca, mostrando una sonrisa de planificador, se miró nuevamente con Fujimaru Ritsuka y luego continuó. Y también sé la razón por la que hiciste los llamados contratos de alianza con otras diosas, así que, hagamos un trato. Cambiemos la libertad por su ayuda. De acuerdo con las llamadas reglas de guerra, se puede decir que Ishtar, quien fue derrotado o incluso capturado por Nerón, es el trofeo de su grupo. Incluso Gilgamesh dijo que pueden hacer lo que quieran. Después de todo, él es solo un persona botín de guerra. Si no fuera por su condición de diosa, Gilgamesh probablemente ni siquiera se molestaría en mencionarlo. Entonces, por ahora, como Ishtar cautiva, Nero y otros pueden hacer lo que quieran con ella, como quitarle todas sus propiedades a mostrar sus gemas frente a ella. Nero puede incluso dejarla ser una fuerza de combate en su lado. Por supuesto, si se le pide a Ishtar que ayude como prisionera, probablemente estará de acuerdo, pero no usará todas sus fuerzas. Por lo tanto, Nerón planeó intercambiar su libertad por la ayuda de Ishtar. Después de todo, Nero ya no tiene mucho tiempo que perder. En el pasado, podría haber podido tomárselo con calma y divertirse con Fujimaru Ritsuka y su grupo, pero no ahora. Aunque Gilgamesh dice que Ishtar es una diosa inútil y una diosa estúpida, su poder de combate como sirvienta no puede subestimarse. Además, Ishtar es una persona muy orgullosa y arrogante, por lo que pedirle ayuda con fuerza no tendrá mucho efecto. Además, Ishtar originalmente estaba protegiendo esta tierra, si no fuera por alguna razón, ella habría estado a la vanguardia, ¿verdad? Por lo tanto, Nero discutió con Fujimaru Ritsuka y utilizó una transacción como un paso para permitir que esta diosa arrogante y algo codiciosa renunciara y se convirtiera oficialmente en la diosa que protege a Uruk. Podemos dejarte ir, o incluso dejarte moverte libremente, pero a cambio, tienes que ayudarnos a derrotar a la llamada alianza de las tres diosas. Fujimaru Ritsuka siguió las palabras de Nero y miró a Ishtar con cara seria, aunque su expresión era muy seria, una pizca de expectación brilló en los ojos de Fujimaru Ritsuka. Al ver esto, Ishtar no respondió de inmediato, sino que bajó la cabeza y vaciló. Después de todo, los tratados no se pueden romper tan fácilmente, además, te prometemos que si encontramos gemas, joyas o algo así en el territorio de la otra parte, te lo daremos a ti primero. Este. El corazón de Ishtar volvió a estremecerse. Piensa con claridad después de todo, esas personas ocupan la mayor parte de la tierra, lo que significa que la mayoría de los tesoros de Mesopotamia pueden estar en manos de esos tipos si los derrotamos, esos tesoros dispersos desaparecerán. Las palabras de Nerón fueron como el susurro del diablo, rompiendo la defensa de Ishtar paso a paso, capítulo 726. Ella finalmente se volvió loca. Si Nerón fuera como Gilgamesh, que fácilmente podría sacar una montaña de oro y plata, entonces probablemente simplemente le arrojaría el dinero a Ishtar hasta que aceptara. Según Gilgamesh, la regla de oro de Ishtar es básicamente negativa. Le gusta coleccionar y usar gemas, pero no tiene ninguna conexión con las gemas. Solo puede confiar en las gemas recolectadas y ofrecidas por humanos para satisfacer su necesidad de gemas. En comparación con Gilgamesh, que tiene una regla de oro que le permite recoger oro cada vez que sale, se puede decir que Ishtar es tan lamentable que es lamentable. Pero ahora, en este periodo en el que las guerras están en pleno apogeo y todos tienen demasiado tiempo para cuidar de sí mismos, naturalmente nadie le ofrecerá sus gemas como refugio. En otras palabras, Ishtar es muy pobre ahora. Era tan pobre que incluso usó la magia de las gemas con cuidado. De lo contrario, Nerón no habría podido noquear a Ishtar tan fácilmente en la batalla anterior. Ya sabes, la magia de gemas de Ishtar que puede realizar varios trucos es suficiente para darle dolor de cabeza a cualquiera en esta era. Es posible que incluso Gilgamesh no pueda someter fácilmente a esta diosa Bendus. Pero fue porque no había suficiente fuente de gemas para que Ishtar usara la magia de las gemas generosamente, por lo que Nerón la sometió tan fácilmente. Pero ahora, bajo varios engaños de Nero y Fujimaru Ritsuka, el corazón de Ishtar se conmueve. Al ver que la diosa de Bendus comenzaba a flaquear, Nerón respiró levemente y decidió agregarle algo de emoción. Tengo algunas piedras mágicas aquí, pero no sé si podrán llamar tu atención. Nero dijo misteriosamente, metiendo la mano en el espacio imaginario y luego, lentamente, sacó una bolsa llena de aura mágica y la desdobló frente a Ishtar. Silbido, en un instante, hubo varios sonidos de jadeos por todas partes, porque la bolsa que Nero sacó estaba llena de una especie de tinta azul que era del tamaño de un pulgar y tenía varias imágenes como gemas sin pulir, piedras de colores. Bajo la iluminación de la luz, esta piedra exuda un brillo extraño. No solo eso, todos pueden sentir un poder mágico sin precedentes en esta piedra parecida a una gema. Y este tipo de piedra proviene del núcleo mágico de los monstruos del mundo de las mazmorras, que es la piedra mágica. En el mundo de las mazmorras, el núcleo más fundamental de los monstruos nacidos en las mazmorras es este tipo de piedra mágica, y los aventureros también matan monstruos para obtener este tipo de piedra mágica e intercambiarla por dinero en el gremio, y luego el gremio usa este tipo de piedra mágica y la procesa. Haz algunos artículos. Por ejemplo, algunas lámparas están hechas de esta piedra mágica. Sin embargo, no mucha gente en la mazmorra conocía sus usos muy específicos. Nerón una vez intentó poner poder mágico en esta piedra mágica y descubrió que tenía el efecto de almacenar varias energías. Es solo que Nerón no es de la familia Tosaka y no puede usar magia con gemas, por lo que no la ha usado mucho. En la mazmorra anterior, después de luchar contra Orfeo, Nerón había pensado que podría necesitar este tipo de piedra mágica en el futuro, así que recogió un montón del suelo antes de irse. Después de todo, lo había hecho en ese momento. Se han recogido miles de monstruos y sería un desperdicio si no los recoges. Quizás ahora se le pueda dar algún uso. Nerón no tenía ninguna gema real, pero tenía muchas piedras mágicas como esta. Solo depende de si a Ishtar le gustaría este tipo de piedra mágica. Entonces, Nero vio los ojos de Ishtar y enfocados en la bolsa de piedras mágicas. Sus ojos rojos exudaban un fanatismo sin precedentes. Nero incluso la vio tragar ligeramente. Este, este, este tipo de gema, ¿de dónde sacaste, este tipo de gema? Algunas voces temblorosas salieron de la boca de la diosa Bendus. Nero incluso podía sentir que la otra parte estaba reprimiendo la emoción en su corazón, pero aún así, la otra parte todavía estaba muy tranquila. No preguntes de dónde vino. Solo necesitas responder si esta piedra mágica es útil. Nero pesó la piedra mágica en su mano y dijo esto verbalmente, pero ya sabía por la expresión de Ishtar que la situación era estable. Por supuesto que es útil. Una gema como esta con su propio poder mágico es mejor que esos humanos? No. Es mejor que las gemas producidas en Uruk. Y puedo sentir que la capacidad mágica de esta gema es enorme. Incluso una pieza tan pequeña como un pulgar tiene al menos 5 veces más capacidad que una gema del mismo tamaño. Y más. El efecto de usar este tipo de gema es definitivamente mejor que el de las gemas ordinarias. Esta es mi intuición como diosa. Incluso ese apestoso rey Gilgamesh no necesariamente tiene tantas gemas de esta calidad a mano. Aunque el color no va muy acorde con mi temperamento y estética, pero, ya no tengo muchas gemas a mano, Ishtar estaba tan emocionada que incluso habló más rápido, como una ametralladora, expresando sus puntos de vista sobre esta piedra mágica. Quizás este tipo de piedra mágica no se vea tan hermosa como la piedra preciosa real, pero el efecto que produce este tipo de piedra mágica es mejor que el de las piedras preciosas. Al ver lo que dijo Ishtar, Nerón sintió cada vez más que la situación era estable. Inmediatamente, Nero tomó la piedra mágica y la agitó suavemente frente a Ishtar, pudo ver que los ojos de la otra persona estaban enfocados en la piedra mágica, Nero la llevó hacia la izquierda, y ella miró hacia la izquierda, y luego hacia la derecha. Miró hacia la derecha sin pestañear. Es como ver un gato con un juguete para gatos. Se acabó, esta diosa va a caer, este fue el primer pensamiento de casi todos, y Nerón también era así. Luego mostró una sonrisa, una sonrisa que parecía tan astuta como un zorro. Ya que entiendes el valor de esta piedra mágica, entonces, todavía tengo tantas aquí, mientras hablaba, Nero abrió un pequeño agujero en el espacio imaginario frente a Ishtar, permitiéndole echar un vistazo al interior. Ishtar miró casi inconscientemente, y luego, luego dejó de respirar. ¿Por qué? Ishtar vio una colina hecha de piedras mágicas desde el interior del agujero. La pila de piedras mágicas no era alta, solo cerca de 5 o 6 metros, pero era bastante grande. Se estimaba en unos 50 metros cuadrados. Arroz. Después de todo, las piedras mágicas que hay allí no son todas del mismo tamaño, pero el número probablemente sea de miles. Aunque no es mucho, para el actual Ishtar, si tuviera esta cantidad de piedras mágicas, sería como un multimillonario. En resumen, es muy rico. ¿Estos, son todos tuyos? Ishtar preguntó temblando. Sí, siempre que estés de acuerdo, puedes jugar con estas gemas como desees. Nerón respondió con una sonrisa. ¿Es mentira, eres tú el dios? No es un dios, es un humano, y diablos a medias. Al final, la diosa llamada Ishtar finalmente cayó. Capítulo 727. Chaldea finalmente se puso en contacto. Es una pena que Nerón no tenga dinero. De lo contrario, Ishtar definitivamente diría algo como no quiero estar de acuerdo, pero dio demasiado. Por lo tanto, después de varias discusiones, Ishtar aceptó el trato entre Nero y otros. A cambio, Nero le entregaría la mayoría de las piedras mágicas a Ishtar para que las usara. De todos modos, a Nero no le importaban mucho este tipo de cosas, solo las guardaba por si acaso, por ejemplo, podía cambiarlas por dinero cuando se le acababa el dinero. En cualquier caso, las piedras mágicas tienen una apariencia similar a las gemas, y es posible que no puedas encontrar exactamente las mismas piedras mágicas en otros mundos. En otras palabras, esto es equivalente a un producto de primera categoría en otros mundos, y solo Nerón es el único que tiene. Pensándolo de esta manera, Nero en realidad no es demasiado pobre, ¿verdad? Tal vez, pero pase lo que pase, el trato se cerró y las ataduras de Ishtar se liberaron por completo gracias a Nerón, Merlin y un poco de ayuda de Orfeo. Lo primero que pensó Ishtar después de ser liberada fue ajustar cuentas con Gilgamesh. Después de todo, Hinshinin acababa de burlarse severamente de ella, pero fue detenido por Nero. Aunque le dio la libertad, pero la premisa es que puedes hacerlo bajo los ojos de todos. De lo contrario, a Nero no le importaría romper el contrato y dejar inconsciente a Ishtar nuevamente. Quizás pensando que la piedra mágica en su mano desaparecería, Ishtar lo soportó, pero aún así no dejó de quejarse del comportamiento de Hinshinin. No lo describiré uno por uno aquí. De todos modos, es solo echar la basura. Desafortunadamente, Ishtar es el dios de Uruk, no el dios de Zaun, por lo que la habilidad de hablar basura es la misma. Durante este periodo, Siduri vino en secreto una vez, tal como dijo Gilgamesh, y le pidió a Fujimaru Ritsuka que dejara ir a Ishtar. Quizás consideraba a Gudazi como el líder de este grupo de personas. Sin embargo, cuando vio que Ishtar no había sido lastimada por ellos e incluso podía moverse libremente, Siduri suspiró aliviada y rápidamente agradeció a todos. En cualquier caso, Ishtar es también el santo patrón de Uruk, y uno de los objetos servidos por Siduri y su grupo de sacerdotes, Y. Ishtar parece tener una relación especial con Siduri. Pero Ishtar no dijo nada, ni Siduri tampoco, aunque todos lo vieron, no hicieron más preguntas, después de todo, a partir de ese momento, Ishtar estaba del lado de Chaldea. En realidad, Lord Ishtar que aparece esta vez es un poco diferente de antes. Las palabras utilizadas por Lord Ishtar en el pasado deberían ser más antiguas y arrogantes. Siduri les dijo esto a todos en secreto. De hecho, aunque la reacción y el tono de Ishtar tienen un sentimiento condescendiente, el vocabulario utilizado es sorprendentemente cercano al de una chica moderna. Además, el carácter de Ishtar también ha cambiado un poco. Según Siduri, si fuera la Ishtar anterior, ya sea que fuera atrapada por Nerón y otros, o fuera ridiculizada por Gilgamesh, su reacción sería absolutamente no será tan claro, y mucho menos. Diciendo que ofreceré tu propiedad y me arrodillaré para admitir mi error y luego te perdonaré. Antes, Ishtar debería haber estado pensando en cómo torturar a la persona que la humilló y luego matarla lentamente. No diré nada que definitivamente te haga llorar hasta hacerte llorar. Quizás sea porque la actual Ishtar es una pseudo sirvienta que se manifestó en el cuerpo de una chica llamada Rin, por lo que su personalidad ha sido influenciada por esa chica. Según la memoria de Nerón, parecía haber leído esta introducción. En ese cuerpo, la personalidad de la diosa ocupaba 7 puntos, y los 3 puntos restantes los ocupaba la niña. En otras palabras, no fue que la niña fue reemplazada por la diosa, sino que de repente se convirtió en diosa y las dos personalidades se fusionaron, y Ishtar también explicó esto más adelante. Quizás debido a la influencia, el carácter de Ishtar se ha vuelto mucho más gentil en varios aspectos. Aunque sigue siendo el demonio dorado, al menos no es tan, violento como el verdadero Ishtar. Además, la persona que realmente domina este cuerpo no es Ishtar. Fue la diosa que Nerón vio anoche, la única flor del inframundo. Quizás debido a esto, Ishtar ama a los humanos más profundamente que antes, pero no hay duda de que odia a Hinshinin. Tanto Ishtar como la chica llamada Rin son muy molestas. Incluso en términos de su codicia por el dinero, las dos personas son muy similar. Si fueran internautas turbios, definitivamente dirían que las tres características de la personalidad de Rin deben ser la arrogancia, la codicia por el dinero y la pérdida de control en los momentos críticos. Ishtar realmente encaja con la personalidad del pequeño demonio rojo de Rin. Al mismo tiempo, con los esfuerzos conjuntos de Merlin y Mateo, parecían haber entrado en contacto con el pueblo caldeo. Finalmente conectado, estoy casi muerto de preocupación, en el escudo de Masu, el Dr. Roman miró a Fujimaru Ritsuka y a Masu frente a él con una mirada obviamente aliviada. Hace mucho que no veo al médico. Aunque hace solo dos días que no lo veo, han pasado varias cosas, de todos modos, es fantástico poder estar en contacto con el médico, el director y el propio Da Vinci. Fujimaru Ritsuka y Masu dijeron felices, y luego explicaron brevemente lo que sucedió en los últimos dos días, como conocer a Merlin, conocer a Gilgamesh y derrotar Ishtar. También convertiste a sus enemigos en amigos y, al mismo tiempo, estaba el problema de Nero. Sin embargo, Fujimaru Ritsuka no dijo mucho sobre Nero, solo lo mencionó brevemente. Quizás tenía sus propias consideraciones, pero en cualquier caso, esto fue algo bueno para Nero, ella y Chaldea. Entonces, el Dr. Roman se emocionó cuando escuchó el nombre de Merlin. Incluso le hizo todo tipo de sonidos de incredulidad y menosprecio a Merlin, lo que hizo que Merlin sonriera amargamente. Originalmente quería responder algunas palabras, pero después de que Fufu saltó en la cara y lo golpeó, Merlin se volvió honesto. Pasaron todo tipo de cosas, pero es bueno estar en contacto. Me alegro de que estés bien. El Dr. Roman habló en un tono muy gentil. Era obvio que estaba realmente preocupado por la seguridad de Fujimaru Ritsuka y Masu. Incluso el director que fue rescatado por Nero y convertido en un niño no pudo evitar sentirse preocupado. Suspiré. Dos veces. Después de obtener el contacto, las dos partes intercambiaron información entre sí, y luego Chaldea también invirtió algunos recursos aquí y el contacto terminó. Después de un rato, pronto oscureció y Siduri también visitó nuevamente la embajada Chaldea. Pero esta vez no vino sola, la siguieron varias personas que no parecían estar vestidas en esta época. En otras palabras, tres seguidores. Capítulo 728. ¿Se puede llamar robo a lo de una diosa? Por la noche, en el vestíbulo del primer piso de la caverna, todos levantaban sus copas de vino, chocaban sus copas y gritaban vítores. Entonces toneladas de sonidos resonaron por todo el salón. La mesa estaba llena de todo tipo de carnes y frutas. Unas cuantas velas iluminaban la noche oscura. Aunque no era muy brillante, era suficiente para iluminar la mayoría de las cosas frente a ti. Cosa. Frente a la mesa, Fujimaru Ritsuka, el maestro de Chaldea, se sentó en la posición central, similar a donde se sentaba el maestro, mientras Masu se sentaba a su izquierda, seguido por Opis, Winnie, las dos pequeñas damas dragón, luego Ishtar y Nero. Sentados frente a Nero y los demás, al lado derecho de Fujimaru Ritsuka, hay tres nuevos invitados, una es una chica vestida como una armadura samurai con un taxi en la cintura y la otra es como una pistola. Mango, vestido como un monje, y un hombre musculoso que parece un guerrero espartano. Por supuesto, este espartano no es la familia espartana del mundo de Devil Maykri, sino el tipo de espartano que viste un chaleco blindado, pantalones sin entrepierna y sandalias y grita esto es Esparta. Y estas tres personas ya se presentaron una vez, a saber, Jinete, Ushuakamaru. Este es un nombre juvenil, tal vez algunas personas no hayan oído hablar de este nombre, pero si mencionas el otro nombre de la otra persona, se puede llamar un nombre famoso. Es un trágico comandante militar conocido por todos en Japón. Es uno de los comandantes militares más famosos de la historia japonesa. Es descendiente de Genji, quien aprendió el arte de la guerra y las artes marciales de los Tengu a la edad de once, Minamoto no Yoshi a través. Luego está Lancer, Musashi Bobenkei. Es el seguidor histórico de Minamoto Yoshitsune, el monje soldado más famoso de la historia japonesa, que es a la vez ingenioso y valiente. Incluso las generosas historias del Kabuki y Horuri modernos todavía prefieren su imagen, con respecto a su establecimiento como Nioh y su llanto. Siguen circulando hasta los tiempos modernos y son bastante famosos. Y Leónidas, que también es Lancer. El rey de Esparta en la Antigua Grecia, el héroe de la Antigua Grecia que luchó contra la invasión persa y los 300 guerreros espartanos que resistieron al ejército de 100.000 persas en las Temópilas, fueron dirigidos por él y se puede decir que son guerreros espartanos famosos. Y los tres, al igual que Merlin, eran los sirvientes convocados por Gilgamesh para proteger la línea del frente. Ahora era hora de cambio de turno, por lo que ayer regresaron corriendo de la línea del frente. Tan pronto como llegaron hoy, fueron recogidos. Por Gilgamesh en el camino. Mish hizo arreglos para ir a la embajada caldea. En cuanto a por qué aparecen sirvientes de la misma clase, después de todo, esta no es una guerra del santo grial ortodoxa. Naturalmente, no habrá una sola clase de sirvientes. Es bastante normal que aparezcan sirvientes de varias clases. Por ejemplo, Ana, que siguió a Merlin, también era una Lancer, y Nero afirmó ser un espadachín, pero no sabía si había sirvientes de la clase espadachín. Aja. Solo he vivido para esta copa. Merlin, que estaba sentado justo enfrente de Nero, bebió la cerveza de su vaso de un sorbo, se secó las comisuras de la boca y se sintió como un tío sociable en un izacaya. Señor V, ¿le gustaría tomar una copa también? Dicho esto, Merlin también tomó la botella que contenía cerveza y con entusiasmo alcanzó la taza en la mano izquierda de Nero. Nero cubrió la boca de la taza con la mano casi instantáneamente, lo miró y luego dijo a la ligera. No bebo. El alcohol solo me adormece los nervios. Ahora necesito estar despierto en todo momento, así que olvídalo. Aunque el cuerpo actual de Nero no importa incluso si bebe alcohol, nunca ha tocado cigarrillos con alcohol ni nada por el estilo. Mantiene la fina tradición de la familia Spartan, que es comer pizza y helados de fresa. Además, de hecho, la tecnología de elaboración de cerveza de esta época no era muy buena, con solo mirarla sentí que no se veía muy bien y probablemente tampoco sabía muy bien. Por cierto, el propio Nero casi olvidó que en realidad había perdido el sentido del gusto, tal vez beber estos vinos era similar a beber agua hervida, y tal vez incluso el agua hervida tenía algo de sabor. Al escuchar esto, Merlin quedó atónito por un momento, luego mostró una sonrisa impotente y se tocó la nariz. No hay necesidad de ser tan serio. La vida está para disfrutarla Merlin, no expreses tus pensamientos vergonzosos. Ana, que estaba sentada junto a Merlin, sostenía un vaso de leche, levantó la cabeza y lo miró, luego se quejó ligeramente. Al mismo tiempo, ella también parecía querer intentarlo, pero no se atrevía. Así es. Obviamente eres solo un humano, pero eres más serio que un dios. ¿No estás cansado de ser un ser humano? Sentado junto a Nero, Ishtar devoraba su comida en un estallido de ira y ocasionalmente miraba a los sirvientes frente a él. Hablando de eso, la diosa de Venus casi se peleó con los tres sirvientes de caballería en el lado opuesto hace un momento. Después de todo, Ishtar todavía era un pilar de la alianza de las tres diosas antes de esto, por lo que naturalmente se encontró con los tres sirvientes de caballería en la línea del frente, y Ushu Akamaru y los demás también consideraron a Ishtar como su enemigo al principio. Si no hubiera sido por la explicación de Siduri, Fujimaru Ritsuka y los demás, probablemente habrían destruido esta caverna, ¿verdad? Por lo tanto, Nerón ahora también se hace cargo de la responsabilidad de proteger a Ishtar. Después de todo, entre los varios sirvientes presentes, Nerón es el único que puede someter a esta diosa violenta. Después de escuchar lo que dijo Ishtar, Nerón la miró, luego se sirvió un vaso de agua hervida, tomó un sorbo y dijo. ¿Quieres emborracharme y luego quitarme en secreto todas mis piedras mágicas, verdad? Tan pronto como dijo estas palabras, las manos de Ishtar de repente se pusieron rígidas, giró la cabeza de forma antinatural y tartamudeó. ¿Cómo, cómo, cómo es posible? Yo, yo también soy una diosa después de todo, ¿cómo, cómo pude hacer algo tan descarado? ¿Sí, sí? Así es, no puedo hacerlo. Solo estoy tratando de persuadirte, es cierto. Eso es. Ishtar demostró plenamente lo que significa ser irracional, débil y muy culpable. Nero no pudo evitar poner los ojos en blanco. Te creo. No sé qué diosa ni siquiera movió los ojos cuando vio la piedra mágica. Incluso comió y bebió en mi espacio. Al escuchar esto, la cara de Ishtar se puso roja de inmediato, y luego giró la cabeza y replicó bruscamente. ¿Quién, quién comió y bebió en secreto? No comí ni bebí en secreto. Además, si tú, un bastardo de pelo blanco, no me hubieras arrojado y encerrado durante tanto tiempo, habría estado volando por ahí. Si no vuelo, no consumiré poder mágico. Si no consumo poder mágico, no necesitaré reponerlo, y. Eso de la diosa, ¿se puede llamar robar? Eso se llama disfrutar del tributo, no hubo refutaciones serias, pero sí muchas verdades torcidas y se utilizó mucho vocabulario moderno y popular. Tales palabras hicieron que la boca de Nerón se torciera. Es realmente, problemático en todos los sentidos de la palabra, ¿quién crees que está en problemas? Quien lo merezca será quien es. Exclamación de cierre 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 Capítulo 729 No soy yo, puede que sea un espíritu de sapo. Después de permanecer en Uruk durante unos tres días, Fujimaru Ritsuka y los demás están casi familiarizados con los sirvientes convocados por Gilgamesh, especialmente en un lugar como Fujimaru Ritsuka que puede hacerse amigo de casi todo el mundo, y con esa personalidad particularmente contagiosa, Ushuakamaru y los demás. Los tres sirvientes caballeros casi consideraban a Fujimaru Ritsuka como su maestro. Eishita también firmó un contrato temporal con Fujimaru Ritsuka al día siguiente, convirtiéndose temporalmente en sirviente de Gudazi. Este contrato puede rescindirse después de que la alianza de las tres diosas sea completamente derrotada. Pero para entonces todo podría haber terminado. Nerón también era muy digno de confianza. Después de firmar el contrato, le entregó parte de las piedras mágicas que poseía a Ishtar. Después de ver el montón de piedras mágicas, la diosa Venus se transformó completamente en una adicta al dinero, diciendo que se negaba a desprenderse de la magia. Piedra para cualquier cosa, e incluso dijo que quería dormir sobre la piedra mágica. Luego, al tercer día, Gilgamesh convocó nuevamente a Fujimaru Ritsuka, Nero y otros. Ishtar dijo que no quería ver al arrogante y poco entusiasta, por lo que no fue con él y decidió quedarse en la taberna. Lee estaba jugando con su piedra mágica. En cuanto a Nero, que también tenía el trabajo de monitorear a Ishtar, se quedó para vigilar a Ishtar y evitar que volviera a causar problemas. Opis y Winnie estaban jugando afuera de la puerta. Por supuesto, Winnie jugaba mayormente sola, mientras Opis observaba en silencio. Nero se sentó en las escaleras y miró a las pequeñas niñas dragón afuera de la puerta. Ishtar, por otro lado, estaba sentada en el salón o encima de su arca. Déjame decirte, no tienes que mirarme todo el día, ¿verdad? Ishtar jugó con la piedra mágica en su mano, tratando de introducirle varios poderes mágicos para distinguir las propiedades de estas piedras mágicas. Al mismo tiempo, Ishtar le dijo en voz baja a Nero, que estaba descansando con los ojos cerrados. En los últimos dos días, Nero había estado mirando a Ishtar. Ni siquiera de noche descansaba. Se sentaba en silencio en el pasillo del primer piso, observando los movimientos de Ishtar con su propia percepción. Después de todo, hay más de una personalidad en esta diosa y, en cierto sentido, la otra diosa es un poco más problemática que este adicto al dinero. Además, Nero también había luchado contra el oponente una vez antes. Aunque era sólo una prueba simple, Nero no estaba seguro de haber dejado alguna mala impresión en el oponente. Sin embargo, la flor del inframundo no pareció aparecer en los últimos dos días, no sé si fue porque Nero vio su identidad y no quiso salir. Pero pase lo que pase, Nero no puede tomárselo a la ligera. Entonces, después de que Ishtar terminó de hablar, Nero abrió los ojos, la miró y dijo con calma. Aunque firmaste un contrato con nosotros, todavía no confío en ti. Al menos por ahora, no confiaré en ti tan fácilmente como Ritsuka. De todos modos, también eres un notorio alborotador. Si no te vigilo, Dios sabe qué problemas causarás. Aunque la Ishtar actual no es tan violenta y asesina como la original debido a la influencia de la chica del futuro, Ishtar sigue siendo la Ishtar mítica, no importa cómo cambie, en términos generales, el personaje está ahí. Sería extraño que Nero pudiera confiar en ella tan fácilmente. Y después de experimentar tantas cosas, Nerón también entendió que a veces no se podía confiar plenamente en las cosas que tenía en la memoria, de lo contrario no habría sufrido un revés tan grande. Incluso traer a Opis con él fue porque Nero no confiaba completamente en ella, así que era mejor mantenerla así que ponerla en otro mundo. Después de escuchar el tono impasible de Nero, que sonaba como sarcasmo, varios símbolos rojos de ira aparecieron en la frente de Ishtar. La apretó con fuerza con la palma y la hizo click. La piedra mágica fue aplastada en pedazos. Eres realmente molesta, como Kimpika. Gracias por el cumplido. Nerón respondió rotundamente. No te elogie. Bastardo de pelo blanco. Ishtar casi estalló de ira, su largo cabello negro flotaba como un gatito con pelo explosivo, desafiando la física. Al ver esto, Nero levantó ligeramente las comisuras de la boca, cruzó las manos sobre el pecho, levantó la barbilla y dijo. Hablando de eso, ¿cómo vives aquí? No debería ser mejor que tu templo, ¿verdad? No intentes cambiar de tema, imbécil. Obviamente, sabiendo que Nero estaba cambiando de tema deliberadamente, Ishtar no tenía forma de lidiar con el cabello blanco frente a él. Tal vez tenía miedo de los métodos extraños de Nero, o tal vez fue por su propia promesa, por lo que Ishtar solo podía mirar. Lo miró ferozmente y dijo enojado. No te molesto para que te preocupes por esto. Tengo mucha experiencia durmiendo en la naturaleza. Solía escabullirme a jugar sin decírselo al padre Dios, y dormía en todas partes. Así es. Después de todo, eres una diosa amada por los dioses. ¿Qué no puedes hacer? Al escuchar esto, Nerón también dijo algo gracioso. En cualquier caso, esta diosa llamada Ishtar es una alborotadora en todos los sentidos, ya sea para Gilgamesh o para todos los demás. TCH, en realidad eres como Jimpika, siempre eres despiadado en tus palabras. Ishtar frunció los labios y dijo muy triste. El uno al otro. Nero respondió encogiéndose de hombros. Luego, los dos se quedaron en silencio y la atmósfera se volvió un poco rígida. Nero no tenía mucho que decirle a Ishtar, y supongo que la otra parte estaba más o menos igual. La atmósfera estuvo estancada durante casi un minuto, parecía que Ishtar no podía soportar la atmósfera, así que se volvió hacia Nero y le preguntó. Oye. Baimao, ¿quién eres? Ishtar ha querido hacer esta pregunta durante mucho tiempo. En su opinión, los métodos de Nerón definitivamente no eran tan simples como los de un sirviente común. Por ejemplo, el extraño método utilizado para dejar la inconsciente y el aura aterradora que exuda el cuchillo. Ninguno de estos son los medios disponibles para los sirvientes comunes y corrientes. Al escuchar esto, Nero la miró con una media sonrisa. ¿Entonces qué piensas, quién soy y yo? Es absolutamente imposible ser un sirviente corriente. Ishtar dijo con un tono positivo. Creo que Himpika y el mago de las flores también lo descubrieron, pero Fujimaru Ritsuka y las otras niñas no lo descubrieron. Tengo curiosidad, ¿por qué no preguntaron? ¿Entonces preguntaste? Nero sonrió levemente y preguntó. Así es. Ishtar asintió, de hecho tenía mucha curiosidad sobre la verdadera identidad del hombre de pelo blanco frente a ella. Después de escuchar esta afirmación, Nero lentamente volvió la mirada y miró hacia afuera, con una mirada ligeramente complicada brillando en sus ojos. En realidad, yo también quiero saber la respuesta. Ni siquiera sé quién soy, y también estoy durando de quién soy, o quién podría ser yo. ¿Soy realmente yo? Quizás no soy yo, soy un espíritu de sapo. Soy una persona sin pasado ni futuro. Incluso si desaparezco en este mundo, nadie podrá encontrarme. Nero dijo con calma algunas palabras que hicieron que Ishtar sintiera que el significado no estaba claro, dejando a los oyentes confundidos. Entonces, ¿dónde está Fujimaru Ritsuka? ¿No puede averiguarlo? No sé por qué, Ishtar hizo esa pregunta inexplicablemente, e incluso ella se sintió un poco desconcertada. Nero quedó atónito durante unos segundos y luego sonrió impotente. Quién sabe, tal vez encontremos algo, tal vez no encontremos nada en absoluto, después de decir eso, Nero nunca volvió a hablar y solo miró al cielo afuera en silencio, mirando la banda de luz en el cielo. Así, ambos se quedaron en silencio, e incluso las pequeñas damas dragón que estaban jugando se quedaron en silencio. El tiempo pasó así poco a poco, y pronto se oyeron algunos pasos afuera de la puerta, y Nero también sintió que habían regresado. Fujimaru Ritsuka y otros se ausentaron durante casi tres horas y cuando regresaron trajeron la noticia de que Gilgamesh había aceptado la propuesta anterior. En otras palabras, la cooperación ha comenzado oficialmente. Capítulo 730. Salida hacia la última línea de defensa de la humanidad. Lo primero que debes visitar es el Frente Absoluto de Warcraft, Babilonia, que se conoce como la última línea de defensa de la humanidad y también es el mayor y último bastión que protege a la humanidad. Como se le propuso anteriormente a Gilgamesh, Chaldea y Uruk cooperaron, Gilgamesh se encargó de resistir el ataque de los monstruos, mientras que Fujimaru Ritsuka y otros se encargaron de explorar el lugar colocado por Saromón, el santo grial de los tiempos. Y Fujimaru Ritsuka y otros también tienen un objetivo claro, que es formar parte de la alianza de las tres diosas, conocida como la diosa de Warcraft. Según la inteligencia, los Warcraft de esta época, es decir, los Warcraft que atacaron a Uruk y los Kenero y otros encontraron en el camino, fueron todos creados por la diosa de Warcraft. Como se mencionó anteriormente, la llamada alianza de las tres diosas estaba unida por los dioses de los tres pilares para atacar la tierra a su manera. En cuanto a su propósito, parece ser una competencia para ver quién primero rompa a Uruk y le quite el santo grial de la mano a Gilgamesh obtendrá la tierra de Uruk. En otras palabras, aunque las tres diosas están aliadas, no cooperan, sino que sólo actúan para sus propios fines. El método de la diosa de Warcraft es, naturalmente, seguir creando naves de guerra, atacar a los humanos y corroer la tierra. A juzgar por la situación actual, es probable que la diosa de Warcraft sea la más oscila hacia los humanos y la más agresiva, y también es la líder de la alianza de las tres diosas. Entonces, el santo grial colocado en esta era por el llamado rey mágico probablemente esté en manos de la diosa de Warcraft. Al menos, esa es la suposición más probable en este momento. Los tres sirvientes de caballería responsables de la defensa también se estaban preparando para partir hacia el frente de Warcraft mañana, por lo que Fujimaru Ritsuka decidió actuar con ellos mañana. Primero, debes ir al frente de Warcraft para poder explorar desde el frente de Warcraft. Pero el objetivo general ya está determinado, y el resto está a la espera del viaje a Babilonia para ultimar los detalles. Entonces, al amanecer del día siguiente, todos hicieron las maletas y partieron con las tropas. Según el contrato, Ishidara ahora se ha convertido en el lado de Fujimaru Ritsuka. Aunque no puede revelar algunas cosas sobre la alianza de las tres diosas, aún puede dar otra información, como la ubicación aproximada de las otras dos diosas pilares. En ese momento, Ishidara estaba sentada en su propio hidroavión, volando en el cielo con el pretexto de comprobar el camino por delante, pero en realidad, era como una niña en un viaje, volando tranquilamente mientras tarareaba una canción incomprensible. Abajo, Nero y otros no tenían equipaje a mano. Después de enterarse de que Nero tenía un espacio imaginario donde se podían colocar artículos, la mayor parte del equipo y suministros de todo se colocaron en Nero. Todo lo que quedó fueron algunos suministros de emergencia. Como agua, comida seca y sus respectivas armas. Como se esperaba de Fujimaru Ritsuka-sama, incluso un ser como la diosa Ishidara puede convertir a los enemigos en amigos. Al mirar a Ishidara volando en el cielo, Ushuakamaru dejó escapar una carcajada, luego miró a Fujimaru Ritsuka con admiración y dijo. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka agitó la mano, se rascó la mejilla con cierta vergüenza y respondió. No, en realidad no lo hice yo. La mayor contribución la hizo sabré. Yo solo fui responsable de firmar el contrato. Mientras decía esto, Fujimaru Ritsuka dirigió su mirada hacia el frente del equipo, donde Nero parecía llevar una capucha para protegerse del sol, y sonrió levemente. Fujimaru Ritsuka sabía muy bien que si Nero no hubiera sometido a Ishtar antes, tal vez ni siquiera tuvieran la oportunidad de comunicarse con Ishtar, y mucho menos ganárselo y convertirlo en un compañero de equipo de su lado. Además, Fujimaru Ritsuka no era el tipo de persona a la que le gustaba el utilitarismo, así lo explicó. Al escuchar esto, Ushuakamaru también miró y dijo de inmediato. Ese adulto debe haber sido un hombre fuerte durante su vida. Aunque parecía muy relajado, podía sentir que su estado era tenso todo el tiempo, como si tuviera que hacer frente a varias emergencias. No hay que aflojar. Si no fuera un ejército amigo, también me gustaría competir con una persona tan fuerte. Al decir esto, Ushuakamaru levantó el largo cuchillo en su cintura, con una sonrisa ansiosa en su rostro. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka sonrió, pero antes de que pudiera decir algo, el monje soldado que había estado siguiendo a Ushuakamaru habló en silencio. Ushuakamaru-sama, por favor no sea obstinado. Sí, sí, sí Ushuakamaru frunció los labios como si fuera superficial, sostuvo su cabeza y la levantó. Al ver esta situación, Fujimaru Ritsuka se sintió un poco raro y miró a Mash junto a ella, luego trotó hacia Nero. Mirando a las dos pequeñas damas dragón saltando, no pudo evitar preguntar. Un, ¿está realmente bien traerlos contigo? Aunque Nero había dicho antes que Opis era muy fuerte, e incluso él no estaba completamente seguro de derrotarlo, Fujimaru Ritsuka todavía estaba un poco preocupada. Después de todo, en sus ojos, estas dos pequeñas niñas dragón se veían así. Una niña de 11 o 12 años. Al escuchar esto, Nero la miró y dijo a la ligera. Ellos se cuidarán a sí mismos. Si no pueden cuidar de sí mismos, entonces Opis no será Opis. Aunque en términos de vida, Opis puede ser como una persona discapacitada que necesita guía o cuidado, pero en términos de combate, si es Opis, puede que haya tantas personas en el mundo que puedan derrotarla como una bocetada. Entonces Nero se sintió bastante aliviado de dejar que Winnie siguiera a Orpeus. Además, Nero también necesitaba vigilar a Orpeus para evitar que ella causara algo. Parece que tienes mucha confianza en ella. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka asintió como si entendiera y luego volvió a preguntar. Opis es realmente muy poderosa. Para someterla, hice un gran esfuerzo para apenas derrotarla. Nero sonrió y respondió. Aunque su tono era muy relajado, solo él sabía qué precio pagó Nero para derrotar a Opis. Al menos, no creo que nadie pueda someterla fácilmente en la situación actual. Después de todo, ella es un dios dragón infinito, y no hay muchos seres a los que se les pueda llamar dioses dragón. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka asintió y estaba a punto de continuar hablando, pero Nero levantó la mano para detenerla y al mismo tiempo sostenía la espada fantasma en su mano derecha. Algo se acerca, no muchos en número, pero tampoco pequeños en tamaño. Debería ser un monstruo. Gracias por ver el video.